Buenas soy Cenovel si espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, el asiento infinito de los héroes. Autor, Cielo de la Ciudad, Capítulo 1120 Avance, No pretendas estar muerto, Shidian Yang Luo, quieres atacarme sigilosamente confiando en este pequeño truco, no crees que has perdido la faz de tu mundo fantasma supremo. De pie sobre el mar de sangre en el vacío, Moen miró al dios demonio con forma de cadáver del mar de sangre debajo, y dijo con desdén, tal vez la gente común sea asesinada por oponentes que fingen estar muertos debido a descuido, pero con su fuerza, es una broma si no puedes saber si tu oponente está muerto o no. Efectivamente, tan pronto como cayeron las palabras de Moen, el mar de sangre debajo explotó, y el brazo restante del dios demonio recogió la espada larga que había caído en el mar de sangre y la apuñaló. Moen permaneció sin cambios, apretó a Bingley y Gille con ambas manos y avanzó con fiereza. Auge. Como un trueno de verano, dos espadas, una grande y otra pequeña, chocaron nuevamente. La figura de Moen flotó hacia atrás, pero rápidamente estabilizó su cuerpo. Por el contrario, el dios demonio arrojó la espada larga en su mano debido a su herida y prisa. Y luego cayó de nuevo en el mar de sangre. Al momento siguiente, el ruido mezclado con llama de los diez templos volvió a sonar. Tu pequeño fantasma, admitimos que te subestimamos, este tipo de pequeño truco realmente no puede engañarte. Levantándose lentamente del mar de sangre, las heridas del enorme dios demonio se recuperaron a una velocidad visible a simple vista, los baches en su cuerpo desaparecieron e incluso el brazo roto tenía tendencia a volver a crecer. Pero debemos ganar al final. En este mar de sangre, somos existencias inmortales. Llamas fantasmas escarlatas salieron disparadas de los ojos feroces, y la figura alta del dios demonio apareció frente a Moen nuevamente, y al mismo tiempo lo golpeó nuevamente, con una expresión indescriptiblemente engreída en su rostro, como si estuviera seguro de victorioso. Moen negó con la cabeza, esquivando el golpe del dios demonio con un destello de su cuerpo, pero sonrió con desdén en su rostro. Si has refinado todo el mar de sangre, entonces tal vez realmente no tenga nada que ver contigo. Después de todo, no soy tan capaz de destruir todo el mar de sangre. ¿De verdad crees que eres invencible? De hecho, cuando vio por primera vez a Ian Luro del Palacio X invocando al dios demonio del mar de sangre, se sorprendió mucho, porque la imagen de la otra parte era muy similar al gran dios del mundo prehistórico que afirmaba que el mar de sangre nunca se seca y el río Styx nunca muere. De acuerdo con la tendencia de la convergencia del mundo de los inmortales de alto nivel, si este dios demonio tiene la misma habilidad que el oponente, entonces Moen realmente tiene que considerar la cuestión de huir. No es que realmente no haya manera, si es despiadado, no es que no pueda deshacerse del mar de sangre, la fuerza actual de Moen está a solo una delgada línea de distancia de la tierra santa en el otro lado. Incluso en términos de poder espiritual y velocidad de recuperación, es suficiente compararlo con un santo es solo que no hay un gran poder de un sabio para actuar en nombre del cielo y pronunciar la ley. El rendimiento máximo es un poco peor. La clave es que el mar de sangre en sí mismo también tiene el poder de recuperación. Si Moen quiere refinar el mar de sangre, solo puede molerlo un poco. Al final, tomará cientos de años, hay demasiados variables, sin mencionar el reino de dios de este mundo, solo tocar la raíz de la reencarnación durante mucho tiempo es suficiente para que el cielo del mundo, que es el origen del mundo, se dé cuenta. Eso definitivamente valdría la pena, y huir era la mejor opción. Sin embargo, Moen tuvo bastante suerte. Aunque Ian Lu de los Diez Palacios convocó al dios demonio del mar de sangre, que era muy similar al antepasado de Styx, los dos eran fundamentalmente diferentes. El primero refinó el mar de sangre en su clon, y los cuatrocientos de millones de dioses de sangre, si no te deshaces del mar de sangre, realmente no puedes matar al oponente, y este último solo usa el poder de la formación para usar el poder del mar de sangre para su propio uso. El contacto naturalmente matará a la otra parte, y esta es probablemente la razón por la que llama de los Diez Palacios, tiene una formación tan extraña y tiene que someterse a los dioses. Debes saber que el emperador Fuxi es famoso por sus formaciones entre los tres emperadores. Incluso Moen, que estaba en la formación Bagua, tenía que admirarlo. Si Ian Lu de los Diez Palacios se atreviera a rebelarse, habría sido eliminado hace mucho tiempo. La figura se retiró rápidamente, frente al dios demonio que corría directamente hacia él como un hombre imprudente, Moen juntó las palmas de las manos y dejó escapar un fuerte grito. Al momento siguiente, una enorme columna de fuego como un sol abrasador salió disparada del mar de sangre, penetrando a través de todo el mundo de los fantasmas. Esa luz deslumbrante, esa llama abrasadora barrió toda la neblina en el mundo de los fantasmas en un instante, y tiñó el cielo originalmente oscuro y rojo sangre en un rojo dorado. Afectados por esto, innumerables almas muertas en el mundo de los fantasmas comenzaron a temblar. Los fantasmas débiles incluso se postraron en el suelo, miraron el magnífico y vasto cielo de llamas y adoraron. La luz y el calor, ambos son la némesis de las almas muertas, y si todo el mundo fantasma está envuelto en él, el que controla la vida y la muerte de cientos de millones de almas muertas en el mundo fantasma es una existencia más impresionante. Que Ian Ludo deje que los soldados fantasmas y los soldados sobre el noveno piso den la espalda y se rindan. Es solo que Moen no prestó atención a esto en este momento. En la luz abrasadora y el fuego, sus ojos de repente se convirtieron en un misterioso cielo estrellado, y todos los nodos ocultos del dios demonio gigante aparecieron en él, convirtiéndolo en una sonrisa formada en la comisura de su boca. Dragón de fuego profundo de las ocho desolaciones, ve. Acompañados por un grito bajo, nueve dragones gigantes llameantes de cien pies de largo salieron corriendo de la columna de fuego y luego mordieron las nueve partes del dios demonio de un solo bocado. ¡Maldita sea! Llama de los diez palacios gritó con horror, manipulando al dios demonio para luchar desesperadamente. Puede que otros no lo sepan, pero saben muy bien que los dragones de fuego convocados por Moen son tan venenosos que cada uno de ellos los muerde. De la gran formación, si el número no fuera uno menos, acababan de terminar. Sin embargo, esta lucha está condenada a ser inútil. De repente, el dios demonio tiene un cuerpo enorme y una fuerza infinita, pero los nueve dragones de fuego no son vegetarianos. Las llamas quemaron continuamente el cuerpo de la otra parte, causando que nubes de niebla de sangre se evaporaran del cuerpo. Enorme cuerpo del dios demonio. Vamos. Vamos, chico. Acordamos tu propuesta anterior. Revelemonos juntos contra el reino de dios. Con tu fuerza y la mía, estamos destinados a unificar los seis reinos. La situación empeoró, al ver que la lucha era infructuosa, Shidia Mianlu entró en pánico y le gritó a Moen. Aunque uno de los diez nodos de la formación no ha sido atacado, y la formación Stixblot sea no ha sido violada, no pensarían ingenuamente que Moen no podría encontrarla. Sin embargo, ante esta respuesta, Moen negó con la cabeza. Es tarde. Quería cooperar antes, pero te negaste. Esto me hace pensar que es mejor elegir algunos fantasmas obedientes para que se hagan cargo después de matarte. De todos modos, necesito el número de fantasmas, no a los diez que están en el camino. Por cierto, ¿no quieren robar Zuldevourer? ¿Se los daré? Soltó y se tundere tribulación, hizo una huella con ambas manos y Moen señaló al enorme dios demonio. Al momento siguiente, en el templo de la impermanencia más cercano, un chorro de luz negra estalló en el techo y se precipitó rápidamente. El palo negro corto se insertó desde la parte superior de la cabeza del dios demonio y finalmente penetró directamente a través del punto sobre su cabeza. ¿Dónde estaba el último nodo de la formación Stixblot? O sea, se encuentra. No. De los diez palacios emitió una voz asustada e inhumana, pero fue inútil. Bajo la acción de las llamas y el poder devorador, el enorme cuerpo del dios demonio se desintegró como la intemperie, revelando la blancura del alma en el interior y el cuerpo temblando. De los muertos. Capítulo 1121 Perseguir. Reino de Dios, en el vasto y brumoso mar de nubes, se está llevando a cabo una persecución de vida o muerte. Las dos oleadas de personas son como meteoritos en el cielo, yendo y viniendo entre capas de nubes y niebla, mostrando sus figuras de vez en cuando, luces de espada, técnicas inmortales se complementan entre sí. Un grupo voló al frente, alrededor de cientos de personas, todos de pie sobre espadas voladoras de manera uniforme, vestidos con túnicas largas azules y blancas, obviamente eran de la misma secta, en este momento se veían aterrorizados y desesperados, se alinearon en una formación caótica como las moscas sin cabeza hacia el frente vuelan lejos. En la otra ola, solo había una docena de personas en sus primeros años, que vestían todo tipo de armaduras exquisitas, pero sus expresiones eran sorprendentemente las mismas. Todos eran tan indiferentes y despiadados. Bajo el liderazgo de los dos líderes, se alinearon. Como gansos chace hacia la persona en frente. Hay más personas en un lado y menos personas en el otro, pero la situación es sorprendentemente unilateral. Aunque hay muchas personas en el frente que están siendo perseguidas, no tienen la capacidad de defenderse. Solo saben cómo ir. En un apuro. Ocasionalmente, una o dos personas dispararán detrás de ellos. Una espada voladora, o un hechizo inmortal, pero no tiene ningún efecto, y es fácilmente resuelto por los perseguidores detrás de él. Por el contrario, esos perseguidores son extremadamente poderosos, y pueden golpear a través del cielo con solo levantar sus manos y pies. El ataque podría llevarse a un grupo de discípulos de la secta, corriendo al frente con un solo barrido. Si no hubiera tenido escrúpulos y se hubiera quedado muy atrás, y no avanzó, podría haber aniquilado a los cientos de personas que huían al frente. Pero aún así, con el paso del tiempo, las bajas de los fugitivos aumentaron y la formación se hizo cada vez más delgada. Maldita sea. Perro de los dioses, ¿cómo te atreves a intimidarme? Xi y Xuanyan. Al ver a otro discípulo en alza de la secta Kiongwa caer del cielo y caer silenciosamente en el reino de Dios que tanto había anhelado, Xuanyan Xiao, que había estado volando al frente del equipo, finalmente no pudo soportarlo más. Rodando y girando, corrió hacia los perseguidores protos detrás de él. Después de solo unos días de verse, la apariencia de este último ha cambiado mucho. Hay una mirada feroz entre sus cejas, un toque de rojo oscuro en el color de su cabello, y el temperamento original de Hada libre y fácil ha desaparecido por completo. En cambio, hay una mirada a la luz feroz permanece alrededor del cuerpo, lo que hace que las personas se sientan un poco intimidadas cuando la miran, y hay una sensación extremadamente incómoda. Y en comparación con su apariencia, el mayor cambio de Xuanyan Xiao está en su fuerza. Llegó a gran altura detrás del equipo de un solo golpe, y con un movimiento de la espada en la mano, una deslumbrante llama de color rojo oscuro se derramó, como un cascada a punto corrieron hacia los perseguidores protos. Si Moen estuviera aquí, definitivamente estaría sorprendido, porque después de solo unos días de verse, Xuanyan Xiao ha cruzado varios umbrales seguidos, y su fuerza se ha disparado al nivel del pico de las nueve tribulaciones, y él puede ingresar al reino de Yangtzen en cualquier momento. Bajo el vertido de las llamas rojas oscuras, casi la mitad del cielo se quemó, y el gran mar de nubes se evaporó instantáneamente. Sin embargo, aquellos que persiguen a la facción Kiongwa no son personas desconocidas, y mucho menos los protos ordinarios detrás de ellos, pero los dos líderes son los pocos generales de alto nivel en el reino de Dios. Serpientes verdes, dos serpientes verdes en sus pies, rodeadas de viento fresco. Y la otra persona es una mujer digna, restida con un atuendo de palacio negro, todo su cuerpo es extremadamente grueso, como una montaña, y también tiene una vitalidad débil. La vitalidad es el dios general Yu-Jian y el dios general Outhu. Aunque estos dos las personas son un poco más débiles, que Jiutian Xuanz en términos de fuerza, también son maestros en el nivel de Yanggoth. Frente a la gran energía de la espada que Xuanziao cortó con la ayuda de la espada de Xie, Yu-Jian formó sellos con ambas manos y empujó hacia afuera, un viento invisible salió de sus manos, pero después de soltarlo, se hinchó rápidamente. Y se convirtió en un huracán violento en sólo un abrir y cerrar de ojos, saliendo con un rugido, y el originalmente poderoso Xuanziaan fue arrastrado después de sólo un momento de estancamiento con él aniquilado, convertido en un puñado de chispas, y desapareció por completo en el cielo. Tan pronto como el golpe fue exitoso, una sonrisa despectiva apareció en la comisura de la boca de Yu-Jian, y luego gritó en voz alta a las personas que aún huían frente a él. Xuanziao, esperas a que la facción Kiongwe entre sin autorización. El reino de dios y asesinar al general de la diosa Xuanz. Gan, es realmente un crimen atroz, si no quieres ser arrestado en este momento, sígueme para ver al emperador del cielo, realmente no quieres perder tu alma y nunca renacer para siempre. Xuanziao frunció el ceño con fuerza cuando escuchó esto, pero su expresión era terriblemente fría. La espada Xuanziao en su mano estalló en una llama que fue aún más deslumbrante que antes, y luego golpeó con otra espada. Absurdo. Los dioses son egoístas y no pueden tolerar a los demás. Primero, los nueve cielos Xuanzu me impidieron iluminarme, y luego hubo perseguidores que vinieron a perseguirme y matarme. Si realmente voy contigo, no hay destino. Y yo, Xuanziao, juré por mi vida, el cielo me abandona, preferiría convertirme en un demonio, ¿cómo puedo ser conducido por los llamados dioses de nuevo? Carmesí flotaron locamente de nuevo, pero en comparación con el Xiexuan Yan anterior, esta vez las llamas parecían contener otras cosas. Tan pronto como apareció Pu, explotaron una y otra vez, a lo largo de una línea recta cargando hacia adelante, el fuerte impacto causó el espacio cercano a vibrar débilmente. Obstinado. Yu Jian frunció el ceño, escupió en voz baja y luego guiñó un ojo al suelo trasero a su lado. Él es el dios del viento, el dios de la plaga, y tiene algunas desventajas atribuidas a las llamas de Shang Tsuan Xiao, es un poco difícil. O Tu asintió y luego la vio girar la cabeza para mirar una colina flotante en el reino de Dios no muy lejos, con un movimiento de mano delgado, la colina voló como un meteorito, bloqueando el torrente de llamas explosivas. ¡Bum bum bum! Con una serie de explosiones sordas, la colina quedó completamente ennegrecida por las llamas y varias grietas enormes se agrietaron, pero bajo el apoyo del poder espiritual de la tierra y los atributos de la tierra, permaneció intacta y no se rompió. Con un levantamiento de la palma de su mano derecha y un empujón, al momento siguiente, bajo el control de O Tu Tu, el pico de la montaña se estrelló contra la facción de Kiongwa con el impulso del monte Tai. Xuang Xiao estaba tan enojado que le picaban los dientes y en secreto regañó a la gente en el reino de Dios por ser desvergonzados. Su fuerza, pero sí se va. Esos discípulos ordinarios de la secta Kiongwa sufrirán. Aunque su fuerza ha aumentado mucho después de bañarse en el cielo de Kunlun, pueden considerarse falsos inmortales, pero este el golpe no es algo que puedan permitirse, y más de la mitad de ellos pueden caer si no tienen cuidado, y el dios lo obligará a Xuang Xiao a prevenir desastres para los discípulos comunes. Al igual que Yujian de Winamplage no es adecuado para la defensa, su poder espiritual basado en el fuego tampoco es adecuado para la defensa, si no tiene cuidado, sufrirá una gran pérdida. Aunque la mitad de su pie ha entrado en el camino mágico ahora, Xuang Xiao todavía siente algo por la facción de Kiongwa que lo crió, y su arrogancia y presunción no le permitieron ver a Kiongwa, a quien trajo al reino de Dios con sus propios ojos. Ahí fue destruido aquí, de lo contrario, Xuang Xiao no se habría convertido en el asmerreír de los seis reinos. Tomando una respiración profunda, Xuang Xiao comenzó a reunir poder espiritual, con la intención de aplastar la colina voladora de un solo golpe. Solo que al momento siguiente sus movimientos se detuvieron, porque una larga sombra negra saltó del equipo de la facción Kiongwa, creció en el viento y finalmente se convirtió en una serpiente gigante negra de cientos de pies de largo con la cabeza descubierta. Es la mitad. El tamaño de la colina frente a mí. Auge. La serpiente negra gigante se estrelló contra la colina voladora. Aunque las escamas de la cabeza de la serpiente se rompieron y la sangre negra llovió, también rompió la colina en dos pedazos, cayendo lentamente debajo. Estas tres son mis mascotas bestias, pueden llevarlas juntas al reino de Dios. Te ayudarán cuando sea necesario. Inexplicablemente, las palabras que Moen dijo una vez me vinieron a la mente. Xuang Xiao miró a la feroz serpiente gigante, sacudiendo la cabeza y siguió escupiendo letras de serpientes, y de repente sonrió. Pero hubo un destello de sorpresa, y luego su rostro gradualmente se volvió digno. ¿Bestias antiguas? Mirando el enorme cuerpo de la serpiente negra negra, Yu Jian dijo con cierta incertidumbre. Las llamadas bestias antiguas prehistóricas son bestias gigantes formadas por la encarnación de algunos cuerpos de carne y hueso después de la caída del cuerpo de Pangu, como el dragón que sostiene velas y protege la montaña Guzó ahora, y el gigante Kun que duerme en el mar del norte. No creados por los tres emperadores, ni fueron creados, pertenecen a las tres razas de dioses, humanos y demonios, tienen todo tipo de apariencias extrañas, pero tienen una cosa en común, es decir, son extremadamente poderosos. Todos, en cierto sentido, los tres emperadores también pertenecen al mismo tipo de bestias antiguas, pero representan el espíritu, la energía y el espíritu de Pangu, los tres caminos, tiene la mayor herencia y el poder más fuerte, y se considera ortodoxo. La serpiente gigante frente a él era de un tamaño enorme, con un aliento antiguo y duradero, muy similar a esas bestias antiguas prehistóricas que se habían extinguido gradualmente. Es solo que cuando mataron a los pecadores de la secta Kiongwa en su reino de Dios, apareció una bestia antigua y se paró en el lado opuesto que representa esto. La expresión de Yu-Giang gradualmente se volvió seria, no le importaba la fuerza de la serpiente profunda de agua negra, sino el significado que representaba. Después de todo, como cayó el Nueve Cielos Xuanf, el reino de Dios aún no se ha enterado, tal vez haya otra fuerza interviniendo, de lo contrario, es imposible vencer a los Nueve Cielos Xuanf con la fuerza de estas personas de la secta Kiongwa. Todo se ha ido, sin dejar rastro. La razón por la que él y Outu no se apresuraron antes, fue porque querían ver quién se escondía detrás de la facción Kiongwa después de matar a la facción Kiongwa. Querían atraer a la serpiente fuera del agujero, pero al final una enorme bestia antigua. Salto al huevo duele, porque según el entendimiento de Yu-Giang, estas bestias gigantes están básicamente muertas, incluso si las una o dos restantes están luchando solas, no se han establecido fuerzas, y su propia fuerza poderosa hace que estas bestias gigantes se desprecien. Para encontrar ayudantes, compañero, Outu, ¿qué hacemos ahora? Al ver las pistas ocultas, pero incapaz de deducir las fuerzas ocultas, Yu-Giang se rascó un poco la cabeza, giró la cabeza y preguntó a sus compañeros a su lado. Sin embargo, de pie junto a él, la cara de Outu en este momento era un poco fea y terrible. Este último respiró hondo y luego susurró, Yu-Giang, creo que tendré que irme primero, algo sucedió en el mundo fantasma. Capítulo 1122 Outu Yu-Giang, creo que podría tener que irme primero, algo le pasó al mundo de los fantasmas. Al escuchar lo que dijo Outu, Yu-Giang se sorprendió por un momento y luego frunció el ceño con disgusto. Aunque con su fuerza y la ayuda de los dioses detrás de él, no es difícil lidiar con estas personas de la facción Kiongwa, pero una vez que dejas autoayuda, hay demasiados riesgos. Después de todo, la mano negra que mató a Yu-Giang Xuanz aún no ha aparecido, y nadie sabe qué sucederá después. Si no tiene cuidado, seguirá los pasos del primero, incluso si es aquí el mundo es el campamento base de sus protos, y es lo mismo. ¿Tienes que volver? El emperador del cielo nos ordenó a Ti-Yang investigar la verdad sobre la caída de los nueve cielos Xuanz y matar a los pecadores de la secta Kiongwa. Comparado con esto, no importa si sucede algo trivial en el mundo de los fantasmas. Outu sonrió con amargura, porque los dioses tienen vida eterna y nunca han sido gobernados por la reencarnación del mundo fantasma, por lo que la mayoría de los protos en realidad no le prestan mucha atención a este mundo. En el reino demoníaco, el reino de los fantasmas gobernado por Xi-Diang Yanluo es tan lindo como su hermano menor. Por lo general, es suficiente enviar un general para protegerlo. No es que Outu nunca se haya quejado de que uno de sus principales generales quiera quedarse. En el reino de los fantasmas durante mucho tiempo en un lugar tan desolado y feo, no le importaba lo que sucediera con el mundo de los fantasmas, pero esta vez era diferente. Después de respirar hondo, Outu miró a Yujian y dijo en voz baja, mi avatar en el mundo fantasma acaba de recibir noticias. No mucho después de que me ordenaron que me fuera, un misterioso hombre fuerte invadió el inframundo, y ahora Yanluo ha muerto en el inframundo. Está en sus manos, tengo que regresar antes de que la situación empeore. De Yujian se encogieron cuando escuchó las palabras, e incluso Yanluo murió. Aunque el papel del mundo de los fantasmas para los dioses es prescindible, es un medio importante para que los dioses controlen el mundo de los humanos. Es de gran importancia y no se puede perder. Ya veo. Al ver que estas personas de la facción Kiongwa están huyendo en dirección a Shenmohin, Xi está estacionada allí ahora, así que es lo mismo cuando uno fuerzas con ella. Ve. Yujian guardó el disgusto en su rostro, asintió con la cabeza a Otu, vino al reino de Dios, la facción Kiongwa es la carne en la tabla de cortar, y no puede escapar sin importar qué, aunque estaba preocupado por el cerebro detrás de escena. Pero esta confianza sigue ahí. Otu no dijo mucho, se dio la vuelta y estaba a punto de volar en otra dirección. Sin embargo, Yujian de repente la detuvo por detrás. Otu, ten cuidado, siempre siento que las cosas no son tan simples, primero Xuanf, luego la facción Kiongwa, Ghost Realm, me temo que alguien quiera atacar el reino de Dios. Lo sé. Otu también se sentía así, pero tenía confianza en su propia fuerza. Aunque no era tan buena como Xuanf, el lugar al que fue no era el mundo humano donde no estaba familiarizada. Con el arreglo de muchos años en el mundo de los fantasmas, ella quería matar a menos que sea una maestra del nivel de Fuxi, de lo contrario es imposible. Está bien, es hora de que nosotros también actuemos. Al ver que la figura de Otu se alejaba gradualmente, Yujian respiró hondo y luego activó por completo su poder espiritual. Después de algunas respiraciones, alcanzó a la facción de Kiongwa y su grupo en el viento rugiente, mezclado con la explosión de plaga en unos pocos clics, se eliminó una pieza de discípulos. Imbécil. Xuanxiao estaba furioso, las marcas de la espada entre sus cejas se volvieron rojas como la sangre fresca, y corrió hacia adelante con la espada Xi en la mano y mordió a Yujian. Un dios, un hombre y una serpiente lucharon inmediatamente en una bola, y el ki de la pandilla enrollada rugió y dispersó pedazos de nubes. Sin mencionar el resultado de la batalla entre Yujian y Xuanxiao y su grupo, Otu se apresuró a regresar al mundo fantasma, pero se sorprendió cuando vio la situación. En mi impresión, después de un evento tan importante como la caída de Ian Lugo, el mundo de los fantasmas debería estar en caos, sin mencionar que el cielo se hizo añicos y los ríos se invirtieron, pero no debería ser tan pacífico. Así es, tranquilo. Mirando hacia abajo desde arriba, todo el mundo de los fantasmas sigue siendo el mismo que antes, con un cierto orden ordenado en el caos. Con el perdón, el mar de sangre rodó y el río Stix fluyó, promoviendo lentamente el ciclo de la reencarnación en el mundo. Rei Qingguan, rei Chujian, vienen a verme rápidamente. Con el ceño ligeramente fruncido, Otu disparó casualmente algunos rayos de luz y voló hacia los palacios de la impermanencia en el mundo de los fantasmas. Sin embargo, como una piedra que se hunde en el mar, después de mucho tiempo, no hubo respuesta. Después de reflexionar un rato, Otu inmediatamente abandonó la idea de entrar al palacio de la impermanencia para investigar. Aunque el mundo de los fantasmas parece estar bien ahora, este es el mayor problema. Han sucedido cosas desconocidas. Bajo las circunstancias de circunstancias desconocidas. Sin duda, es inseguro profundizar en el núcleo de la agitación. Incluso el Xuanf de los Nueve Cielos ha caído, y ahora la seguridad es la prioridad. Toda la persona se convirtió en una serpentina, y Otu voló hacia el mundo de los fantasmas. Templo Otu, esta es la residencia del dios general Otu en el mundo de los fantasmas. En comparación con el rojo constante y molesto en otros lugares del mundo de los fantasmas, este lugar tiene un paisaje sorprendentemente diferente. El bosque de bambú turquesa, los edificios de color amarillo brillante y la amplia puerta del templo, con solo mirarlo, uno se siente tranquilo, y las plantas y árboles vivos sin duda, muestran la diferencia del dueño de este lugar. Ella misma no es un fantasma, y la estética de Otu es diferente de las criaturas en el mundo de los fantasmas, y ella es un dios que controla la tierra y la vitalidad, por lo que no se tratará mal a sí misma, aunque el bosque de bambú no es grande, pero todo está limpio. El bambú nace con las funciones de exorcismo y meditación, y también es un tesoro raro en los seis reinos. Después de una cuidadosa inspección para asegurarse de que no se violaran las restricciones que había puesto, Otu regresó con cuidado al templo. Después de cruzar el vestíbulo, los corredores y los jardines, se dirigió directamente al áxide, donde estaba su clon cuando se fue. Lugar de retiro, ahora necesita averiguar qué sucedió en este mundo fantasma. Sin embargo, en el momento en que entró en la habitación, el cuerpo de Otu se congeló. Vi que el áxide era bajo, y mi avatar estaba sentado en el futón, con las palmas de las manos cruzadas y los ojos cerrados, pero había un mandala negro flotando entre las cejas. Todo el cuerpo del mandala era claro como el cristal, y brillaba con luz en este momento, cubriendo al avatar en él, y la expresión de este último seguía cambiando, como si tuviera una pesadilla. No es bueno. Al mirar esta escena, Otu no entendió lo que sucedió, por lo que voló de inmediato y, al mismo tiempo, disparó una serie de luces divinas con ambas manos, y comenzó a activar la prohibición de todo el templo. Es solo que ya era demasiado tarde, ya que en el momento en que entró al áxide, su destino ya estaba condenado. Una luz negra brilla intensamente en el mandala, y luego una figura salta de la luz negra, golpeando la parte posterior de la tierra con un puñetazo. La armadura shura de tres cabezas y seis brazos, y el cuerpo recto cubierto por la armadura, en este momento, no podía ver claramente la cara del oponente, pero podía sentir el aliento de muerte acercándose, y vio el puño acercándose a su cabeza. Poco a poco. La montaña es extremadamente prisión. Gritando salvajemente a todo pulmón, en el momento en que se acercaba el golpe, Otu activó la restricción de todo el templo, y una poderosa fuerza descendió instantáneamente, convirtiéndose en cadenas de color amarillo tierra para atrapar firmemente al atacante. Tú eres el que mató a Xwanf, realmente pensé que todos nosotros los dioses, hubo una mueca en la comisura de su boca, mientras que Otu se retiró rápidamente e hizo preguntas, estaba secretamente orgulloso de sí mismo. La prisión extrema de la montaña, es la restricción en la que mejor se le da. Golpear al oponente es equivalente a llevar el peso del monte Tai sobre su cuerpo. Ella no cree que el oponente pueda suicidarse de esta manera. Pero al momento siguiente, la mueca de Tu se congeló en su rostro, porque vio que después de ser sujetada por la cadena de color amarillo tierra, la velocidad del golpe del oponente, no disminuyó en absoluto y ella todavía corría hacia su cara. Fortaleza. 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 Potencia suficiente para sacudir montañas y martillar montañas, para abrumar ríos y mares. Puro hasta el extremo, un poder comparable al de la encarnación de Pangu Jim Fuxi. Las cadenas de color kaki se apretaron al instante y se rompieron al instante, sin ningún obstáculo, el golpe del oponente golpeó su rostro directamente como un cañón gigante. Auge. El cráneo se distorsionó y deformó, y luego explotó como una sandía. Outu, el máximo dios general de los protos, que es bueno en la defensa, fue bombardeado con la cabeza antes de que pudiera ver quién era su oponente. La sangre mezclada con los sesos esparcidos por todos lados. Sobre el suelo. Capítulo 1123 Mausoleo de Fengxen. El mausoleo de Fengxen, este mausoleo flotante suspendido sobre Chenzhou, ha existido durante un periodo de tiempo desconocido. Las majestuosas torres, las escaleras flotantes, las restricciones ocultas y las bestias inmortales, que patrullan día tras día son infinitas. Uno no explica su extraordinario. No sé cuya tumba es tan espléndida, y la tumba de quien ha atraído tanta atención del reino de Dios, no sólo enviando muchas bestias inmortales, soldados celestiales e incluso dioses generales para vivir recluidos en ella, sólo para vigilar. Él. El mausoleo de Fengxen está destinado a ser uno de los lugares más misteriosos de este mundo, escondido en silencio en el cielo, parece que será tan inmortal como este mundo. Sin embargo, en este día, la paz del mausoleo de Fengxen se rompió, un joven caminó tranquilamente desde la puerta del mausoleo hasta la parte más profunda del grupo de la tumba paso a paso. ¿Es este el mausoleo de Fengxen? Es bastante misterioso. Con una brillante sonrisa en la comisura de su boca, Moen golpeó hacia adelante con la rama Jijin en su mano, y fácilmente rompió la restricción dorada frente a él. Después de la restricción, una bestia hada con un basalto parecido a una roca en su la espalda lo mordió ferozmente, pero cortó una hoja de viento casualmente, la cortó en dos y la cabeza salió volando. No prestó atención a la pobre bestia hada que murió trágicamente, pero Moen estaba más interesado en la rama de la sombra en su mano y jugó con ella con cuidado. Todas las cosas crecen y se restringen entre sí. Es un milagro que este tipo de planta, que no es muy apreciada en el mundo fantasma, pueda contener todo tipo de restricciones y encantamientos en el mundo Yang. Realmente no es una tarea fácil de romper. A través de la restricción de que se quedó en Fengxenling, pero no sé si Fuxi se volverá loco por esto, porque no hace mucho, el mundo de los fantasmas todavía era el hermano menor del mundo de los dioses, y llama de los diez palacios debe obedecer la orden del emperador de los cielos, nunca hubiera imaginado que alguien usaría las cosas de su hermano pequeño para llegar a su lugar de tesoro más importante para robar cosas. Pero después de pensarlo, Moen sintió que Fuxi probablemente también evitó esto, de lo contrario, no habría tantas bestias inmortales y soldados celestiales en este mausoleo de Fengxen, e incluso el principal general Human ha estado estacionado todo el año aquí, combinado con el chisme congénito de Chenzo a continuación, todo el mausoleo de Fengxen puede llamarse un muro de hierro, y mucho menos un pequeño ladrón que sostiene una rama de sombra, incluso si viene un ejército de monstruos, no podrán atravesar esta fortaleza aérea. Por supuesto, para Moen, esto no vale la pena mencionarlo aquí, porque no es un ladrón, sino un atracador. Pero, mirando casualmente en una dirección, Moen sonrió y caminó hacia las profundidades del mausoleo de Fengxen. Todo el mausoleo de Fengxen está compuesto por un grupo de torres flotantes esparcidas por todo el cielo. Estas torres son de diferentes tamaños y alturas. Se forma débilmente una extraña formación a gran escala, y la torre más central está firmemente bloqueada. Cierrala con fuerza, incluso si es protección, también es un sello. Mientras protege contra la invasión de enemigos extranjeros, también evita que las cosas del interior se agoten. La torre del centro es naturalmente la más importante, la que tiene más restricciones y la más fuerte, pero es responsable del funcionamiento de la formación general, y hay varios otros palacios en las cuatro direcciones que son igualmente importantes. No sé cuántas bestias inmortales y soldados celestiales fueron decapitados en el camino. Al final, Moen casi entra al palacio Fengxen, uno de los cuatro guardias de la formación, casi pisando la sangre. Otro tipo de cosas. Paredes sólidas flotando hacia arriba y hacia abajo, pasajes de poder espiritual entrecruzados que emiten luz dorada, enormes estatuas vacías a las que obviamente les falta algo, obviamente después de la prohibición, incluso se usó el mecanismo del mausoleo de Fengxenling, para proteger los secretos dentro, todo se usa al extremo, incluso se usan las cosas en las que los mortales son mejores. En el libro original, tres de Yuntiane y su grupo vinieron aquí juntos, y estaba Anlinxa, que era bueno para robar tumbas y descifrar mecanismos. Estos mecanismos eran tan antiguos que estaban construidos tan al revés que, naturalmente, no podían molestar. Ella, pero ahora lo último sin embargo, Moen se quedó en el mundo de los fantasmas, y comenzó a unificar el poder del mundo de los fantasmas con las almas muertas de la familia An. Con las propias palabras de Moen, aunque no es imposible resolverlo, con Baiyi en su cuerpo, puede ser considerado como un maestro de mecanismos, pero definitivamente perderá mucho tiempo, y lo que más falta ahora es tiempo. Del lado de Xuanziao ya ha sido matada, y el mono de tres ojos y el perro rugiente probablemente vendrán pronto. Si no se deshace de ese, el plan anterior será un poco problemático. Sacudiendo la cabeza, pensando en esto, Moen levantó lentamente el brazo, y golpeó la pared frente a él con fuerza. Auge. Como fichas de domino que caen, bajo el golpe de Moen, la pared frente a él se abrió de golpe, formando un pasadizo para dos personas que se extendía hasta las profundidades de la habitación. Ken Ken Ken. Debido al violento crujido, se tocó el mecanismo de la habitación, se abrieron innumerables agujeros pequeños en la pared, el suelo y el techo, y se expulsaron flechas cortas con luz fría, y runas inscritas desde el interior. Apuñalando y explotando, las flechas cortas se dispararon contra Moen como una lluvia torrencial, y luego explotaron una tras otra. Por una taza de té, todo el palacio Fengsen estaba envuelto en continuos altibajos de explosiones. Seguía temblando. Sin embargo, esta explosión, que fue suficiente para dividir montañas y mares, no afectó a Moen en absoluto. La ropa taoísta de su cuerpo estaba cubierta con un halo dorado, y caminó tranquilamente por el pasaje en medio de la explosión. Cuando llegó al pasillo al final de la habitación, la explosión simplemente se detuvo. Al ver el arco largo rojo dorado flotando en la plataforma alta frente a él, Moen se acercó sin dudarlo. Pecador, detente. Sin embargo, en este momento, una luz verde y una sombra se condensaron lentamente en la plataforma alta, y un momento después, una deidad con cabeza humana y cuerpo de pájaro, vestida con una falda larga azul y una armadura, apareció frente a Moen. Moen inclinó la cabeza, miró a Humang y solo sonrió. ¿Por qué dices que soy un pecador? Goemang se sorprendió, para ser honesto, era diferente de Anlinxa, Juntiane y otros en el libro original, Moen parecía estar envuelto en una niebla en sus ojos, y ni siquiera podía ver su fuerza. Solo su identidad. Un pecador no es más que un desprecio habitual por los de abajo. Sin embargo, después de vivir tantos años, Goemang no es vegetariano. Volviendo los ojos, señaló el pasadizo roto que Moen destrozó y lo regañó. ¿Cómo no puedes ser un pecador al invadir la tumba de los dioses? Dañar el palacio celestial y codiciar los artefactos. Moen Wenyan sonrió felizmente y se tocó la barbilla. Este es un pecador. Si te muestro algo, ¿por qué no me envías al piso 18 del infierno? Puso su mano derecha en sus brazos casualmente, pero cuando la volvió a sacar, había una piedra cuadrada en la palma de Moen. La piedra es tan clara como el cristal, y hay una capa de niebla en ella. Parece que hay una figura femenina en ella, y los brazos siguen golpeando la pared de piedra, haciendo un grito. Goemang no prestó mucha atención al principio, pero cuando miró más de cerca, inexplicablemente sintió que la figura en la piedra le resultaba familiar, como si la hubiera visto en alguna parte antes. Frunciendo el ceño, estaba a punto de usar sus poderes mágicos para espiar algo, pero de repente se escuchó un grito desde la piedra. Human B. Capítulo 1124 Al escuchar este grito ensordecedor, Goemang se sorprendió por un momento, y luego su rostro cambió drásticamente, porque reconoció que era la voz de Otu, la voz del dios general que custodiaba el mundo fantasma, que no era inferior a él en fuerza. Aunque no puedo decir que le pasó a la otra parte, pero mirando la apariencia de estar encarcelado en la piedra, puedo decir que no es algo bueno. Extendiendo sus alas detrás de su espalda y moviendo su magia de viento, Goemang se retiró rápidamente bajo la ráfaga de brisa, y ni siquiera podía preocuparse por el Sancho Tingbou de Owi detrás de él. Es solo que la velocidad de Hooman es rápida y la de Moen no es demasiado lenta. Mientras el primero se retiraba, el segundo ya había convocado a la tribulación del hielo y el trueno, mirando al frente con una espada. Oye, vi una espada azul púrpura brillando, el viento que envolvía el cuerpo de Hooman se rompió de inmediato, y había una cicatriz profunda en el ala trasera, que casi corta el ala. El poder restante de Jianguan incluso desenvainó una espada. Marca de profundidad desconocida en la pared del Palacio Fengxen. ¿Quién eres? ¿Qué pasará con el dios de la Tierra después de ti? Agarrando sus alas y tambaleándose hacia atrás, Hooman le preguntó a Moen con una expresión pesada. Sin el apoyo de un ala, la situación actual era abrumadoramente desfavorable para él. Sin embargo, Moen sabía que esto era solo una ilusión. En la superficie, Hooman tenía alas y usaba buenos hechizos de viento, como un protos como Yu-Gi-An que controlaba el poder del viento, pero en realidad era un protos. Hi-Yi-Si-Chun y el dios de la vida, esta lesión no es un problema para él, solo toma algunas respiraciones para recuperarse, sin mencionar que este es el mausoleo de los dioses, con varias restricciones dejadas por el emperador Fuxi, es una oración de Man. Cancha local, hay innumerables cartas disponibles, y está lejos de ser acorralado. La otra parte está diciendo esto ahora, solo tratando de probar sus propios antecedentes. General Hooman, no importa quién soy, lo que importa no es lo que hago, no es así. En cuanto a Outu, su cuerpo fue destruido antes, y ahora está naturalmente muerta. Apareció en la palma de su mano. Frente a Hooman, Moen en realidad quemó el alma de Outu, aprisionada en la piedra del alma hasta convertirla en cenizas, luego caminó hacia la plataforma alta tímidamente y la agarró de Ouyi. Sancho Timbo suspendido sobre él. Tú. Hooman estaba a punto de estallar en lágrimas. Desde el nacimiento del árbol sagrado, nunca había visto a una persona tan audaz e imprudente, que golpeara a otro general de los dioses hasta matarlo frente a él, lo más odioso. Es porque todavía no puedo detenerlo. Quería interceptar a Moen y recuperar el arco divino, pero después de sopesar la diferencia de fuerza entre los dos lados, Hooman finalmente apretó los dientes, siguió las marcas de espada cortadas por Moen, rompiendo la pared de la sala principal. Y corrió hacia el exterior del palacio Fengxen. Moen no pareció verlo, solo jugó con el arco mágico en su mano repetidamente y lo dejó ir. Del palacio Fengxen, soplaba un viento frío, y Gooman, que escapó de la situación, no regresó al reino de Dios para rescatar a los soldados, sino que agitó las alas y flotó en el aire. Mirando la torre de cinco pisos que se encontraba debajo de sus pies, una luz aguda brilló en sus ojos, hizo una táctica con ambas manos y dijo en voz baja, Amanecer Tangu, Shin Infuso. Acompañado por este grito bajo, todo el palacio Fengxen se sacudió, y luego pareció empaparse de niebla, se desdibujó gradualmente y la apariencia comenzó a deformarse lentamente, y finalmente se convirtió en una planta roja de cientos de pies de altura, sin ramas, recta. Al árbol gigante del cielo. El árbol sagrado Fusán, el legendario árbol sagrado en el que vive el sol, no esperaba que el Fusán transformara el palacio Fengxen en realidad. En el cuerpo, no está nada mal. Pecador, lava tus pecados en el verdadero fuego del sol. Hubo una mueca en la esquina de su boca, mirando a Moen que no respondía que estaba atrapado en el Fusán, Human resopló con frialdad, y con un movimiento de su mano, el sol abrasador suspendido en el cielo de repente disparó una bola de llamas, cayendo desde una gran altura, aterrizó directamente sobre el árbol de hibisco. Auge. Como chispas que caen en una bandeja de aceite, las llamas cayeron sobre el árbol de hibisco, y encendieron por completo todo el árbol de hibisco en un instante, y el árbol rojo fue cubierto por llamas doradas en un abrir y cerrar de ojos, convirtiéndose en una columna de fuego que alcanzaba el cielo cientos de pies de altura. El verdadero fuego del sol, cuando está en su apogeo, todo se quemará. Usar el árbol de hibisco para atraer el fuego real para destruir al enemigo es una carta oculta que el emperador Fuxi le dejó a Human, e incluso para este propósito, también dejó artefactos como el arco que dispara el sol de Ovidi. Como cebo para cubrir el aura de Fusán, Human no pensó que el intruso que irrumpió en el mausoleo de Fengsen tendría una salida. Pero nada en este mundo es infalible, siempre habrá uno o dos accidentes, Cuando Go-Man mira el árbol sagrado en llamas, hay un grito bajo y frío del tronco del árbol. Los cielos y el sol están de luto. Parecía haber un sonido nítido de un arco en su oído, y al momento siguiente, Human se horrorizó al ver una luz roja con forma de espada que salía volando del árbol de hibisco, como un cuchillo largo cortando el agua, atravesando el fuego ardiente. De un solo golpe el sol está realmente caliente, y el poder restante permanece intacto, y continúa disparando directamente hacia él. Esa flecha fue tan rápida y tan poderosa, que Human sintió que sus ojos se ponían rojos, y al momento siguiente su cuerpo fue atravesado, y todo el cuerpo debajo del abdomen se vaporizó en la luz roja intermitente. Incluso Human, conocido como el dios de la vida, resultó gravemente herido en el acto después de recibir tal golpe. Sin embargo, en comparación con el trauma físico, la lesión mental fue más aterradora. La sangre brotaba de la comisura de su boca, y Go-Man miró fijamente a la figura que salía de la columna de fuego, vio que la figura estaba intacta y gritó con incredulidad. Oh, Ji, Sho, San, Gord, Bow, esto es imposible, incluso si puedes controlar el God Bow, no deberías estar sano y salvo. Podría estar mal decir que estaba sano y salvo, pero se podría decir que Mowen, que salió del árbol de hibisco con un arco mágico en la mano, salió ileso, y ni siquiera se quemó un pedazo de su ropa. Encogiéndose de hombros, Mowen miró a Human con una expresión de incredulidad en su rostro y dijo casualmente, Lo siento, olvidé decirte que estoy libre de fuego. Reencarnado en tantos mundos y acumulado innumerables poderes de sangre, el mismo Mowen tiene una resistencia terriblemente alta a los cinco elementos. En este mundo, después de obtener el poder de Yin Yang, sí que Yang Wang, su del útero de su madre, incluso lo hizo sentir frío, caliente y Yin Yang. La resistencia se ha elevado al extremo, y ahora, mientras no sea el poder del atributo fuego del fuego congénito, que contiene el nivel de la ley, puede ser inmune a aunque el fuego del sol real es fuerte, incluso supera muchos fuegos congénitos en términos de poder destructivo, pero debido a que la falta del poder de la ley clave no puede causarle ningún daño, así que después de darse cuenta de que todo el palacio Fengxen tiene el aura del árbol sagrado de Fusan, Mowen no se lo tomó en serio y, en cambio, trabajó duro para refinar el dios disparador del sol en su mano. Inclínate y luego golpeó al dios general Hu-Man de un solo golpe. Azura comenzó a emerger lentamente detrás de él, y Mowen ignoró la expresión de estreñimiento de Hu-Man, pero tomó el One Lilling Streak de la mano de Azura. Después del fortalecimiento del mundo de Yangxen, entre las cinco armas de Azura, Nine Slash y Mowen Knight, Eternal Light of Glory y Zul Devourer ya alcanzaron el nivel a más, y solo las dos armas de espíritus Trike y Kumpen todavía están en el nivel. Nivela para Kumpen, Mowen aún no tenía una buena solución. Después de todo, era demasiado difícil fortalecer el arma de devorar y rebotar todos los ataques de energía, pero todavía tenía algunas ideas sobre el golpe espiritual de Arco Largo. Debido a que es parte de la propia alma, aunque el ataque espiritual tiene un cuerpo físico, puede usarse como un arma espiritual, y luego sus características pueden fortalecerse en otra arma, para lograr la mejora de ambas partes. Godbo es una buena opción. Sosteniendo un arco largo en una mano, en una luz blanca brillante, las dos armas finalmente se fusionaron en una sola, convirtiéndose en un enorme arco mezclado con patrones dorados y plateados, que era extraordinariamente hermoso. A partir de hoy, te llamarás Spirit Shot in Sunbow. Sintiendo el poderoso poder contenido en el arma en su mano, Mowen sonrió felizmente, luego tiró lentamente de la cuerda del arco, apuntando a Human en el aire y la torre más gloriosa en el centro del mausoleo de Fengsen detrás de él. Arco de Sol de Tiro de Espíritu Grado. A. Categoría. Fantasma noble anti-ejército. Wanli Spirit Street que es un artefacto creado por la fusión del Sunshot in Bow de Ovidi. Tiene las características de reunir espíritus, perforar armaduras y romper el sol. Cuanto mayor sea la distancia, mayor será el poder de ataque y el doble de letalidad contra enemigos con atributos de alma, fuego y dios. Capítulo 1125 Xenon. En el mausoleo de Fengsen, había una ligera brisa y el cielo estaba despejado y despejado, pero la atmósfera de matanza se volvió cada vez más intensa. Mowen tiró lentamente de la cuerda del arco del sol fugaz espiritual, y una flecha hecha de energía espiritual tomó forma lentamente en su mano, apuntando directamente a la pagoda de nueve pisos en el centro del mausoleo de Fengsen. Como si se diera cuenta de la llegada de la crisis, todo el grupo de torres del mausoleo de Fengsen se sacudió levemente, e inmediatamente esas plataformas flotantes comenzaron a girar en una trayectoria maravillosa, y luego rayos de luz salieron disparados de las plataformas y convergieron en la pagoda de nueve pisos. Formó un escudo de chismes Yin y Yang. Al mismo tiempo, debajo del mausoleo de Fengsen, en la parte superior de la pagoda de los Mil Budas en la ciudad de Chenzhou, un rayo de luz azul se disparó directamente hacia el cielo. En la parte superior de la pagoda, también había un patrón de Yin y Yang y ocho trigramas, que sorprendieron a la multitud y a muchas personas tondas. Se arrodilló en el suelo y gritó que apareció Buda. Tan pronto como aparezcan los chismes de Yin y Yang superior e inferior, se cruzarán y rotarán, el blanco y negro superior e inferior continuarán, y los colores fluirán, moviéndose con la misma melodía, como si se hubieran convertido en uno. Vino a lanzar el golpe espiritual, frunció el seño levemente cuando vio esto y dejó escapar un resoplido frío. Cuerpo. Cuando la armadura entró en su cuerpo, el aura de Moen se elevó bruscamente de repente, y las flechas originalmente compuestas de aura también se condensaron en sustancia, con una luz fría sobre ellas, lo que hizo que los ojos de las personas dolieran con solo mirarlas. Sintiendo el aliento de Moen como agua profunda, la expresión de Hooman cambió por primera vez. Como un dios antiguo que ha sobrevivido durante un tiempo desconocido, Hooman no le teme a la muerte. No le preocupan los chismes y natos del Yin y Yang establecidos por Fuxi en el mausoleo de Fengxen. El sentimiento de Mann es perder el misterioso sentido de la coerción. Cuando se enfrenta al gran dios Fuxi, lo que significa que la fuerza del oponente es aún mucho peor que la del gran dios, por lo que a Hooman no le preocupa que Moen pueda romper la matriz de Bagua y Nata cuidadosamente dispuesta de Fuxi, pero dado que la armadura se puso en el cuerpo, el sentimiento que le dio la otra parte es completamente diferente. La presión espiritual que brota es como un mar violento, sin fin, y las olas son más altas que las olas, en cuanto al espacio circundante. En el gemido abrumado, débilmente quiere romper. Por alguna razón, esta idea apareció inexplicablemente en la mente de Hooman. Es suficiente para resistir, más el que está en el mausoleo de Fengxen en este momento. Temblando de repente, sosteniendo su cuerpo medio discapacitado, Hooman gritó con ansiedad. ¡Alto! Esta tumba de los dioses está relacionada con la seguridad de los seis reinos. Hay una cosa malvada extremadamente peligrosa aprisionada dentro. Si escapa, los seis reinos completos serán destruidos. Sin embargo, Moen no se conmovió y, en cambio, sonrió levemente. Lo sé, no solo sé el secreto de este mausoleo sagrado, sino que también sé lo que sucederá después de que lo liberen, pero esto es exactamente lo que quiero. Sin dudarlo, soltó la cuerda del arco y un rayo de luz salió disparado hacia el cielo desde la mano de Moen. El aura fue extremadamente rápida y desapareció en las nubes en un instante. Si no fuera por el aura palpitante que brotaba del cuerpo de Moen, como si esperara algo, Hooman casi pensó que lo que vio en este momento era todo qué pasa con mi espejismo. Sin embargo, al momento siguiente, Hooman supo exactamente lo que sucedió, solo escuchó una explosión repentina en el cielo a miles de millas de altura, y luego llegó el final. Como si el sol hubiera caído del cielo, un rayo de luz extremadamente fuerte y puro atravesó muchas nubes y descendió por el cielo. Todo en el cielo fue barrido, sin impurezas, y solo quedó el brillo llamativo. AUGE El rayo de luz golpea la formación de chismes formada por el mausoleo de los dioses conferidos. Con solo un toque, el impacto es barrido en todas las direcciones. Las torres se rompen, las rocas salpican y todos los edificios son arrastrados por el furioso huracán. Salir, en un abrir y cerrar de ojos, aparte de Moen que estaba cubierto con un escudo protector, la pagoda de nueve pisos y el dios general Hooman protegido por la formación de chismes, no había nada a cien millas del mausoleo de los dioses conferidos, fue un desastre. E. Dejó escapar un largo suspiro, aunque Hooman estaba bastante asustado por el golpe de Moen, ahora respiró aliviado. El chisme Yin-Yang en la parte superior tuvo dificultades para resistir, y el cuerpo del chisme fue explotado para estallar en muchos huecos, aún seguía corriendo y estaba eliminando gradualmente el poder del haz de luz. Confianza, cree Gooman. Que mientras no haya un golpe para romper la formación, entonces el oponente no podrá atravesar la tumba de los dioses. Es una pena que Gooman estuviera tan feliz que olvidó que la formación Yin-Yang Bagua de Fuxi no solo se usó para proteger el mausoleo de Fengxen de enemigos extranjeros, sino también un sello. Haz clic, haz clic. Hubo un leve sonido como madera en descomposición y crujido, pero sonaba como un trueno en la oración. Este último bajó lentamente la cabeza, solo para ver que había largas rayas que se agrietaban lentamente en la pagoda de nueve pisos debajo de él. Un largo crujido comenzó. Desde la parte inferior de la torre, se extendió hasta la parte superior de la torre poco a poco, y luego un trozo de grava se derrumbó con una explosión. No. Gooman miró esta escena con la mandíbula destrozada, y cuando vio esta escena, dejó escapar un grito, y tan pronto como extendió sus alas, quiso volar para compensarlo. Es una pena que fuera demasiado tarde. Cuando los escombros se deslizaron desde la parte superior de la torre, el cuerpo de los trigramas Yin Yang Bagua que flotaban sobre el mausoleo de los dioses tembló, y luego todo el tenue borrón desapareció. La pagoda y el dios general Hooman fueron aniquilados en el torrente blanco en un abrir y cerrar de ojos. Auge. La luz abrasadora y el calor siguieron agitando, y después de envolver la pagoda de nueve pisos, el haz de luz cayó directamente en la ciudad de Chenzhou debajo, borrando fácilmente esta gran ciudad con una población de cientos de miles del mapa, Yue no pudo. Más aún, fue directamente a las profundidades del suelo, y se abrió un pozo profundo con un radio de cien pies y magma subterráneo, que brotaba del centro en el antiguo sitio de la ciudad de Chenzhou. Las familias fueron destruidas, las bajas se contaron, y la gente de Chenzhou tuvo mucha mala suerte esta vez. Todavía estaban adorando a los dioses y budas en un momento, y fueron enviados a ver a los dioses y budas al momento siguiente. En medio del caos, el el caos probablemente será aún peor cuando se encuentre con algo así. Después de todo, cientos de miles de bajas son un gran problema en esta era. Es que todo esto no tiene nada que ver con Bowen, suspendido en el aire, este último sonrió al ver lo que quedaba después de ser arrastrado por el haz de luz. Era un enorme ataúd negro de pie en el aire, de unos tres pies de altura, rodeado de candados dorados, y cada cadena estaba unida a una piedra de dragón. En punto la piedra de dragón estaba tallada con dragones negros de cinco garras, y los cuernos eran cristalinos. Todo el cuerpo del dragón es negro y la luz negra parpadea, lo que parece extremadamente misterioso. Al poder sobrevivir al golpe de Bowen, el ataúd y la piedra del dragón obviamente no son productos ordinarios, pero es una pena que haya grietas densas en ambos en este momento. Y finalmente acompañados por un sonido nítido, todos se convirtieron en escombros flotando en el aire. Y cuando se rompió el ataúd, la figura del interior también apareció frente a Bowen. Una figura corpulenta de ocho pies y siete pulgadas, con cabeza de buey humano, grandes labios con cara de dragón, cuernos curvos en la frente y vestido con pieles de animales. Aunque sus ojos están cerrados y su rostro un poco seco, el emana un aura que nadie puede ignorar, es tan inamovible como una montaña. Shenon, uno de los antiguos tres emperadores, reapareció después de decenas de miles de años. Como si estuviera afectado por la mutación en este momento. No mucho después de romper el sello, una de las manos de Shenon tembló levemente y sus párpados se abrieron y cerraron levemente, como si estuviera a punto de despertarse de un largo sueño. Afectado por esto, el poder espiritual en el aire a su alrededor se agitó por un tiempo y luego se precipitó hacia el cuerpo de Shenon como un río que entra en el mar, y fue tragado continuamente por él. Muen sacudió la cabeza ligeramente y, con un movimiento brusco, flotó frente a Shenon. Esto es imposible, mi lor emperador demonio, este no es el lugar para que te recuperes. Lo que quiero es tu sangre, no tú en tu apogeo. No te preocupes, he arreglado un buen lugar para ti, tal vez lo hagas. Podrás ver a tu viejo amigo Fuxi cuando abras los ojos más tarde. Fuxi. Como si este nombre tocara algo, Shenon escupió dos palabras en un murmullo, con un resentimiento sin fin mezclado en su voz y, al mismo tiempo, todo su cuerpo se movió con más intensidad y sus ojos estaban a punto de abrirse por completo. Pero al mirar esta escena, Muen sonrió. Detrás de la armadura azura, la ruleta de diez direcciones comenzó a girar lentamente, y una tras otra las grandes formaciones brillaban. Auge. Después de algunas respiraciones, una luz más brillante y más magnífica brilla desde la parte superior de Chen Zhou, y luego se precipita directamente hacia el cielo. E inmediatamente, el cielo y la tierra se oscurecen, todas las voces están en silencio, la sangre llueve del aire, la tierra brota del suelo, e innumerables animales y pájaros se vuelven más poderosos. Se arrastraba por el suelo y gemía sin cesar, y los pocos monstruos grandes con sangre pura temblaban en sus corazones, como si hubieran perdido algo, como si estuvieran perdido. Capítulo 1126 Resurrección El pozo de dioses y demonios en el reino de Dios, antes del paso oscuro entre los dos mundos, ya está manchado de sangre. Sosteniendo la espada Xie, Xuang Xiaomi ro los restos de los discípulos de Kiongua tirados en el suelo, luego al dios Xie con una expresión indiferente frente a él, y al dios Yujian que estaba ansioso por intentarlo detrás de él, y sonrió miserablemente. Perdió, completamente perdido, incluso con la ayuda de Blackwater Profound Snaque, Roarin Eskidog y Treye de Spirit Monkei, todavía no era rival para los dos dioses exterminio, ni un solo sobreviviente se salvó. La secta Kiongua, que se ha transmitido durante cientos de años, ha sido cortada hoy. Es ridículo. No murieron a manos de Yao Su, no murieron por enfermedades del envejecimiento, pero murieron a manos de Yao Su. De los dioses que una vez consagraron después de su ascensión ironía. Respirando profundamente, Xuang Xiaoh ajustó los meridianos de su cuerpo que habían estado abrumados durante mucho tiempo. Las llamas de la espada de Xie se elevaron nuevamente y la punta de la espada apuntó directamente al dios Xie frente a él. Con su propio orgullo y presunción, incluso si Xuang Xiaoh muriera, no se arrodillaría para complacer a estos supuestos dioses. Tal vez se conmovió por la actitud inflexible de Xuang Xiaoh, o simplemente se interesó en esta hormiga un poco más grande, la cara de Xie finalmente perdió la indiferencia anterior, miró a Xuang Xiaoh de arriba abajo y luego dijo, Tu nombre es Xuang Xiaoh, ¿cierto? Eres increíblemente talentoso para alcanzar este nivel en el cuerpo de una raza humana. Al ver que tú y yo usamos el poder de las llamas juntos, el nombre de tu espada también está relacionado conmigo. Te daré una oportunidad, deja el espada, y córtate a ti mismo. Los dos dioses tienen el primer nivel de cultivo del dios Yang, incluso si Xuang Xiaoh quiere escapar, no puede escapar. En opinión de Xie, dejar el cuerpo entero del otro es cuidar la valentía y el talento del otro. Razón por la cual la espada de Xie resultó dañada. Tengo el arma divina del sol, pero nadie tiene demasiadas armas mágicas. No solo el poder de esta arma mágica hecha por mortales es comparable al del sol, sino que sus atributos también son compatibles conmigo. Realmente es un pastel cayendo del cielo, deja que Xie Dios sea muy feliz. De pie detrás de Xuang Xiaoh, Yu Jian se golpeó la boca con una expresión de pesar. Es una pena, el atributo helado de la otra espada no coincide con el mío, o yo, Yu Jian, puedo obtener un arma mágica esta vez. Aunque estas hormigas mortales no son muy fuertes, sus métodos de lanzamiento son bastante buenos. Ahorros. Los dos conversaron como si no hubiera nadie más alrededor, discutiendo la propiedad del botín, casi sin prestar atención a Xuang Xiaoh, que estaba del lado en absoluto. Ustedes chicos. Xuang Xiaoh estaba extremadamente enojado y estaba a punto de luchar desesperadamente, pero por alguna razón, sus movimientos se detuvieron en seco y su expresión se volvió extremadamente extraña de inmediato. Sorpresa, desesperación, resentimiento, falta de voluntad, alegría, todo tipo de emociones pasaron por sus ojos y finalmente todo se convirtió en una carcajada. Está bien, está bien. Dado que Xuang Xiaoh no está permitido en este mundo y tienes rencor con el reino de Dios, entonces puedes vengarme, y que si este cuerpo lisiado te satisface... Sus ojos se pusieron rojos como la sangre en un instante, Xuang Xiaoh soltó la espada Xi en su mano de repente, luego levantó los brazos y dejó escapar un largo aullido en el aire. Acompañado por este largo aullido, de repente surgieron vetas de sangre en su cuerpo. Las vetas de sangre eran muy delgadas al principio, pero se volvieron más y más gruesas en un instante, cubriendo densamente toda la piel de Xuang Xiaoh, y finalmente penetraron fuera de la superficie de Xuang Xiaoh. La piel, todo el cuerpo de Xuang Xiaoh estaba fuertemente atado por dentro como hilos de capullo. Auge. 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 El capullo de sangre se encoge y se expande y hace ruidos fuertes, como si el corazón de un gigante estuviera latiendo al alcance de la mano. No es bueno. Xi y Yu Jian exclamaron al mismo tiempo, sus pupilas se encogieron. El accidente ocurrió tan repentinamente que antes de que pudieran reaccionar, Xuang Xiaoh ya había desaparecido en el capullo de sangre. Aunque no podía entender qué era, podía entenderlo con sólo escuchar las palabras de Xuang Xiaoh en este momento. No es algo bueno. Al menos para ellos. Apretando ligeramente los dientes, Xi levantó la mano y señaló, y una llama extremadamente brillante brotó de las yemas de los dedos. La llama saltó y voló hacia el capullo de sangre, emitiendo una luz y un calor indescriptibles en el camino, al igual que las llamas en el cielo. Ha bajado el sol en general. El verdadero fuego del sol, como el Señor del Sol en los mitos y leyendas, es el método más fuerte y más utilizado por Xi. Bajo este fuego divino omnipotente, no hay muchas personas en los seis reinos que sean sus oponentes. Sin embargo, lo aterrador es que cuando el fuego real de Xi cayó en el capullo de sangre, desapareció sin un sonido como una piedra hundiéndose en el mar. No, debería decirse lo contrario. Después de que el fuego real se derritió en el capullo de sangre, el capullo de sangre se levantó de repente, como si hubiera tomado un gran tónico, y el sonido de los latidos se hizo más y más fuerte. Luego, lentamente, el cielo en el lado del Shenmohinqin comenzó a cambiar. El paisaje originalmente claro y distinto en ambos lados del pasaje, se convirtió gradualmente en un cielo manchado de tinta negro azabache. Se volvió tan oscuro y oscuro como el pasaje. ¡Bum, bum, bum! El capullo de sangre siguió latiendo, y con él como el centro, un poder espiritual masivo se reunió desde todas las direcciones, vasto, interminable e interminable. La escena era como un vórtice que estaba constantemente absorbiendo agua en las profundidades del mar, tragando y resoplando sin sentido. ¿Quién? ¿Qué debo hacer al respecto? Al mirar esta escena horrible, Yujian inconscientemente tragó un bocado de saliva. Nunca había visto una escena tan vasta en tantos años. Mirando esta postura, este capullo de sangre va a drenar todo el poder espiritual del reino de Dios. ¿Qué? ¿Qué está pasando adentro? ¿Qué es? ¿Cómo ese niño mortal hizo una pelea tan grande? ¿Cómo sé? ¿Es inútil ver que mi sol está realmente caliente? Xie lo miró enojado, nunca antes había visto este tipo de situación, y en su impresión, incluso Kiryu, el hijo de Shenon que heredó el manto de Ki, no tenía tal poder tiránico y control de la vitalidad del mundo como este, se siente como si el gran dios hubiera resucitado. Sus mentes, aunque Xie y Yujian estaban aterrorizados, se miraron y todavía no tenían intención de irse. El reino de Dios tiene reglas estrictas, y la facción Kiongwa es una existencia ordenada por el emperador del cielo para ser exterminada. Si los dos estuvieran asustados y dejaran escapar a la gente solo por una pequeña visión, Dios Fuxi definitivamente no los dejaría ir. No quiero ser el segundo pen volador es muy triste que el digno general número uno sea degradado al mundo mortal por negligencia en el deber. Sin embargo, los dos pronto se arrepintieron de su decisión, como si estuvieran llenos, el capullo de sangre finalmente dejó de latir después de absorber una gran cantidad de poder espiritual, y luego, acompañado de un crujido nítido, todo el capullo de sangre estalló repentinamente. Se abrió, revelando el figura adentro. Con cuerpo humano y cabeza de vaca, cara de dragón y labios grandes, cuernos curvos en la cabeza y vistiendo pieles de animales, era un extraterrestre sombrío y extremadamente corpulento. Las pupilas de Xie y Yujian se encogieron al mismo tiempo, con un horror extremo en sus rostros. Shen Nong. Capítulo 1127 Fuxi. Shen Nong resucitado del capullo de sangre, los dientes de Xie y Yujian castañeteaban y lloraban en sus corazones. Como dioses que han sobrevivido desde la antigüedad, naturalmente saben lo terrible que es Shen Nong como uno de los tres emperadores, y también conocen la bondad y el resentimiento entre Shen Nong y Fuxi. Él y Yao Su habían sufrido tanto, ahora que Shen Nong había resucitado, ¿cómo podía mirar bien a los subordinados de Fuxi? Efectivamente, al salir del capullo de sangre, Shen Nong primero movió las manos y los pies, y luego entrecerró los ojos cuando vio a las dos personas, no muy lejos que no podían avanzar ni retroceder. T.S.K. No esperaba encontrarme con el pequeño bastardo de Fuxi justo después de mi resurrección. De todos modos, ese tipo despreciable y desvergonzado mató a mis hijos y a la gente en ese entonces. Y damos algo de interés hoy. La voz de Shen Nong era muy gruesa y le dio a la gente una sensación de calma extrema, pero para los oídos de Xie y Yu Jian, era como hielo afilado, lleno de resentimiento y frialdad mordaz. Escapar. Sin dudarlo, los dos protos que planeaban ganarse el favor se dieron la vuelta y huyeron, lamentando que no les crecieran dos pares de alas cuando nacieron. Los dos dioses son los principales generales en el reino de Dios, y volaron una gran distancia en un abrir y cerrar de ojos, convirtiéndose en dos pequeños puntos negros. Sin embargo, Shen Nong no se lo tomó en serio y una mueca apareció en la comisura de su boca. Al ver que la otra parte se alejaba, lentamente estiró una mano y empujó hacia el frente. Auge. Obviamente fue un movimiento extremadamente simple, pero el resultado fue como si el cielo se hubiera derrumbado. Vi que toda la energía espiritual en el aire comenzó a agitarse, converger y condensarse, y finalmente se convirtió en una mano gigante que se elevó hacia el cielo y agarró a Xie y Yu Jian ferozmente. La mano gigante era tan grande que la mitad de ella el cielo estaba cubierto por él y, en comparación con él, Yu Jian y Xie eran tan discretos como una pequeña grava al pie del monte Tai. Los tres reinos del espíritu, la energía y el espíritu, pero solo en términos de impulso, es el del Ki el más destacado, especialmente Shen Nong es la encarnación de Pangu Ki, nacido para ser incomparable con el vitalidad de este mundo coincidiendo, con un solo movimiento, la vitalidad de ese día se mezcló en su ataque como si fuera tragada por sus brazos, sin el más mínimo humo y fuego. Con manos gigantes que cubrían el cielo, no había donde esconderse. Frente a este golpe abrumador, Yu Jian y Xie estaban completamente desesperados. Que Shen Nong acababa de revivir, los dos pensaron que tenían un rayo de esperanza, que la otra parte no era lo suficientemente fuerte y que tenían alguna esperanza de sobrevivir si trabajaban duro, pero después de ver el golpe en este momento, se dieron cuenta. Entendieron que el gran dios es digno de ser un gran dios, incluso si acaban de resucitar del cuerpo, no es algo con lo que puedan lidiar. Los dos apenas pueden tomar prestada energía del cielo y la tierra ahora. Ábrelo para mí. Los ojos de Yu Jian estaban rojos como la sangre, y rugió enojado, con manchas de sangre floreciendo por todo su cuerpo, pero tomó prestado a la fuerza un poco de poder de la vitalidad bajo el control de Shen Nong, y luego lanzó un hechizo de viento, extendiendo sus alas, convirtiendo todo su cuerpo en un humano como una serpentina, salió volando antes de que la mano gigante se cerrara. Yu Jian Tu. Esto, Xie estaba tan enojado que casi se quedó sin aliento. Nunca pensó que su pareja, que había estado con él durante decenas de miles de años, la abandonaría y escaparía solo. En este momento, quería matarlo. Pero fue una pena que Yu Jian haya dominado el poder del viento. La velocidad en sí misma es más rápida que ella, y ahora que ha aprovechado la oportunidad, no puede ponerse al día en absoluto. Al ver las manos gigantes cerrándose gradualmente frente a él, un rastro de completa locura brilló en los ojos de Xie. Shen Nong, Si quieres mi vida, tienes que pagar el precio. Tenry Lincoln. Acompañado de un grito estridente, una luz incomparablemente deslumbrante brotó de Xie, que estaba a punto de ser aplastado por manos gigantes, y luego brotó un verdadero fuego solar sin fin. Auge. 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 Una tras otra, como si ronda tras ronda de soles aparecieran en el cielo, las bolas de fuego bajo la mano gigante continuaron explotando, y la tormenta turbulenta no solo hizo estallar la mano gigante en pedazos, sino que el poder restante incluso explotó. Lanzó a Yujian, que no había estado fuera durante mucho tiempo, hasta que vomitó sangre y salió volando. Sin embargo, el golpe de Xie a costa de destruir el cuerpo, y el espíritu al final no lastimó a Shen Nong. Miró con frialdad las consecuencias de la destrucción que se acercaba, Shen Nong simplemente tarareó ligeramente y un aura infinita formó una gruesa raya frente a él. La gruesa barrera detuvo todas las secuelas. Luego, ignorando por completo la lucha contra la muerte de Xie, Shen Nong bloqueó las consecuencias, solo miró a Yujian, que se alejaba volando mientras sostenía su cuerpo en la distancia, y frunció los labios con insatisfacción. La fuerza ha retrocedido mucho. Para lidiar con este tipo de personaje, tienes que usar el segundo truco. Inclinando el cuello, Shen Nong repitió su viejo truco, invocando una segunda mano gigante que cubrió el cielo, y abofeteó a Yujian nuevamente, como si no fuera a dejar que lo matara. Él mismo resultó herido, y justo ahora tuvo que forzar su vitalidad para lanzar el hechizo. Esta vez, Yujian no tuvo más remedio que ver la mano gigante abofetearlo nuevamente, con los ojos llenos de desesperación. Al ver que el dios general Yujian estaba a punto de morir aquí, en este momento, la cara de Shen Nong cambió repentinamente, y giró la cabeza para mirar al horizonte. No sé cuándo, un aura de espada de color amarillo brillante salió disparada repentinamente desde allí. El aura de espada no es grande, es tan gruesa como un antebrazo, y todo el cuerpo está rodeado de luz fluorescente, pero el efecto causado es aturdido. Lo vi hundirse en la mano gigante como un rayo de luz. En sólo un momento, toda la mano gigante que cubría el cielo, se desintegró como si estuviera abrumada. Dao Yian Ki parecía no verse afectado, reapareció como estaba y luego disparó. Directamente a Shen Nong. Shen Nong dejó escapar un rugido y una gran cantidad de energía espiritual se reunió en sus brazos, luego los cruzó y golpeó abruptamente la energía de la espada. Auge. Acompañado por un sonido amortiguado, la energía de la espada fue destrozada por Shen Nong, pero también retrocedió unos pasos, un rastro de sangre se derramó por la comisura de su boca. Fu, sí. Con un rugido sombrío, Shen Nong miró el lugar de donde provenía la luz de la espada con los ojos inyectados en sangre. Bueno. Con un suspiro largo y bajo, una figura apareció desde allí, era un hombre de mediana edad que vestía una túnica de brocado de nueve dragones y una corona de cielo plano, con una espada colgando de su cintura, su rostro era normal, pero había algo. Extraño sobre su cuerpo la majestuosidad que la gente no se atreve a mirar directamente, y la sensación de ser estricto y jerárquico en todo el cuerpo, son más fuertes que los del emperador en el mundo, como si atreverse a desobedecer a la otra parte fuera traición. Shen Nong, nunca pensé que nos volveríamos a ver. Sosteniendo la espada Fuxi en su cintura, Fuxi miró a Shen Nong con calma, como si se reuniera con un viejo amigo al que no había visto en mucho tiempo. Sin embargo, Shen Nong apretó los dientes con odio y gritó enojado, «¡Cállate! No tengo un hermano como tú!» En ese entonces, por el puesto de emperador del cielo, tú y Nua unieron fuerzas para conspirar contra mí, encarcelar a mi cuerpo, mutilen a mis herederos y matenme. Miembros, ¿cómo pueden tener la cara para llamarme hermano ahora? Los tres emperadores de la antigüedad fueron transformados por Pangu, y se puede decir que son hermanos conectados por sangre. En los primeros días de la antigüedad, los tres dependían unos de otros como compañeros. Los dioses, demonios y humanos bajo su mando. Resistió a las antiguas bestias prehistóricas transformadas por otras líneas de sangre de Pangu. Se dice que es extremadamente armonioso, pero luego el enemigo desapareció gradualmente, la raza humana y la raza monstruosa se multiplicaron gradualmente, y los conflictos estallaron repetidamente para competir por el espacio vital, lo que condujo a la separación de Shen Nong y Nua, y finalmente se convirtieron en extraños. Es solo que el protos al que pertenece Fuxi tiene una población pequeña y no puede reproducirse, por lo que no ha habido conflicto con las razas humana y demoníaca. La relación entre Fuxi y Shen Nong siempre ha sido buena, y es mucho más fuerte que Nua, que es mujer y tiene necesidades diferentes en muchos aspectos. Y debido a las diferencias en apariencia y vida útil, los protos también tenían más similitudes con los demonios. Al menos en ese momento, la raza humana no podía considerar a los protos con alas y plumas como sus compatriotas, mientras que a los demonios no les importaba. Por lo tanto, antes del comienzo real de la batalla entre las tres razas y los nueve manantiales, tanto Shen Nong como Yaosu pensaron que los dioses estarían de su lado. Cuando las dos razas se unieran para derrotar a esas débiles razas humanas, sería muy fácil. Shen Nong incluso lo pensó en el futuro, Fuxi y Fuxi gobernarán el cielo y la tierra, y las dos razas de dioses y demonios nunca invadirán. ¿Quién hubiera pensado que al final, Fuxi y sus dioses apuñalaron a Shen Nong por la espalda? No solo Fuxi fue a la batalla en persona, sino que cuando Shen Nong concibió un heredero y su vitalidad no se restableció, se unió a Nua para sellar este último, e incluso los dioses fueron dejados de lado Fibutin, los dioses encabezados por Nine Avens Xuanf, ayudaron al emperador Xuan Yuan a obligar a Kiu a morir. Debes saber que Shen Nong dedicó un gran esfuerzo a cultivar al descendiente que heredó la mayor parte del poder de su sangre, pero murió poco después de llegar a la edad adulta. Sí, este resultado hizo que Shen Nong se rompiera el corazón. Se puede decir que Shen Nong todavía odia a Fuxi un poco más que a Nua que ha estado peleando todo el tiempo como no va a estar enojado cuando lo ve. Sin embargo, ante las enojadas acusaciones de Shen Nong, Fuxi no se conmovió. Ayudó la empuñadura de su espada en su cintura y dijo con indiferencia, han pasado tantos años, ¿cuál es el punto de hablar de eso? Ahora que los seis reinos son pacíficos, dioses, humanos, demonios, demonios, fantasmas e inmortales, todo sigue en su propio camino, pero no debería haber más disturbios. Entonces, Shen Nong, por el bien de la gente común en el mundo, para que no pierdas la vida, muere aquí. Capítulo 1128 Razón Los dioses y los demonios bueno, la batalla continúa, el océano de energía espiritual que es tan turbulento como las olas, la poderosa espada de energía de los seis mundos de luz y frío chocan ola tras ola, el vacío oscila, revelando grietas negras de cientos de pies, el mar de nubes se agita, el viento violento barrió las cuatro direcciones como una tormenta. Fuxi estaba impecable, con un rostro sencillo, sosteniendo la espada Fuxi en su mano, cortando el ki de la espada uno tras otro, mirando a Shen Nong como si mirara a una persona muerta, presionó en cada paso del camino, sin el menor pensamiento de irse. Una manera para que él sobreviva. Shen Nong rugió una y otra vez, cubierto de sangre, luchando como un loco, una gran cantidad de poder espiritual, se reunió a su alrededor y luego abofeteó a Fuxi como un tsunami. Es una pena que la esencia de las tres formas de esencia, ki y espíritu pueda restringir el ki. Uno ha estado recargando su energía durante casi diez mil años, y su habilidad ha mejorado aún más. Shen Nong valientemente intercambió heridas por heridas sin miedo. De la muerte, pero después de unos cientos de pies, la energía de la espada de Fuxi cortó la energía verdadera que protegía su cuerpo, y luego dejó una cicatriz profunda en el cuerpo de este último. ¡Guau! Seriamente herido y retrocedió, Shen Nong inmediatamente escupió una bocanada de sangre. Pequeño Fuxi, si esto fue hace decenas de miles de años, ¿cómo podría haber sido derrotado por ti? Con los ojos llenos de resentimiento y resentimiento, Shen Nong se tambaleó hacia un lado del pasillo de Shen Mojin, miró a Fuxi, que mantenía una postura elevada, y dijo con voz llena de odio. Pero Fuxi no se lo tomó en serio y, en cambio, preguntó. Señor Shen Nong, ¿dónde está su Hyukuan? Ya está en este momento, ¿no planea usarlo? Shen Nong se sorprendió cuando escuchó las palabras, un rastro de sorpresa brilló en sus ojos y luego se rió a carcajadas. ¡Ja! Resulta que no has encontrado ni Hyukuan en tantos años. Gracias a que planeaste tanto en ese entonces, resulta que no ha llegado a buen término hasta ahora. Desde que despertó, nunca volvió a sentir el aliento de Hyukuan. Shen Nong pensó que el tesoro que había escondido en ese entonces había sido encontrado por Fuxi hace mucho tiempo, pero después de escuchar esta pregunta, se dio cuenta de que la otra parte no lo había encontrado. Así que no es de extrañar que durante la primera batalla, siempre sintiera que la otra parte estaba mostrando misericordia, y resultó que lo estaba esperando aquí. Hubo una mueca en la comisura de su boca, Shen Nong miró a Fuxi y continuó bromeando. Y mirándote ahora, ¿no te has decidido del lado de Nuba? ¿Quieres integrar las tres formas del espíritu, la energía y el espíritu, y finalmente reproducir el poder del gran dios Pangu? El plan no parece ir muy bien. Tranquilos de Fuxi finalmente mostraron un toque de emoción, levantó la barbilla y miró a Shen Nong. Después de renacer, eres mucho más inteligente. ¿Cuándo notaste esto? Shen Nong sonrió miserablemente, pero un rastro de melancolía brilló en sus ojos. ¿Cuándo? Naturalmente, lo pensaste cuando uniste fuerzas con Nuba para atacarme. Después de todo, para existencias como tú y como yo, el ascenso y la caída de la tribu es sólo una elección temporal. O el viento del este supera al viento del oeste. O el viento del oeste abruma al viento del este. En el peor de los casos, son sólo unos pocos años de inactividad. Con nosotros tres aquí, los dioses, los demonios y los humanos definitivamente no estarán en peligro de herencia. Por lo tanto, incluso si hay algo de insatisfacción en mi corazón, no debería lastimar la amistad que hemos estado viviendo juntos durante decenas de miles de años. ¿Sí? Nuba es de corazón blando y emocional. Es comprensible que me ataque por la raza humana. Después todo, las mujeres son así, y ella no tenía la intención de matarme. Pero tú, Fuxi, eres naturalmente despiadado, indiferente y racional al extremo, no lo creo. Me atacaste por Godrace, incluso si agrega un emperador celestial. En ese momento, los tres te estábamos esperando, tú eras el hermano mayor, tenías una reputación y el número de Godrace subordinados era pequeño, por lo que no representaría una amenaza para los otros dos. Razas, si realmente quieren controlar el poder de todos los espíritus, no necesitan tomar medidas tan radicales en absoluto. Pueden decir una palabra, Inua y yo naturalmente daremos un paso atrás. Por lo tanto, sabía que sus intenciones en el momento en que hizo un movimiento. El objetivo real está en mí. ¿Y qué es lo que está obligado a ganar y no puede ser negociado? Durante tantos años, estuve atrapado en el mausoleo de Fengxen, y pensé en las cosas del año una y otra vez, y finalmente se confirma, quieres el origen del Ki de Pangu en mí. Para nuestra existencia, no hay forma de avanzar en términos de fuerza. Solo reuniendo las tres fuentes de energía y espíritu, y reproduciendo el gran poder del gran Dios, las cosas pueden ser posibles. Tú, Fuxi, siempre has sido arrogante y puedes hacer que menosprecies a tus hermanos y hermanas. No puedo pensar en ninguna otra razón excepto por esta razón. Ante el agudo análisis de Shenon, Fuxi no se comprometió y accedió. Como una criatura nacida desde el comienzo de Pangu, ha vivido durante demasiado tiempo. Después de mucho tiempo, no persigue nada en este mundo mortal, excepto querer mejorar su fuerza y ver lo que el gran Dios Pangu podía ver. Realmente no puede pensar en nada más que valga la pena hacer con todas sus fuerzas. Para este objetivo, Shenon y Inua, que pertenecen al mismo origen que él y son tan cercanos como miembros de la familia, no dudan en provocar a las personas, los dioses. Y otros los tres clanes de demonios lucharon, pero Fuxi nunca se arrepintió. ¿Dónde está Hugh Kwan? Sin los más mínimos altibajos en su tono, Fuxi preguntó directamente, sin rastro de culpa en sus ojos. La test de Shenon se oscureció, sus ojos se nublaron más y pensó que Fuxi se sentiría un poco culpable después de estar con él durante decenas de miles de años, pero no esperaba que la otra parte fuera tan despiadada, por lo que resopló con frialdad. Y dijo, no sé. Fuxi no se avergonzó cuando vio esto, esperaba los huesos duros de Shenon y preguntó, ¿Quién te dejó salir? Puede aplastar la formación innata de chismes que dejé Feng Xenlin con un solo golpe. Esta fuerza ni siquiera es tu nieto en el mundo del diablo. No lo sé. Shenon respondió con frialdad, pero las comisuras de su boca se torcieron en secreto. Realmente no sabía sobre esta pregunta. Simplemente se despertó y, antes de ver quién venía, lo golpearon hasta matarlo en el acto. Todavía quería establecerse. La puntuación con la otra parte. Fuxi frunció el ceño, ¿no sabes sobre las muertes de Nine Avenskswanf, o Twihuman? Shenon casi se rió a carcajadas, miró a Fuxi y luego dijo en broma. Parece que no te está yendo muy bien como emperador del cielo. Recuerdo que todos eran oficiales sanos bajo tu mando en ese entonces. Asesinado, y ni siquiera sabes quién lo mató. Fuxi entrecerró los ojos ligeramente, miró la expresión de Nomi y descubrió que, aunque su hermano se regodeaba, sus ojos eran claros, parecía que realmente no sabía. Pero si no fue él, entonces, ¿quién es? Solo hay unas pocas personas en los seis reinos que tienen esta habilidad. Hay otras personas que pueden desafiar la autoridad del reino de Dios, decapitando a algunos generales de dioses sin hacer ruido. ¿Será que alguna cosa mala ha nacido entre el cielo y la tierra? Los pensamientos se quedaron en su mente uno tras otro, después de que Shenon demostró indirectamente que él no hizo eso, Fuxi estaba un poco confundido. Sin embargo, como el maestro de los seis mundos y el emperador de los dioses, rápidamente ajustó su mentalidad, apuntó lentamente la espada en su mano a Shenon y dijo con voz profunda. Shenon, entrega a Hyu Kwan, de lo contrario, no culpes a mis despiadados subordinados. Shenon se burló, y aunque su rostro estaba pálido, todavía endureció el cuello y dijo, Mis subordinados son despiadados. Fuxi, ¿cuándo has sido comprensivo? Tú y yo conocemos el resultado final, pero todavía no sé qué métodos tienes. Si realmente tienes la capacidad de vencerme, Shenon, Dios se ha ido, me mantendrás en el mausoleo de Fengsen durante tantos años. Ahora di que tus subordinados son despiadados, ¿a quién le estás mintiendo? Los tres emperadores antiguos fueron transformados por el gran dios Pangu, que representa la herencia más fuerte de los tres caminos de Pangu, y no es tan fácil morir. No mires a Shenon, quien fue golpeado hasta la mitad por Fuxi ahora, casi muere en el lugar, pero mientras no esté sellado, siempre está vivo el día de la resurrección, pero el tiempo es difícil de decir, es posible en miles de años. ¿En serio? Frente al confiado y clamoroso Shenon, Fuxi no hizo ningún comentario, pero dijo tranquilamente, De hecho, no tengo nada que ver contigo, pero ¿qué pasa con tu hijo y nieto demonio? La expresión de Shenon cambió, pero antes de que pudiera decir algo, un grito llegó repentinamente desde el oscuro pasaje de Shenmohin detrás de él. Abuelo, ¿eres realmente tú? Con ráfagas de viento y humo negro ondulante, un joven con cabello largo rojo sangre, con armadura y dos espadas cortas incrustadas en sus brazos, salió volando del pozo de dioses y demonios, y llegó a Shenon en un abrir y cerrar de ojos. Y detrás de él hay varias otras figuras de diferentes formas, pero llenas de malos espíritus. Si los soldados y generales celestiales que custodiaban el pozo de los dioses y los demonios todavía estuvieran vivos en este momento, definitivamente llamarían a la policía horrorizados. El mayor enemigo del reino de dios, Mosunlou, trajo a los líderes de las ocho tribus del clan demonio al reino de dios. Esta es una postura para una guerra a gran escala. Capítulo 1129 Montaña Busou. El pozo de dioses y demonios, el cruce de dioses y demonios que solía estar fuertemente armado, se ha convertido en un lugar muerto en este momento. Especialmente el gran charco de sangre frente al pasaje es particularmente impactante. Fuxi cruzó las manos detrás de la espalda, mirando el pasaje oscuro frente a él, preguntándose qué estaba pensando, Yujian lo siguió, no se atrevió a respirar en este momento. Pasaron demasiadas cosas hoy. Su cabecita no se ha dado cuenta de lo que pasó. Obviamente, era solo una cuestión muy simple de perseguir y matar a los intrusos, pero primero la resurrección de Shenon y luego el ataque del mundo de los demonios, todas estas cosas se unieron una por una, fue como el comienzo de otra guerra de Nine Springs. Al pensar en la ferocidad de Kiryu hace 10.000 años, Yujian se estremeció inconscientemente. En ese momento, salieron tanto los protos como los maestros humanos, lo que agotó a la otra parte. Mang murió en la batalla uno tras otro, y los talentos de la raza humana se marchitaron. Si hay otra guerra con los demonios y las razas demoníacas, las consecuencias serán, inquieto, el corazón de Yujian estaba hecho un lío, pero miró a Fuxi, que estaba de espaldas a él, viendo a la otra parte quieta, tranquila y sin soltar todo, Yujian de repente respiró aliviado, inconscientemente se enderezó su espalda. Incluso si comenzamos una guerra con demonios, no importa. Shenon revivido está lejos de ser el oponente de Fuxi. Justo ahora, 5 líderes de las 8 tribus del clan demoníaco murieron, y el Demon Respect Building resultó gravemente herido antes Shenon fue rescatado de regreso al reino de los demonios. Su lado seguramente ganará. Es una pena que estuviera demasiado cerca de Shenmohin en ese momento, de lo contrario, sería más seguro mantener a Shenon aquí. Como si fuera consciente de los pensamientos de Yujian detrás de él, Fuxi, que estaba frente a él con las manos detrás de la espalda, se dio la vuelta de repente. Yujian, ordena bajar y dejar que los soldados celestiales se preparen para la batalla. Esta vez vamos a conquistar el mundo de los demonios y enterrar por completo a Shenon y su tribu. ¿Sí? Yujian se sorprendió, asintió y luego dijo con cierta molestia. Es realmente una pena, su majestad en este momento. Si no fuera por esas personas del reino de los demonios que causaron problemas, creo que su majestad sería capaz de matar a Shenon aquí. Los restos de la raza de los monstruos realmente no saben qué hacer, si no fuera por la misericordia de su majestad en ese momento, habrían sido convertidos en cenizas por el ejército de la raza de los dioses. Idiota. Fuxi frunció el ceño, frente al resentido Yujian, tarareó suavemente. Con su fuerza, si realmente quisiera matar a Shenon, aún podría hacerlo escapar. Con un golpe de espada, todo se resuelve, pero ¿qué debo hacer después de matarlo? Sin mencionar si Shenon tiene algún otro revés para la resurrección. Si la otra parte realmente cae, resucitará después de miles de años. Entonces, ¿dónde se preguntará a sí mismo para encontrarlo? Entonces Shenon solo puede sellarlo, no matarlo. Antes, fue solo por falta de preparación que dejó ir al oponente. Y no era que fuera misericordioso y quisiera salvar las vidas de esas élites de monstruos en ese entonces, pero solo quería usar a la otra parte para contener a Fuxenon, y seguir las enredaderas para encontrar a Gilquan, así que dejé que la otra parte vaya, no tiene nada que ver con la compasión o no. Entre los subordinados que entrené en los protos, Yujian es el más estúpido frente a mí. La sabiduría de Hiltiang Xuanz, o Utuixi no es superior a él, pero ahora aquellos que son dignos de una gran responsabilidad están todos muertos. En este momento. El más estúpido de los dioses, solo Xi Yao que cuidaba el árbol sagrado, y Feipen que había sido relegado al mundo de los mortales, era realmente una gran ironía. No queriendo perder más tiempo con Yujian, Fuxi ordenó directamente. Está bien, dejen de decir tonterías, dejen que los soldados celestiales se reúnan y luego notifiquen al mundo fantasma, dejen que presten atención a los movimientos de los descendientes de Nua y envíenme un informe por cierto. Averigua dónde está la reencarnación de Feipen ahora. Yujian se sorprendió por un momento y luego preguntó sorprendido. El emperador del cielo planea perdonar los pecados de Feipen y dejarlo regresar al reino de Dios. Así es, además de Xuanf, Feipen puede asumir un papel tan importante. Evento como conquistar el reino de los demonios. Entre varios generales importantes, Yujian siempre ha tenido una buena relación con Feipen. Inmediatamente se llenó de alegría al saber que Fuxi dejó ir a Feipen. Pero Fuxi resopló con frialdad. El árbol sagrado todavía tiene 300 años para dar fruto. Sin la fruta divina para remodelar el cuerpo, este emperador ni siquiera podría recordar los recuerdos de su vida pasada. Solo se puede decir que es una copia de seguridad. A pesar de que tenía sus propios cálculos en ese entonces, Fuxi estaba muy molesto por la arbitraria amistad de Feipen con Chonglow. Si este tipo de persona que sigue su propio camino y no escucha sus órdenes, nunca lo perdonaría si no fue por el hecho de que nadie está realmente disponible para él ahora. Dándose la vuelta, Fuxi dio unos pasos y toda la persona desapareció, dejando solo a Yujian parado allí sin comprender, rascándose la cabeza por la pérdida. Montaña Busou, Mohen subió el pilar de piedra azul paso a paso, saboreando el encanto único aquí mientras caminaba. Las vastas montañas, los picos boscosos y la brillante luz del sol poniente le dan a la gente una sensación de inmensidad y magnificencia dolorosa con solo mirarlo, como si estuvieran en la eterna reencarnación del cielo, y sintieran completamente su propia insignificancia. El pilar de piedra se conecta al cielo, y un dragón gigante flotante está grabado en él, y hay una majestuosidad tenue que sorprende a la gente. Todo muestra la diferencia aquí, debido a que está ubicado en el desierto del norte, pocas personas vienen aquí, la gente común no puede venir aquí, y las personas que practican el taoísmo no quieren salir de algunas preocupaciones, por lo que parece limpio cuando llegan, Mohen tiene un rara inocencia infantil, a veces pisando los escalones de piedra, a veces pisando esas esculturas de dragones, saltando de izquierda a derecha lo pasamos muy bien. Pero después de todo, en realidad no vino a jugar. Mientras rebotaba, sus ojos recorrieron debajo de la piedra tallada y, finalmente, cuando vio una de las garras del dragón, de repente mostró una sonrisa. Lo encontré. Era una plataforma sobresaliente escondida bajo las garras de un dragón gigante. No había nada inusual en la plataforma en sí, y era del mismo color que las montañas circundantes. Una espada enorme con un mango de color púrpura oscuro. Durante muchos días y el toque provocado por salvar el mundo de los demonios y levantar la maldición hizo que Liu Menglian Linsa, respectivamente formarán un contrato de corazón.La sangre de la pesadilla provista por Mengli le dio a Moen la capacidad de entrar y manipular los sueños. Moen hizo que Suyao, Suxin, Suxi y Suangisao Mengxi firmaran el contrato. Aunque no le gustaba mucho Suyao, en última instancia, fue beneficioso para el trono de Dios. Después de liberar a Shenon, Moen arrebató en secreto la cabeza del general Xie cuando se estaba muriendo, lo envió al trono de Dios y luego vino al monte Busou. Una esquiva llegó al costado del esqueleto, y Moen desenvainó la espada gigante de inmediato. Sin embargo, tan pronto como la espada gigante estuvo en la mano, ocurrió un cambio. La hoja de la enorme espada, que originalmente era tan silenciosa como una obra de arte, brilló con una luz oscura, y luego innumerables sonidos como fantasmas aulladores atravesaron a Mo. Las orejas de Wen al mismo tiempo, un espíritu maligno lo suficientemente malo como para volver loca a la gente, también surgió hacia Moen desde el cuerpo de la espada. Haciendo oídos sordos a los aullidos que salían de sus oídos y haciendo la vista gorda a los espíritus malignos, Moen miró la espada gigante con cuidado, pero una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Solan un migrún. Puedo ayudarte a encontrar a tu hermano y dejar que te lleves bien por el resto de tu vida. A cambio, tú y la espada mágica serán míos a partir de ahora. Lo harás. Estaba en silencio, solo el sonido del viento frío soplando en mis oídos. Después de un largo rato, hubo una pequeña y extremadamente suave voz proveniente de la hoja de la espada gigante purpura. Tú, ¿realmente puedes ayudarme a encontrar a mi hermano? ¿No le mentiste a Solan un migrún? Moen sonrió y dijo casualmente. Realmente hay pocas cosas en este mundo que no puedo hacer. Ayudarlo a encontrar a su hermano es solo un asunto trivial. Bueno, si no le muestro algunas habilidades, probablemente gane no lo creas. Dio la casualidad de que vine aquí a la montaña Busou para entregar una nueva mascota, así que puedes verla más tarde. En la espada mágica, un rastro de curiosidad brilló en los ojos de la bella dona. ¿Qué mascota? Xiaorcuya ha estado aquí durante tantos años, y esta es la primera vez que veo una criatura viva hoy. La sonrisa en la comisura de su boca se hizo más obvia. Moen miró al dragón gigante que flotaba sobre el pilar de piedra que conducía directamente al cielo, y entrecerró ligeramente los ojos, que estaban llenos de emoción. ¿Qué más podría ser aparte del dragón que sostiene la vela? Es raro que ese viejo Fuxi fuera a atacar el reino de los demonios. Si no hago uno grande aquí, ¿cómo puedo ser digno de esta oportunidad? Capítulo 1130 llama. El tiempo vuela, y las vicisitudes de la vida cambian en un abrir y cerrar de ojos. Mirando hacia atrás, han pasado cien años. El mundo de los fantasmas y el inframundo siguen siendo los mismos, el cielo rojo oscuro, el mar de sangre que cae, las almas ruidosas y llorando de todo tipo, todavía es tan monótono. En el salón de la impermanencia, Anne Link sabostezó aburridamente, ojeando el libro de la vida y la muerte en su mano, con una mirada de impaciencia. A ella no le gusta este trabajo, pero tiene que volver a hacerlo. Después de todo, su familia Anne es ahora la familia número uno en el mundo de los fantasmas. Entre los diez salones de Ian Lugo, cuatro de los Llamas provienen de su familia. Y ella es la llamada Gran Llama. La reencarnación de la familia está casi en manos de su familia, y se puede decir que ellos son responsables de mantener toda la reencarnación. Si se comete un gran error accidentalmente, será ser un evento mayor de pecar contra el cielo mala suerte. Por supuesto, el cielo aquí no se refiere al del reino de Dios. Después de que ese enemigo mató a los diez Ian Lugo de la generación anterior, Ian Lugo de su propia generación suprimió al dios de Yujian que fue al inframundo a investigar confiando en la matriz de sangre del río Styx. En el futuro, el mundo de los fantasmas ha estado fuera del control del mundo de los dioses durante mucho tiempo, y ahora es autónomo. Excepto por Mowen, el que realmente controla todo es el camino. Del cielo en la oscuridad. Después de practicar durante cientos de años, su base de cultivo ha mejorado mucho, y tiene el honor del Gran Llama del inframundo, Anne Linkzaya puede sentir vagamente algo, ese tipo de existencia misteriosa y misteriosa similar al destino y las reglas, sabiendo que mi familia ahora está cargando con la gran responsabilidad de la reencarnación, no solo es una gran oportunidad, sino también una gran causa y efecto, no es tan fácil de hacer, algo realmente salió mal, los padres y el tío serán esclavos por lo menos por la eternidad, y casi morirán física y espiritualmente, y no renacerán. Solo porque entienden esto, la familia Anne de alto rango no despilfarró su riqueza como los emperadores en el mundo yang. Poder, pero salvaguardando o temblando la reencarnación de los seis reinos y las recompensas y castigos del karma, el bien y el mal, incluso si las personas del mismo clan realmente cometieron un gran error, nunca los protegerán. Es solo que dado que mi propia familia es el Ian Lugo del inframundo, naturalmente no habrá ningún beneficio en absoluto. La maldición de los miembros del clan se ha levantado hace mucho tiempo. Todos los miembros de la familia han caído en el nido de bendiciones. Si la familia han los miembros que murieron en los últimos años no pueden reencarnarse en los estómagos de sus propias familias, casi todos se quedarán en el inframundo. Después de todo, nadie quiere cometer errores por sí mismos. Qué bueno es estar libre de enfermedades, desastres y riqueza para toda una vida. Incluso si te quedas en el inframundo, otros pueden servirte. Esto es más cómodo que ser un emperador. Mientras no sea una gran traición, todos los Ian Lugo harán la vista gorda y lo dejarán ir. Si no fuera por las restricciones de los cielos, la familia Han en Yang si tenía menos posibilidades de reencarnarse en los últimos años, y no había muchos herederos, la familia Han probablemente estaría superpoblada en este inframundo. Recogiendo la pluma del juez y haciendo dos trazos en el libro de la vida y la muerte, y casualmente cambiando la vida de varios criminales que cometieron crímenes, para que murieran temprano y fueran al infierno, Han Linkza arrojó la pluma a un lado, estiró su cintura, y listo para terminar el trabajo que tenemos entre manos hoy. Debido a que no le gusta el ambiente aquí en el inframundo, y debido a que generalmente no hay eventos importantes en el inframundo que requieran que ella, la gran Ian Lugo, se presente, Han Linkza básicamente solo permanece en el inframundo el primero y el quince. Día de cada mes. En tiempos normales, él está practicando duro en el reino ilusorio, o viajando por el mundo exterior. En cierto sentido, puede ser considerado como un gran comerciante. Pero justo después de dejar el bolígrafo, frunció el seño de repente y la siguiente persona desapareció en el salón de la impermanencia en un instante. En las orillas del río Styx, la puerta fantasma y el río Wangchuan, en el área del delta no lejos del antiguo templo Otu, se encuentra una enorme roca con un exterior muy liso. Apareció una corona de flores en ese momento, estaba parado frente a la roca, mirando el reflejo en la superficie de piedra lisa frente a él. Mortal, ¿no sabes que a los vivos no se les permite traspasar el mundo de los fantasmas? También está la piedra Sansen, que es un tesoro raro en el cielo y la tierra. Está relacionado con la reencarnación del matrimonio, y no puede ser entrometido a voluntad. Apareciendo detrás de la niña como un fantasma, Unlinks a primero frunció el seño cuando vio a la niña frente a ella y luego se relajó nuevamente. Aunque en su corazón, esta acusación es inapropiada para ella, que también es una persona viva y también sirve como llama del inframundo, pero las reglas son las reglas, y los vivos no deben entrar en el mundo de los fantasmas a voluntad, lo que puede perturbar a los demás. Mundo. El orden de la reencarnación en el mundo tendrá una mala influencia, y no todos pueden ver el destino del matrimonio registrado en la piedra Sansen. Un descuido hará que el destino del matrimonio cambie, y los amantes en el mundo no tendrán buenos resultados. Al principio, Unlinks a sintió que los vivos habían entrado en el inframundo y todavía estaban cerca de las tres piedras de la vida, el tesoro del inframundo. Unlinks a también quería enseñarle a la otra parte una lección profunda. Después de todo, algunos acetas que se atreven a hacer algo malo con algún cultivo son los más molestos. Solo al ver la expresión triste en el rostro de la niña cuando miró la piedra Sansen, Unlinks a supo que ésta era otra mujer idiota y resentida, y su corazón se suavizó inconscientemente, así que simplemente abrió la boca para regañar. Tú, ¿quién eres? Por la repentina aparición de Unlinks a, la chica con ropa de miau se dio la vuelta y, inconscientemente, retrocedió unos pasos, mirándola nerviosamente. Unlinks a tosió levemente e inconscientemente hinchó sus senos regordetes. Yo, yo soy Ian Lugo del inframundo, vienes a la casa de la señorita Ben, no conoces al dueño aquí. En los ojos de la niña, miró a Unlinks a de arriba abajo y luego dijo extrañamente, Ian Lugo. Pero se dice que todos los Ian Lus en el inframundo son hombres, y nunca he oído hablar de una mujer sirviendo como Ian Lugo. El rostro de Unlinks a estaba sofocado y ella curvó los labios de mala gana. El mundo de los mortales y el mundo de los fantasmas están separados, y la comunicación es un inconveniente. La familia Ann solo ha estado a cargo del inframundo durante más de doscientos años, lo que está lejos de ser suficiente para eliminar la influencia de la generación anterior de Ian Lugo. Esos grandes pecadores y los nuevos funcionarios tuvieron que explicarse entre sí cuando nombraron y despidieron a nuevos funcionarios. Unlinks a había sido aburrida durante mucho tiempo, por lo que agitó la mano directamente a la pregunta de la niña. Todos ustedes son viejos Wangli. El Ian Lugo anterior está muerto, y ahora nuestro nuevo Ian Lugo está a cargo del infierno, y esto no es asunto suyo. Deben explicar honestamente su origen y cuál es el propósito de venir al mundo fantasma. Vamos. Debido a que Unlinks a frente a ella parece una niña joven y hermosa, la niña con ropa de miau no está demasiado nerviosa. Aunque todavía tiene dudas sobre la identidad de Unlinks a Ian Lugo, dudó y dijo. Niña Six One, esta vez vine al mundo de los fantasmas para encontrar la reencarnación de mi amante de la vida anterior. Ayuda a Ian Junio. Capítulo 1131 Six One. Six One. Al escuchar el nombre, Unlinks a levantó las cejas y su rostro se volvió extraño de inmediato, sus ojos seguían evaluando a la chica frente a ella. Six One se puso nerviosa. Ella es una descendiente de Nua con un estatus extraordinario. Ha sido consagrada por la tribu miau durante generaciones y venerada como santa por miau gian. También heredó el cuerpo real de Nua con un cuerpo de serpiente y un cabeza humana. Por lo tanto, a los ojos de muchos nuevos dioses, los descendientes de Nua se equiparan con los descendientes de los dioses malignos. Subconscientemente, sospecha que su identidad ha sido expuesta, y la otra parte está a punto de atacar. Después de todo, los mortales que se cuelan en el inframundo y los descendientes de los dioses malvados que se cuelan en el inframundo son conceptos completamente diferentes. Efectivamente, en el momento siguiente, Unlinks a preguntó tentativamente. ¿El descendiente de Nua? Six One sonrió con ironía, y mientras daba un paso atrás atentamente, secretamente reunió al poder espiritual en su cuerpo. Ian Junio es digno de ser la persona que controla la reencarnación del inframundo. Incluso conoce la identidad y el origen de la niña, pero no sé qué enseñar. Para ser honesto, Six One no quería pelear contra Unlinks en este lugar del inframundo. En primer lugar, este lugar es el territorio de la otra parte, y la gran cantidad de personas no es buena para ella. Otra razón es que ahora es joven. Y el poder de Nua en su cuerpo aún no está completamente despierto, su fuerza actual está relacionada en gran medida con el arte Miao Jiangu que ha aprendido. En el entorno del inframundo, que no es propicio para los seres vivos, es posible que no sea capaz de vencer a Ian Junio frente a ella. Es solo que no ha encontrado el paradero del cuerpo reencarnado de su amante a través de la piedra Sansen, en este momento, no puede ir a ningún lado de todos modos, por lo que solo puede morder la bala y aguantar. Inesperadamente, al escuchar la pregunta retórica de Six One, en lugar de hacer algo, Unlinks sonrió. He oído hablar de ti hace mucho tiempo, y he esperado tantos años para conocer a la persona real hoy. Bueno, ven conmigo. Aunque la otra parte sonrió como una flor, y el aura en su cuerpo le dio a la gente una sensación muy tranquila, pero Six One no confiaría tan fácilmente en el extraño frente a ella, frunció el ceño y dio otro paso atrás. Ian Junio, aclare la situación antes de que sea demasiado tarde para irse. Esta es la primera vez que la niña y Ian Junio se conocen. No sé de dónde obtuvo Ian Junio la información sobre la niña, y a dónde vas. Al ver esto, Unlinks afrunció los labios. Cientos de años han sido suficientes para que ella firme un contrato con Mowen y, por lo tanto, conozca cierta información sobre el trono de Dios. Naturalmente, también tiene cierta comprensión del plan de Mowen. Six One al frente de ella es la siguiente. Una de las protagonistas de la generación, naturalmente no quería perderse, y debería dejar que la otra parte se encontrara con ese enemigo sin importar qué, solo que hay muchos secretos involucrados y no puede decirle a Six One directamente. Unlinks apuso los ojos en blanco, miró la piedra Sansen y sonrió levemente. ¿Quieres encontrar a tu persona destinada a través de la piedra Sansen, verdad? Te aconsejo que te rindas, todos los seres sintientes en los seis mundos pueden ver su destino desde esa cosa, pero tu clan Nua no puedes. Las pupilas de Six One se encogieron, y luego se burló un poco insatisfecha. Las palabras de Ian Junio probablemente no sean ciertas. Acabo de ver a mi amante de la última vida en la piedra de las tres vidas. Mientras observo por un tiempo, puedo descubrir, solo estaba la mitad de hablar, pero Unlinks la interrumpió con un movimiento de su mano. No digo que no puedas ver las cosas desde arriba, sino que otros pueden ver el destino de las tres generaciones desde arriba, pero tu clan Nua es diferente, pero lo que ves es solo lo que quieres ver. También mucho. Mie Yuan. Al escuchar estas dos palabras, el rostro de Six One se puso pálido y su figura también se estaba desmoronando. De repente, recordó su encuentro con su amante en esta vida. La otra parte estaba casada. Los dos se enamoraron pero no pudieron permanecer juntos. En el al final, el amante murió deprimido. Realmente encaja con la palabra Mie Yuan. Sin embargo, mordiéndose los dientes, Six One bajó la voz y preguntó. ¿Por qué es esto? ¿Por qué nuestro clan Nua es diferente? ¿No debería la piedra de las tres vidas reflejar el destino de todos los seres en los seis reinos? ¿Por qué no podemos verlo? Unlinks asintió con la mejilla confundida. No estoy muy seguro de esto, pero según lo que dijo ese amigo, la piedra de las tres vidas era originalmente un fragmento del tesoro del antiguo dios Nua, por lo que los descendientes de Nua lo vieron. A través de esta piedra. La mayor parte de lo que veo es lo que quiero ver, es la causa y el efecto del engaño, no el destino que debería tener. Además, tu familia Nua ha sido maldecida por generaciones, y el amor es profundo. En términos de amor, la mayoría de ellos son malvados. El amor es profundo y sin vida, como si hubiera sido golpeada por un rayo, el cuerpo de Six One tembló, y la frase de profundo amor le recordó a su madre, abuela y antepasados en el pasado. Aunque la duración de cada vez fue diferente, la mayoría de ellas no terminaron bien. Siempre pensé fue debido a su físico especial y su poder espiritual fue absorbido por los niños, pero ahora que lo pienso, parece que hay algo más, porque tantas generaciones de descendientes Nua no tienen a nadie que no sea a largo plazo, y muchas veces ni siquiera son cariñosos. Cuando los descendientes absorben poder espiritual y mueren, primero morirán por amor. Si se dice que varias generaciones han sido así, no es gran cosa. Mucha gente dice que el amor de su familia, Hon Luan, es fácil de mover, pero da un poco de miedo ser así, de generación en generación. Ahora, debes saber que si el clan Nua no da a luz a la próxima generación, vivirán para siempre. ¿Cómo puede haber tantas generaciones sin uno que cultive con determinación y no hable del amor mundano? A generaciones han entregado la longevidad como polillas a una llama para buscar el amor, que es como una maldición. Como un recipiente de agua fría que se derrama sobre su cabeza, Six One de repente sintió que su cabeza se aclaraba, y cosas que nunca antes había considerado surgieron en su corazón una por una, y se sintió un poco aturdida. Sin embargo, al pensar en todos los encuentros entre ella y su amante, no estaba dispuesta y no podía aceptar que sus pensamientos pasados eran todos falsos y cálculos de otras personas, por lo que le dio un grito bajo a Anlinxa. Ian Junio, ¿qué evidencia tienes para tu declaración y por qué puedes afirmar que no tengo destino con Liu Fan, pero es la maldición de otra persona? Anlinxa se encogió de hombros, yo tampoco lo sé. Solo sé que tu clan Nua está maldito, y la piedra Sansen es parte del tesoro de tu clan, y no sé nada más. Pero sé que hay otra persona que puede saber un poco más, esto no te llevará a conocerlo. Six One reflexionó por un momento, mirando a Anlinxa, no sabía si debía confiar en él o no, pero cuando pensó que su amor por su amante era el plan de otra persona o una maldición, se sintió desconsolada y debe resolverlo. Tomando una respiración profunda, un rastro de determinación finalmente brilló en sus ojos. ¿Dónde? ¿A quién? Anlinxa sonrió y luego respondió enojado. Ve al reino de la ilusión y conoce a un pequeño ladrón mujeriego. Capítulo 1132 Prostitución diurna. En el mundo de la fantasía, la niebla púrpura impregna el aire, como un sueño, los edificios altos y exquisitos están fila tras fila, asomándose en la niebla, como un palacio de hadas, y un grupo de pesadillas altas que respiran tranquilamente en la niebla, que ingenuo mirada es extraordinariamente lindo. Six One abrió mucho los ojos para ver todo esto, pero estaba secretamente sorprendida. Ella nunca supo que había un lugar tan bendito en los seis mundos, el aura en él era tan abundante que casi se convertía en un líquido, y solo tomar un sorbo hacía temblar el espíritu, y todo el cuerpo se sentía mucho más relajado. Y los monstruos en el interior no eran simples, no mires la apariencia inocente e inofensiva de esos tapires de pesadilla, pero por lo que ella puede ver, entre los monstruos que caminan afuera, vio algunos monstruos cuyo nivel de cultivo era más alto que el de ella. Y la niebla de color púrpura oscuro, no sé cuántos maestros están escondidos aquí, Six One puede garantizar que mientras tenga un poco de mala intención, la otra parte definitivamente se hará pedazos con facilidad. Por primera vez, Six One sintió un poco de arrepentimiento por su imprudente promesa a An Linsa. En este tipo de lugar, la otra parte realmente hizo un movimiento y no tenía a dónde correr si quería. Sin embargo, An Linsa, quien la guió todo el camino, no se sintió nerviosa en absoluto. Este último parecía estar muy familiarizado con este lugar, y esas pesadillas que se veían casi iguales a los ojos de los humanos podían gritar sus nombres. Por uno, y luego charlar casualmente unas pocas palabras, hablar sobre cosas que son cortas entre el este y el oeste. Y esas pesadillas desconfiaban un poco de ella como ser humano al principio, y estaban ligeramente en guardia, pero cuando la vieron siguiendo a An Linsa, curvaron los labios y la ignoraron. Como si viera la incomodidad de Six One, An Linsa le dio unas palmaditas en la espalda. No te preocupes, los tapires de pesadilla en el mundo ilusorio no toman la iniciativa de lastimar a las personas. Solo son un poco cautelosos cuando ven humanos extraños, porque pelearon una batalla con humanos hace cientos de años. Six One negó con la cabeza y sonrió con ironía, pensando para sí misma que después de una batalla con seres humanos, no sería diferente de una herida sedienta de sangre. Es solo que ella ya llegó y no puede irse, así que miró a su alrededor. Jian Jian abrió la boca y dijo, Señorita An, ¿a dónde vamos? ¿Quieres que sea un monstruo, verdad? An Linsa se quedó atónita por un momento, y luego un poco de confusión brilló en sus ojos. Para ser honesta, realmente no sabía cómo responder a la pregunta de Six One. De acuerdo con su identidad en este mundo, Moen es de hecho una raza humana, pero después de experimentar tantos mundos, este último ya ha obtenido muchas líneas de sangre preciosas, por lo que no puede ser considerado como una raza humana pura, y no hace mucho tiempo en este mundo. Moen todavía era una raza humana. Después de refinar la sangre de Shenon, y Shenon es el antepasado del clan de los demonios, no es una exageración decir que es un clan de los demonios. La razón por la cual las pesadillas en el mundo de fantasía obedecieron. Eli siguió la cabeza de su caballo fue la razón, por lo que hablar sobre el tema de la raza realmente no está claro. Y no solo confundida por la raza de Moen, An Linsa levantó la mano, miró su palma blanca que no había cambiado en cientos de años, y suspiró en su corazón nuevamente, inmortal, inmortal, no reencarnada, ahora ella también puede ser considerado como una raza humana pura. Después de todo, el espíritu heroico es una raza extraña entre los vivos y los muertos, entre los mortales y los dioses del incienso, así que debe ser considerado como otra rama. Sacudiendo la cabeza, An Linsa inmediatamente dejó atrás la pregunta. Solo espera hasta que lo veas por ti mismo, solo sígueme. Los dos caminaron por el sendero púrpura, gradualmente entraron en las profundidades del mundo ilusorio y finalmente se detuvieron frente a un gran patio. El patio parece pequeño, pero el exterior de la pared está envuelto con flores y plantas de ratán, que se ve muy tranquilo y nutritivo. An Linsa abrió la puerta, empujó a Siksuan y entró, porque esta también es su residencia, por lo que no tiene escrúpulos. Sin embargo, no mucho después de cruzar la puerta, An Linsa se arrepintió y sus mejillas se sonrojaron. En el patio hay un pequeño jardín con algunas flores y plantas extrañas. Detrás del jardín está el salón principal, y detrás del salón principal hay corredores y cuartos de ala. Porque no es demasiado grande, y los practicantes tienen oídos y ojos agudos. Allí son algunos ruidos que no se pueden ocultar a los demás. Tan pronto como entró en el patio, hubo una explosión de gritos ahogados detrás del patio. Aunque el sonido era tan pequeño que lo ignoraría si no estuviera prestando atención, era tan claro como un trueno en los oídos de An Linsa, y el rostro de Siksuan junto a él había algo antinatural también, y estaba claro cuáles eran esos sonidos. Ferozmente, An Linsa dejó escapar una voz baja. Este maldito bastardo todavía está lanzando a Mengli a plena luz del día, no puedo prescindir de él. Apartando suavemente la mano de Siksuan, An Linsa caminó hacia el patio trasero con enojo. Siksuan respiró aliviada. Aunque nació en Miaohian, era apasionada, se atrevía a amar y odiar, y tenía un amante nuevamente, esta es la primera vez que se encuentra con algo así, por lo que es inevitable que ella estará un poco avergonzado en este momento. Al ver a An Linsa avanzar para detenerla, se sintió aliviada. Sin embargo, Siksuan estaba destinado a ser relevado demasiado pronto. No mucho después de que An Linsa se fue, confiando en su buen oído, Siksuan solo escuchó dos exclamaciones de diferentes mujeres en el patio trasero, y luego se detuvo por un momento. El sonido decadente resonó de nuevo, pero la diferencia era que había otra voz que lloraba, y me sonaba bastante familiar. La comisura de su boca se torció ligeramente, y Siksuan barrió el jardín vacío, sin saber qué hacer. Dos horas más tarde, en el salón principal del patio, Siksuan miró al chico sentado encima de ella con una expresión extraña. Para ser honesto, su primera impresión de la otra parte no fue muy buena. Después de todo, la primera vez que vino de visita, se topó con la prostitución de Byrie, lo que naturalmente disgustó a una mujer. Sin embargo, después de ver a la persona real, Siksuan no pudo evitarlo, no lo admito, pero mi disgusto por la otra parte está disminuyendo rápidamente, porque la apariencia y el temperamento de la otra parte son tan perfectos que no son como la gente común. Los hermosos rasgos faciales, delgados y el cuerpo perfecto y el temperamento elegante la hacen incapaz de deshacerse de él sin importar qué. Está conectado con el mujeriego anterior. Debe haber algún malentendido, ¿cómo podría un hombre tan joven como una hada desterrada hacer cosas tan desvergonzadas? Siksuan pensó para sí misma. Sin embargo, en el momento siguiente, esta ilusión se extinguió abruptamente, porque el chico sentado en la silla ancha la vio estirarse y luego dijo en tono de disculpa. Lo siento, lancé a Links demasiado fuerte en este momento, ella ahora no he podido. Levántate todavía, así que por favor perdóname por cualquier incompetencia. Tirar, levantarse. Las dos palabras rompieron la máscara en el rostro de Siksuan como un pesado martillo, y la sonrisa que forzó a salir desapareció por completo, y los pensamientos de excusas para la otra parte en su mente también desaparecieron. Frunciendo los labios, Siksuan dijo con una sonrisa contundente. Está bien, eres joven y coqueta, conoces a Mushaoai, no hay nada de qué sorprenderse con este tipo de cosas. Es comprensible. Quería bofetear al pródigo frívolo frente a ella en este momento, pero considerando el propósito de su viaje, Siksuan se resistió. Inesperadamente, el joven soltó uno, pero la siguiente frase la dejó medio muerta de ira, sus ojos se pusieron rojos. Oh, entonces no sé si la señorita Siksuan está dispuesta a ser tu pareja para el doble cultivo. Por supuesto, si no estás de acuerdo, no te obligaré, pero encontraré a tu hija o nieta cuando sea el momento. Viene. Capítulo 1133 Clan Nua. Oh, entonces no sé si la señorita Siksuan está dispuesta a ser tu pareja para el doble cultivo. Por supuesto, si no estás de acuerdo, no te obligaré, pero encontraré a tu hija o nieta cuando sea el momento. Viene. Siksuan Wen miró fijamente las palabras de Mo Wen, su rostro se sonrojó, estaba enojada y avergonzada, aunque las personas en Miao Jian son duras y directas, nadie diría esas cosas frente a una chica que conocieron por primera vez. Maestro, estás cortejando a la muerte. Con una mano levantada, Siksuan inmediatamente arrojó una bola de gusanos Gu de color negro a sabache. Esos gusanos Gu batieron sus alas e hicieron un zumbido, y corrieron directamente hacia Mo Wen. Mo Wen curvó los labios, y tan pronto como extendió la mano, una corriente fría brotó, no solo congelando a los gusanos Gu voladores en pedazos, sino también bloqueando las manos y los pies de Siksuan. El Siksuan actual no es el maestro que despertó por completo el poder de Nua décadas después, en comparación con el edificio pesado del mundo, esta vez es la primera vida de su relación con Xuchang King III, y su fuerza es, en el mejor de los casos, dos o tres calpas el grado no fue suficiente para los hombres de Mo Wen, y fue sometido en una sola reunión cara a cara. Idiota, déjame ir. Suéltame. Después de ejecutar el poder espiritual de Nua varias veces, no pudo liberarse de los cristales de hielo que la encerraban. Siksuan estaba tan enojada que sus ojos almendrados se abrieron y le gritó a Mo Wen. Mo Wen se encogió de hombros, tomó la taza de té de la mesa junto a él, tomó un sorbo y luego dijo sin prisas. Cálmese, cálmese, señorita Siksuan, lo que acabo de decir salió del corazón, no quiero ser frívolo, tal vez no lo expliqué claramente, lo que quiero es el poder de Nua en la niña, y el doble cultivo es solo un medio. Mirando la expresión seria de Mo Wen con una expresión cándida y ojos claros, Siksuan rara vez se calmó y comenzó a pensar en lo que dijo Mo Wen. Sin embargo, después de un tiempo, su rostro volvió a ponerse rojo y rugió enojada. Pedante, después de todo, no significa lo mismo. Justo ahora me sorprendió la cara recta de Mo Wen y pensé que la otra parte estaba hablando de cosas serias, pero Siksuan lo pensó por un momento y luego se dio cuenta de que la seriedad de las palabras de la otra parte no significaba que él quería acostarse con ella, pero también que prestaría atención a golpearla. Futura hija y nieta, ¿se puede tolerar esto? Diferente del Siksuan en el periodo de Paladin III que experimentó dos generaciones de pruebas mortales, vio al anciano envejecer solo y fue bueno en la tolerancia de esposa a concubina sirvienta, aunque Siksuan ahora está algo afectado por la muerte de su amante. Triste, pero su comportamiento seguía siendo el de esa agresiva Chikamiao, que inmediatamente gritó y gritó, y se sacudió mientras maldecía, viendo que si dejaba esa postura ahora, inmediatamente se apresuraría y mordería a Mo Wen hasta matarla. Mo Wen se tocó la nariz avergonzado, porque lo que dijo Siksuan era correcto, no importa cuan majestuoso lo dijera, su verdadero propósito era aprovecharse de la otra parte. El representante de Dios es más etéreo que las cosas tangibles como la esencia y el ki. El poder de su sangre no reside en el cuerpo, sino en el alma, si quieres explorarlo y apoderarte de él, naturalmente será difícil. Según la conjetura de Mo Wen, el alma de Nuwa debería estar escondida en la sangre de sus descendientes ahora, y luego generaciones de descendientes cultivarán la sangre y el alma para repararse a sí mismos por medio de casi una simbiosis, razón por la cual sólo puede haber un descendiente de Nuwa. En una generación, una vez que el miembro del clan concibe y da a luz a un niño, el niño absorberá la causa del agotamiento espiritual y morirá dentro de diez años. Debido a que Nuwa sólo tiene un alma completa, ya sea intencional o no, cuando hay dos o más sucesores, el poder inevitablemente volverá a uno. Miembros del clan, con el propósito de heredar, el espíritu natural elegirá subconscientemente a los bebés con más perspectivas de desarrollo. Esto no es una maldición, pero el efecto es casi el mismo que una maldición. Y el espíritu vive en la descendencia, lo que también causó otro problema, es decir, tocar a los descendientes de Nuwa es hasta cierto punto equivalente a tocar directamente a Nuwa, y si uno no tiene cuidado, Nuwa se despertará de su profundo sueño. La razón por la que Fuximal dijo a los descendientes de Nuwa en lugar de destruir directamente a la otra parte es porque tiene miedo de esto. Del mismo modo, Moen tampoco quiere enfrentarse a otros tres emperadores además de Fuxi en este momento, por lo que dibuja el alma de la otra parte para estudiar directamente. Esto no es aconsejable, y sólo podemos considerar el método relativamente suave de cultivo dual de alma y alma, usando el alma de los descendientes de la otra parte para apoderarse del poder de Nuwa. Así que ahora mirando a Sixuan que está gritando y gritando y no tiene sentido de cooperación, Moen tiene algunos dolores de cabeza. Aunque no es que no haya considerado el método del Señor Supremo forzando su arco, pero desde la perspectiva de la seguridad, los dos los lados son tranquilos y pacíficos. En comparación con el tipo de cultivadores dobles cuyas emociones suben y bajan, es natural que el primero tenga menos probabilidades de molestar a Nuwa, por lo que, a menos que realmente no haya otra manera, no usará este método. Está bien, señorita Sixuan, no hablo palabras oscuras. Codicio el poder de Nuwa en ti, y soy irrespetuoso con la chica, pero no es mi intención forzarte. Por el contrario, mientras quieras. Puedo estar de acuerdo. Cualquier condición que presente. Tocando el reposabrazos con el dedo, Moen simplemente comenzó a seducir. Sixuan no es el único descendiente de Nuwa. En comparación con el que ya ha sido tentado, es mejor tratar con los descendientes de la otra parte. Esta vez fue Anlinks a quien la trajo aquí por casualidad. El propio Moen no lo hizo. Considere mover a Sixuan, pero como la persona ya ha venido, naturalmente no dudará en intentarlo. Sin embargo, después de escuchar las palabras de Moen, Sixuan se burló. Denk tu si, estás soñando. Esta chica solo ama a Guliufan durante toda su vida y nunca se enamorará de nadie más. No te tenté, solo quería cultivarme dos veces contigo. Moen se rascó la cabeza y estaba a punto de explicar con cuidado, pero al ver los ojos fieros de Sixuan, tuvo que cerrar la boca nuevamente. Obviamente, este descendiente de Nuwa no podía aceptar un trato como una aventura de una noche, así que se dio por vencido o tuvo que pensar en otra forma. Sus ojos recorrieron a Sixuan, y se demoró en el rostro delicado y hermoso de la otra parte y su figura abultada debido a la postura bloqueada. Moen sintió que debería intentarlo de nuevo. Estirando la mano para quitar el hielo sólido que encerraba a Sixuan, Moen dijo. Está bien, entiendo los pensamientos de la señorita Sixuan, pero no puedo entenderlo. Gu Liu Fang es solo una simple mortal, y su apariencia y talento sonada tiene una apariencia tan sobresaliente y todavía es un hombre casado, porque las chicas se enamoran de él. Después de que la soltaran, Sixuan obviamente respiró aliviada, y su disgusto hacia Moen también disminuyó, pero el prejuicio ya se había formado y todavía no le agrada a Moen, por lo que inmediatamente se burló y dijo. ¿Qué quieres? ¿Sabes? Liu Fang tiene un temperamento puro, es amigable con los demás y tiene una relación cercana conmigo. Si los miembros de su familia pensaran que estaba casado en los primeros años, nos habríamos conocido y prometido pasar el resto de nuestras vidas juntas en esta vida. ¿Cómo podrían separarse temprano el Jin y el Jan? Moen sonrió levemente, miró al confiado Sixuan y preguntó casualmente. Oh, parece que la señorita Sixuan tiene mucha confianza en su relación, ¿te gustaría hacer una apuesta conmigo? Sixuan frunció el ceño, inconscientemente sintiéndose un poco incómoda, pero aún así se negó a admitir la derrota y preguntó. ¿Qué apuesta? Solo apuesta si tuya según Liu Fang realmente se aman. Las pupilas de sus ojos se contrajeron. Originalmente, Sixuan todavía desconfiaba de las apuestas de Moen, pero ahora solo sonrió cuando escuchó las palabras. Por supuesto que es posible, pero ¿cómo puedes probar que Liu Fang y yo realmente nos amamos? Es imposible. Simplemente amarnos. Déjame hablar por mí mismo. Moen sonrió y miró a Sixuan, sus ojos estaban llenos de diversión. Este es mi clan. Ahora el reino de Dios y el reino de los demonios están en guerra, y el emperador Fuxi no está aquí, por lo que la señorita Sixuan puede ir al reino de Dios conmigo para levantar la maldición del clan Nua por generaciones. Si él la niña todavía tiene la intención de encontrar el cuerpo reencarnado de Guli Ufang que continúa liderando, es decir, la niña ha ganado, y no solo ayudaré a la niña a encontrar una buena pareja después de la reencarnación, sino que también le prometeré a la niña una cosa dentro de su capacidad. Al contrario, después de que se levante la maldición, la niña tiene otras ideas, es decir, si ganó, no espero nada más, mientras la niña se quede conmigo durante los próximos 10 años, no sé qué quiere la niña. Sixuan se sorprendió por un momento e inmediatamente estuvo de acuerdo. Está bien. Debido a la confianza en su propio amor, nunca pensó que perdería, por lo que naturalmente accedió felizmente. Es que en todo hay accidentes, y nadie sabe cuál será el resultado hasta el último momento. Mirando al confiado Sixuan, Moen sonrió. Capítulo 1134 Casamiento Las islas flotantes en el reino de Dios están una tras otra, y los rayos dorados de luz están envueltos en nubes blancas e impregnan el cielo. El mar de nubes se agita y las montañas se avecinan. Es realmente una escena hermosa. Sin embargo, en un rincón remoto del reino de Dios, hay una isla suspendida única. Su área no es grande, solo del tamaño de unos pocos patios, pero hay un árbol exuberante que crece en ella. Altos árboles de laurel, que cuelgan en el suelo. Árboles de laurel uno tras otro pequeños letreros de madera, de un vistazo, es imposible saber cuántos hay, y debajo del árbol hay una rueca con una forma extraña, que es diferente de las ruecas ordinarias que tejen hilos de seda. El uso de esta rueca gira solo, y cada vez que gira, hilos rojos se extienden desde la rueca y son atraídos hacia el letrero de madera debajo del árbol de laurel. Luego, con cierta ley especial, los hilos rojos se forma espontáneamente dos fases, pareado, y finalmente se convierte en un hilo rojo que involucra dos signos de madera. Los árboles de laurel revolotean, los letreros de madera tintinean y las hebras de hilos rojos se entrelazan, esta pequeña isla se ve muy etérea, serena y misteriosa. Es una pena que esta tranquilidad etérea no haya durado mucho. Debajo del árbol de laurel, al lado de la rueca mágica, yacía un anciano con cabello y barba blancos y una cara amable. Sus ojos estaban cerrados y su boca estaba cerrada. Con un ligero llanto, era obvio que toda la persona estaba en un sueño profundo. Es solo que podría haber soñado con algo malo, pero su rostro estaba terriblemente lívido, sus puños estaban apretados con fuerza y todo su cuerpo se contraía levemente. No, no. Entonces vi que las convulsiones se hicieron cada vez más severas, el anciano sudaba profusamente y seguía aullando, como si quisiera salir luchando de la pesadilla. El aullido fue tan severo que tiñó al originalmente pacífico Xiandao con un tinte de terror. No, no, no me mates. Al final, en medio de un estallido de rugidos, el anciano finalmente abrió sus ojos inyectados en sangre y, presa del pánico y la desesperación, todo su cuerpo explotó en una nube de sangre. Extraño y aterrador, quien hubiera pensado que tal cosa sucedería en este reino de Dios. Sin embargo, cosas aún más extrañas están por venir. Después de que el anciano se convirtió en una niebla de sangre, la niebla de sangre no se disipó. En cambio, giraba como una nebulosa, y luego, cuanto más giraba, más brumoso se volvía, y finalmente se convirtió en una puerta aparentemente real e ilusoria. Un momento después, un hermoso joven vestido de blanco salió con una hermosa niña Miao en sus brazos. Tsk, el ambiente en este reino de Dios es realmente bueno, lleno de poder espiritual y aire fresco, parece que Fuxi le ha salvado la vida. Respirando hondo, sintiendo el entorno único que lo rodeaba, Muen se estiró cómodamente, con una expresión relajada en su rostro. De pie junto a él, la expresión de Sixuan era muy complicada en este momento. Escaneó el lugar donde el anciano desapareció hace un momento, y un rastro de miedo y asombro brilló en sus ojos. ¿Cómo lo hiciste? Aunque el inmortal Fuyuan ocupa un lugar bajo entre los dioses y generales en el reino de Dios, su fuerza no es débil y la isla del matrimonio donde vive está muy restringida. ¿Lo mataste? Muen se encogió de hombros con indiferencia, no es nada, en pocas palabras, solo depende de los poderes mágicos y natos de los Nictmareta Pires para entrar en su sueño y matarlo, y luego usar su carne y sangre como sacrificio para abrir un paso temporal. Por lo que se puede hacer a los tipos con menos fuerza, si este talismán es más fuerte, probablemente tengamos que forzarlo. Sin embargo, lo que dijo Muen fue simple, pero el asombro en el rostro de Sixuan fue aún más fuerte, porque si estaba matando personas en un sueño o abriendo un pequeño pasaje espacial temporal, esto no es algo que la gente común pueda hacer. Comenzó a probar la base de Muen, los poderes sobrenaturales y natos del clan Nictmareta Pires. ¿Así que eres el más fuerte del clan monstruo? Muen negó con la cabeza, solo se puede decir que tiene la sangre del clan demoníaco, no un clan demoníaco puro. La fuerza de Muen ha llegado al punto donde Muen está ahora. Siempre que tenga la sangre correspondiente en su cuerpo, puede mostrar la fuerza de una criatura. Es precisamente por esto que está tan interesado en los descendientes de sangre de Pangu en el mundo de la espada de hadas. Debes saber que Pangu se encuentra en el mundo de Xianu. La existencia del vértice de la línea de sangre, junto con la conexión entre sí y otras líneas de sangre derivadas como Suu y Sankin, con ella, Muen casi no tiene que pensar en recolectar las líneas de sangre del lado Xianu, y el cuerpo de Pangu en sí también es una gran mejora en términos de poder de combate. El Muen actual no puede luchar contra los santos del mundo prehistórico incluso con Asura, pero si tiene el cuerpo de Pangu en sus manos, se atreve a desafiar al oponente. Por supuesto, aplastar es imposible. Después de todo, la sangre es solo sangre. La razón por la cual Pangu es fuerte es por su extraordinario talento y la acumulación de varias épocas el tipo de fuerza poderosa que abre el mundo con un solo gesto. Sin embargo, después de escuchar la respuesta de Muen, Xixuan obviamente entendió mal algo, se sorprendió por un momento y luego hubo un rastro de lástima en sus ojos. Entonces, entonces eres medio demonio, aunque las dos razas de humano y demonio se oponen en el mundo de la espada de hadas, no significa que no habrá amor y cristalización entre las dos partes. Naturalmente, hay una raza de medio demonio entre muchas razas, pero está mezclada. Entre humano y demonio. No es aceptado por ambas partes, y la vida de un medio demonio en general es relativamente miserable, que es más difícil que la de una persona simple o un demonio. Suavemente en su boca, los ojos de Xixuan se humedecieron de repente, y el resentimiento hacia la locura desenfrenada y desenfrenada de Muen se disipó mucho frente a su dura experiencia de vida, y en cambio la hizo sentir un poco de comprensión. El otro partido debe haber quedado huérfano a una edad temprana, por eso no tenía a nadie que lo educara, y terminó siendo franco. Poniendo los ojos en blanco, Muen supo lo que estaba pasando en la mente de Xixuan con una mirada, pero no tenía la intención de molestarse en explicar, sino que preguntó. En lugar de preocuparte por mi experiencia de vida, también podrías resolverlo. La maldición de la cuestión del Clan Nua. Cuando se mencionó la maldición, la expresión de Xixuan de repente se volvió seria, pero se dio la vuelta y miró los letreros de madera densamente empaquetados debajo del árbol de laurel, su expresión colapsó nuevamente. Hay tantas tarjetas de matrimonio aquí, ¿cómo puedo encontrar las tarjetas de matrimonio que pertenecen a nuestro Clan Nua? Muen no pudo evitar reír. ¿Qué tiene de difícil esto? Lo entenderás si observas con atención, debes saber que tu Clan Nua es especial aquí. Xixuan estaba un poco confundida, pero siguió las instrucciones de Muen para observar cuidadosamente, después de un tiempo, entendió lo que dijo Muen. Resulta que no todas las placas de madera debajo de este árbol de matrimonio están atadas con hilos rojos, y hay muy pocos matrimonios especiales que están atados con hilos negros. Es un color que es tan rojo que es negro, por lo que está oculto. En el hilo rojo muy discreto, puede perderlo si no presta atención. Mie Yuan. Aunque no hubo explicación, Xixuan entendió el significado de la línea negra a primera vista. Es una especie de destino que no debería estar ahí, si hay destino pero no destino, lo que no se puede pedir, perjudica a los familiares, a las parejas tristes y amargadas, a todos los matrimonios de este mundo que no son bendecidos, no debe pasar sino pasar por casualidad. Y siguiendo esta pista, Xixuan caminó bajo el árbol de laurel y finalmente encontró la tarjeta de matrimonio perteneciente a su Clan Nua en una rama discreta, pero lo que vio hizo que su aire acondicionado se quedara sin aliento. En una rama remota del árbol de laurel, hay una fila de tarjetas de matrimonio que cuelgan escasamente de arriba a abajo. La de arriba todavía está en mal estado y puede desgastarse y esparcirse casi en cualquier momento. También la hizo cada vez más familiar, y la 1 en la parte inferior era su propio nombre. Esta situación no es muy diferente de las tarjetas de matrimonio de la gente común. La verdadera diferencia es la rama en la que se cuelgan estas tarjetas de matrimonio. Obviamente, otras ramas de laurel son verdes con puntos plateados. Esta está completamente negra, podrida y negro podrido, es espeluznante de ver, y lo que es aún más repugnante es que un líquido negro pegajoso se secreta desde la parte superior de la rama colgante, siguiendo la tendencia de la rama. Poco a poco, finalmente golpeó la tarjeta de matrimonio lentamente. Y siguiendo la salpicadura del líquido negro, un hilo de seda negro creció lentamente debajo de la tarjeta de matrimonio original, y luego se extendió lentamente a otras ramas. Debajo del hilo de matrimonio negro roto, hay un hilo de seda negro que crece lentamente, revoloteando con el viento, moviéndose débilmente hacia otra tarjeta de matrimonio. Estúpido. Resultó que los matrimonios de mi familia durante miles de años no fueron otorgados por Dios, sino manipulados por personas. Sus ojos se pusieron rojos como la sangre al instante, Six-Wan agitó su mano directamente y un destello de luz espiritual fue directo a golpear la línea de matrimonio negro. Capítulo 1135 Mundo demoníaco. Estúpido. Al ver la raíz de la maldición de su familia, Six-Wan inmediatamente atacó con ira, y el poder del espíritu de fuego cortó hacia la rama como una cuchilla afilada. Al ver que la rama y la tarjeta de matrimonio que colgaba de ella estaban a punto de ser destruidas por las llamas, un aire frío de atributo hielo llegó primero y golpeó primero la hoja de llamas. Soplo. El hielo y el fuego desaparecieron, y los dos se dispersaron casi al mismo tiempo. Bajo el árbol de Laurel, no quedaba nada excepto una nube de niebla blanca. Las pupilas de Six-Wan se encogieron, y ella pudo eliminar perfectamente las llamas que disparó a voluntad en un instante. Esta habilidad para controlar el poder espiritual es simplemente exquisita hasta el extremo, lo que demuestra que la persona que disparó es terrible, pero este escrúpulo puede hacer su corazón no importa cuánto se disipó la ira, solo aumentó a causa de ella. Girando la cabeza, Six-Wan miró fijamente a Mowen y preguntó casi palabra por palabra. Mowen, ¿qué quieres decir? La fuente de la desgracia de la familia durante decenas de miles de años está frente a sus ojos, y las historias llenas de sangre y lágrimas surgen en su mente. Incluso si es tan bueno como Mowen parado frente a ella en este momento, ella todavía hará su mejor esfuerzo. Sin embargo, mirando a la chica que estaba rechinando los dientes, Mowen se encogió de hombros casualmente. No sé si la maldición se resolverá con tu cuchillo, pero sé que estarás en un gran problema. Este árbol de Laurel es donde están involucrados los matrimonios en los seis reinos. Si lo quemas, ¿no tienes miedo del pecado de Dios? Uf. El aura de Six-Wan fue sofocada, y disparó sin pensar cuando estaba deslumbrada. Ahora, después del recordatorio de Mowen, finalmente se dio cuenta de que este no es un gran árbol en el denso bosque de Miaohian. Puede quemarse, y si accidentalmente arruina a alguien el matrimonio de otra persona, ella se sentirá culpable por el resto de su vida. Un poco agradecida en su corazón, pero Six-Wan no lo mostró en su rostro, soltó un resoplido frío y se dio la vuelta de nuevo. Su mano se volvió hacia arriba, y un chorro de agua apareció en su mano, y luego lentamente dio vueltas hacia la tarjeta de matrimonio en el árbol de Laurel. Se podía ver que esta vez era mucho más cuidadosa. Pero al momento siguiente, la cara de Six-Wan cambió, porque en el momento en que el agua que convocó estaba a punto de tocar la tarjeta de matrimonio, la rama que colgaba en lo alto de repente se sacudió, y una gran cantidad de energía negra brotó de toda la rama, como lite una pitón gigante, la mordió, sopló. Como si la tinta goteara en el agua, el aire negro se derritió en el agua en un instante y luego fue río arriba, enegreciendo el agua de Six-Wan en un abrir y cerrar de ojos, y luego corrió hacia Six-Wan sin cesar. Resentimiento. Desesperación. Dolor. Remordimiento. El aire negro se acercaba rápidamente, y sintiendo lo que contenía, la cara bonita de Six-Wan se puso pálida de repente, como si fuera estúpida y no respondiera en absoluto. Es solo que en este momento, Mowen corrió de repente, sosteniendo un palo negro corto en su mano, lo levantó y detuvo el aire negro un paso adelante. ¡Pay! Acompañado por un grito ensordecedor que no sonaba como una voz humana, el aire negro originalmente engravecido rápidamente se encogió en el momento en que tocó el palo negro. Se sintió como tocar la mano de una placa de hierro al rojo vivo. Como gatos y ratones. ¿Quieres correr? Es tan fácil. Al ver que el aire negro se retiraba, apareció una mueca en la comisura de la boca de Mowen, y no vio ningún movimiento innecesario. Simplemente torció la mano, y una barra negra salió disparada del palo negro, y el aire negro se curvó hacia atrás. Devuelto al cuerpo de la varilla, la maldición será devorada frente a una maldición más poderosa. Condensa la falta de voluntad y el resentimiento de cientos de millones de personas antes de que mueran. Junto con las diez mil maldiciones originales inscritas, el devorador de almas es ahora el némesis de la mayoría de las maldiciones oscuras. El aire negro después de hundirse en el cuerpo del palo, fue tragado fácilmente sin siquiera una resistencia decente. Dejó escapar un largo suspiro, y después de que el aire negro se disipó, Six One volvió en sí. Miró a Mowen parado frente a ella con una expresión complicada, y luego dijo en voz baja. Gracias. Pero Mowen le dirigió una mirada extraña y dijo sin prisas. Dos noticias, una buena y otra mala, ¿cuál quieres escuchar primero? Finalmente dejé de lado mis quejas y le di las gracias, pero no me prestaron atención en absoluto, Six One se mordió los labios de cereza y miró a Mowen en blanco. Hablemos primero de las malas noticias. De todos modos, es así ahora. Supongo que no hay nada más incómodo para mí. Mowen se encogió de hombros, miró la rama negra que era incompatible con el árbol de laurel principal y dijo directamente. La mala noticia es que su tumba ancestral ha sido desenterrada, y la maldición de la rama negra se mezcla con la propia carne de nudo y sangre y parte de ella. Poder divino, es por eso que puedes cambiar a la fuerza el matrimonio secreto de tu familia, y debido a la mezcla de la carne de nudo y el poder divino, esta maldición también es extremadamente difícil de manejar. A juzgar por tu fuerza actual, en al menos tienes que practicar durante 100 años. Esperanza. Las pupilas de Six One se contrajeron ligeramente y su rostro se oscurició en un instante. Aunque se dice que después de la muerte de Dios Nua, fue enterrada en el mausoleo más profundo de la cueva de prueba en las afueras de la ciudad de Dalí en Miaohian, donde hay muchos misterios y peligros. Es el criadero de Gun más grande de Miaohian, y casi nadie puede llegar a la parte más profunda del mausoleo, pero si la persona que realizó el ataque es un miembro de los protos, el resultado puede no ser seguro, por lo que Mowen dijo que las ramas negras estaban mezcladas. Después de la carne, la sangre y el poder divino de Nua, Six One tampoco lo dudaba, pero su aversión y odio por el reino de Dios había llegado al extremo, y no sería una exageración decir que ella nunca lo haría. Maldiciendo a los descendientes de Miaohi blasfemando los restos del gran Dios, ¿realmente la tratan como un clan Nua no pueden intimidar? Respirando profundamente para calmarse, Six One le preguntó a Mowen. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias? La buena noticia es que puedo deshacer esta maldición, pero llevará mucho tiempo, al menos un año, y necesitas tu cooperación. Six One frunció el seño e inconscientemente barrió el mar vacío de nubes a su alrededor. Pero este es el reino de Dios, puede que no tengamos tiempo. Matar al inmortal Fu Yuan, incluso si el reino de Dios no reaccionó de inmediato, es absolutamente imposible dejar que se queden aquí para siempre. Implica el matrimonio de los seis reinos. Incluso si este árbol de laurel no es tan importante como el árbol de Dios del reino de Dios, también es el foco de defensa y protección. Un sistema de inspecciones regulares. Sin embargo, Mowen Nua negó con la cabeza con indiferencia, no tienes que preocuparte por esto. Ahora el emperador Fuxi está liderando el ejército imperial para conquistar el mundo de los demonios. La guerra ha llegado a la etapa final, por lo que no volverá. Esta vez. Y mientras Fuxi no regrese, realmente no me importan otras personas en el reino de Dios. Sus ojos claros estaban llenos de luz divina, y había una leve sonrisa en la comisura de su boca. En este momento, el rostro de Mowen estaba lleno de energía, y esa expresión de confianza hizo que la gente inconscientemente quisiera creer todo lo que decía. Con un movimiento inexplicable en su corazón, Six-Swan dejó escapar un largo suspiro, está bien, dime, ¿qué debo hacer exactamente? Demon Realm, Minen Eterland, como su nombre indica, es un espacio oscuro. Hay luz del día durante todo el año, y hay una luna de ojos de sangre roja brillante colgando en el cielo, y hay cadenas entrecruzadas de nubes sombrías. Según las leyendas transmitidas de generación en generación en el mundo de los demonios, la luna mágica de ojos rojos y brillantes simboliza las heridas sangrientas de los orcos derrotados, y los ojos interminables de la venganza. Luna de sangre, en las profundidades de la nube mágica, siempre hay un relámpago oscuro que destella, transmitiendo un mensaje siniestro de opresión triste. Veas Temperor Mountain, el pico más alto en el mundo de los demonios, también es donde los demonios de todas las edades consagran al dios de Shenon, pero en este momento ha estado envuelto en gritos de muerte. En el cielo, la tierra y las montañas, decenas de miles de soldados de los dioses y demonios están luchando en todos los rincones de este mundo. Como bolas de masa hervida, cayeron del cielo uno por uno, y las secuelas de la batalla entre los dos lados inundaron todo el campo de batalla, destruyendo todo como una tormenta. Del lado de los dioses, el carro del emperador Fuxi estaba suspendido en el aire, sosteniendo una espada dorada, y Fuxi miró a los dioses y demonios que luchaban debajo con una expresión en blanco. Del lado de los demonios, Shenon se paró en la cima de la montaña del emperador bestia, sosteniendo una masa gigante, mirando a Fuxi en el carro con ojos rojos como la sangre, seguido por su nieto Sisunlow. Como el poder de combate más alto de los dos clanes de dioses y demonios, ni Fuxi ni Shenon tienen la intención de luchar en este momento, pero sus auras ya han comenzado a chocar. También puede luchar contra uno o dos, pero a medida que Fuxi continúa aumentando la opresión del poder espiritual, gradualmente se siente impotente y hay una leve sensación de desesperación en su corazón. En los últimos 200 años, el ejército del reino de dios ha invadido el reino de los demonios. Aunque la raza demoníaca ha causado muchas bajas a la raza de dios en virtud de la ubicación favorable, como los derrotados en el pasado, el trasfondo de God Race sigue siendo muy superior a Demon Race. Con el número y todo el cuerpo poco a poco erosionando el espacio vital de los demonios en el mundo de los demonios, finalmente expulsaron a todas las fuerzas principales de las ocho tribus de los demonios. A la bestia emperador montaña. Ahora, este lugar de adoración de los demonios ha reunido a más del 80% de las élites y tribus de los demonios. Si son destruidos de un solo golpe, incluso si los demonios no son exterminados, no podrán recuperar su vitalidad. Durante 10.000 años. Como líder y símbolo espiritual de los demonios, esto hace que los demonios como no podría Shenon estar ansioso. Es una pena que su fuerza no sea buena, y solo puede ver impotentes como los demonios caen al abismo de destrucción paso a paso. Como el lado dominante, la expresión de Fuxi era muy tranquila. Mirando a la tribu de demonios, debajo que fueron asediados gradualmente por los dioses, un rastro de satisfacción brilló en sus ojos. Pero luego no supo qué notar, frunció el ceño ligeramente y, por primera vez, sus ojos dejaron los tramos superiores del campo de batalla y miraron en otra dirección. ¿Fu Yuan realmente murió? ¿Quién hizo esto? ¿Podría ser que el árbol matrimonial sea de la familia Nua? Después de decenas de miles de años, después de Shenon, ¿es posible que Nua también esté lista para moverse? Oh, la razón por la que Shenon pudo escapar del mausoleo de Fengxan fue por sus trucos, dejar que Shenon y yo luchemos hasta la muerte, para que ella pueda sentarse y cosechar los beneficios del pescador. Los pensamientos pasaron por la mente de Fuxi como un relámpago, y después de un rato, este último se burló y saludó a un dios que estaba cerca del carro. Tai y King, regresa al mundo de los mortales, integra la secta de la espada Shuzan, y luego captura a los descendientes de Nua para mí, arrójalos al fondo de la torre de bloqueo de demonios y erradícalo. El dios convocado por Fuxi es diferente de esos dioses que usan armadura y tienen una apariencia extraña en el campo de batalla. Por su apariencia, parece un anciano común. Se parece más a un hada que a un hada. Es solo que el fuerte poder divino en la otra parte muestra claramente la identidad de la otra parte. El pequeño dios obedece. Con una mano ligeramente ahuecada, el general divino Tai y King se alejó directamente, su figura desapareció en el aire en un instante y toda la persona voló hacia la dirección del pozo de dioses y demonios. Fuxi miró su espalda y asintió con satisfacción. Dado que Fuyuan que guarda el árbol de Laurel está muerto, la mayoría de las maldiciones que lanzó con los restos de Nua en el pasado no podrán contenerse, y sin los obstáculos del amor y el destino malvado, el cultivo del clan Nua no dará. Hasta la mitad. Esta familia no solo no obstaculizará la recuperación de la fuerza de Nua, sino que se convertirá en un poderoso apoyo para ella. Esto es algo que él nunca permitirá y debe ser tratado. Afortunadamente, cuando construyó la torre de bloqueo de demonios en el pasado, deliberadamente dejó una restricción en la parte inferior de la torre para restringir el poder divino y el poder espiritual. Mientras los descendientes de Nua estén encerrados allí, ella naturalmente no podrá practicar más. Aunque no la mueva el amor. Vivirá para siempre, y ya no será una amenaza. Tai y King es el fundador de Susan's World Sect, la secta de autocultivo más grande del mundo. Bajo su guía en el pasado, ascendió a la inmortalidad paso a paso, y luego usó personalmente una fruta de árbol sagrado para transformar su cuerpo, haciendo él a los protos inmortales. Son los mejores candidatos sin importar en términos de estatus, habilidad o lealtad. Por si acaso, es mejor para él tratar con Shenon lo antes posible y luego regresar al reino de Dios para hacerse cargo de la situación general. Habiendo tomado una decisión, Fuxi sacó suavemente la espada que colgaba de su cintura y la balanceó hacia adelante. En el momento siguiente, una enorme luz de espada dorada atravesó las espesas nubes del reino de los demonios y se dirigió directamente hacia la montaña del emperador de las bestias. Capítulo 1136 Yungandang. El día 23 del duodécimo mes lunar, Yusou, el cielo estaba cubierto de nieve pesada como plumas de ganso, toda la ciudad estaba cubierta de plata y sumergida en un trozo de nieve. Originalmente, se acercaba la víspera de Año Nuevo, y allí había mucha gente comprando productos de Año Nuevo. Había gente yendo y viniendo por la calle. Estaba muy animado, pero ante esta repentina nevada centenaria, la gente tuvo que cerrar sus puertas y los gatos se escondieron en invierno en casa. Hinji, el gerente de Yungandang, suspiró suavemente, miró la fuerte nieve afuera y se movió lentamente hacia la puerta, preparándose para cerrar la puerta con tablas de madera. Respeto, pero después de todo, él es solo un sirviente, y hay muchas cosas de las que no puede hablar en absoluto. Originalmente se decía que nadie vendría a empeñar cosas en un día de nieve tan fuerte, sería mejor cerrar la tienda temprano y darles un descanso a los asistentes y ayudantes, lo que se consideraría una buena venta, pero el comerciante no estuvo de acuerdo. Diciendo que era este tipo de nieve fuerte que algunas personas vendrían a empeñar cosas de emergencia, ¿cómo pueden perder una oportunidad tan buena de ganar dinero? Obligar al joven en la tienda a llegar temprano a la tienda y sentarse allí. Por un día como siempre. Ni siquiera lo pensó, quien no prepararía las cosas cuando se acercaba el día de Año Nuevo, ahorraría algo de dinero extra para los productos de Año Nuevo y usaría el efectivo para empeñar en la tienda. Incluso si hay gente pobre que no tiene dinero extra, no tiene nada que empeñar, después de todo, no es porque son tacaños y no soportan desperdiciar un día de trabajo. En esta habitación sin fuego ni calor durante un día, Jinji sintió que su cuerpo estaba empeorando y temblaba por todo el cuerpo. También tenía 40 años este año y no podía compararse con esos jóvenes. No aguanta mucho, su nuera le acaba de dar un nieto gordo el año pasado, y quiere vivir unos años más para cuidarlo, pero no se atreve a estar realmente enfermo. Un gerente, gana más que esos muchachos, pero esto también tiene muchos gastos por dolores de cabeza y fiebre cerebral, por lo que no podemos llenar este pozo. Finalmente, estaba oscureciendo y sus cinco dedos no se podían ver claramente, por lo que Jinji envió a sus empleados a casa. Siguió las reglas para revisar las cosas en la tienda nuevamente, y luego cerraría la puerta y se iría a casa. Ver a su nieto. Sin embargo, justo cuando levantó el panel de la puerta y estaba a punto de darse la vuelta y cerrar la puerta, de repente escuchó el débil sonido de un bebé llorando detrás de él. Jinji bajó el panel de la puerta y siguió el sonido con curiosidad, solo para descubrir que había un bebé tirado en la nieve debajo de la pared de su casa. En pleno invierno, todavía nevaba mucho afuera, y el bebé en realidad solo estaba envuelto en una fina capa de seda fina, y su carita estaba enrojecida por el frío y lloraba todo el tiempo. Pecado, pecado, ¿quién es tan cruel para poner al niño aquí? Debido a que tiene un nieto que no es mucho mayor, y él también es viejo, Jinji está en un momento en que su simpatía se desborda. Al ver esto, corrió rápidamente para recoger al bebé y lo acarició hábilmente en sus brazos. Por extraño que parezca, el bebé permaneció en la nieve durante un tiempo desconocido, pero la escarcha no lo dañó. No mucho después de que Jinji lo recogiera, rompió a llorar y sonrió, sus grandes ojos negros parpadearon y su la boca pequeña estaba feliz. Jeje, es desgarrador verlo en sus ojos, y Jinji rápidamente tomó una decisión. Aunque la familia no es demasiado rica, no es un problema criar a un bebé, y resulta ser un compañero para su nieto. Tomó un mira ahora. Es una niña, probablemente una familia que favorece a los hijos varones sobre las niñas, y arrojó al bebé afuera en medio del invierno. Es realmente cruel, si no tomó a esta niña, este bebé nunca sobrevivirá. Pensando en esto, Jinji caminó hacia la tienda con el niño en sus brazos. Iba a llevar al niño a casa después de cerrar la puerta, pero en este momento, una voz de repente vino desde atrás. Por favor espera. Aunque la voz no era fuerte, Jinji todavía estaba desconcertado, cuando miró hacia atrás, vio a un joven con ropa taoísta de pie detrás de él. El joven era extremadamente guapo, con un rostro como una corona de jade, ojos como estrellas de la mañana y una figura alta y recta. En este momento, llevaba una gran espada púrpura, de pie en la nieve, y parecía un hada desterrada. ¿Qué hizo que la gente se sintiera bien? Como mayordomo principal de Jonggan, Jinji tiene buena vista y puede decir de un solo vistazo que el joven que tiene delante no es simple, es rico o noble, y su comportamiento obviamente no es ordinario. En la nieve blanca, el niño no dejó ellas en el camino, debe tener buenas habilidades, ya sea un maestro de artes marciales o una persona inmortal. No sé por qué este joven maestro detuvo al anciano. Con la niña en brazos, Jinji ahuecó las manos y saludó con una actitud muy respetuosa. El niño sonrió levemente cuando vio esto y explicó directamente el propósito de venir. Tengo dos cosas que preocupan al anciano aquí. Una es que la niña en los brazos del anciano está destinada a estar conmigo, y espero el anciano puede darla para que la cride. Ella le encargó que le diera algo a Lingsun. Jinji se sorprendió. Realmente no le importaba lo primero. Después de todo, acababa de recoger a la niña, por lo que no tenía ningún sentimiento. Como alguien más estaba dispuesto a cuidarlo, él no se aferraría a ella. Después de todo, con sus antecedentes familiares. Para mí, todavía es un poco difícil criar a otro hijo, pero el chico de enfrente se ve más rico que él, y su temperamento no parece una mala persona. Es sin duda una mejor opción para una niña. Lo que le importa es lo segundo. Su nieto tiene solo un año y se ha quedado en casa a salvo todo el tiempo. Nunca ha visto a algunos extraños. ¿Cómo podría alguien darle algo? En sus ojos, Jinji dio un paso atrás con calma, pero dijo suavemente. Dado que el joven maestro dijo que tiene un destino con esta niña, naturalmente me gustaría la belleza de un adulto, pero en lo segundo es si el joven maestro cometió un error. Solo hay un nieto, que acaba de cumplir un año, y los extraños saben muy poco al respecto, entonces, ¿cómo podría alguien pedirle algo al joven maestro? Al escuchar el significado interrogativo en las palabras de Jinji, el niño no estaba enojado, pero sonrió con calma, luego se quitó la gran espada púrpura de la espalda sin prisa y la clavó en la nieve. Lo que quiero darle a Lingzun es esta preciosa espada. Esta espada es bastante espiritual y está relacionada con la vida anterior de Lingzun. Luego, entrégase la Lingzun en el futuro. Las pupilas de Jinji se encogieron y no supo qué hacer por un tiempo. Aunque solo una persona común, ha escuchado las historias de la reencarnación, el destino y la elección del maestro del arma espiritual, pero nunca pensó que algún día se aplicaría su nieto. El estilo de la espada enfrente a él está el simple y encantador Tianchen, parece un tesoro raro a primera vista, nadie estaría dispuesto a usar este tipo de cosas para engañarlo, un viejo malo, parece que hoy realmente conoció a un experto. Varios pensamientos seguían dando vueltas en su mente, y Jinji gradualmente se inclinó. Y parado frente a él, el joven también le decía a Dajian de una manera que los extraños no podían detectar. Solanum y Grun, esta ya es la sexta vida, ¿verdad? Por tu culpa, me has obligado a buscar a tu hermano. Reencarnación una tras otra, y la memoria de tu hermano se abría en esta vida, para que no eludas y te niegues a cumplir la promesa que hiciste en ese entonces. Hubo un largo silencio, y después de un rato, una voz débil y algo impotente salió de la gran espada. Ya veo, maestro, si mi hermano mayor activa la memoria en esta vida, Xiaorkuy estará satisfecho y, naturalmente, cumplirá la promesa del año y se irá con el maestro. Al mismo tiempo, otra voz un tanto dominante sonó desde dentro de la espada al mismo tiempo. No se preocupe, maestro, la cuidaré. Gracias a usted, hemos estado con mi hermano durante tantos años, y deberíamos soltarlo hace mucho tiempo. Si nos aferramos a él, no solo se arrastrará. Derribar a mi hermano, pero también avergonzar al maestro. Sí, solo este tonto es tan indeciso. La primera voz se angustió al escuchar las palabras y explicó vacilante. Yo, no lo hice, es solo que mi hermano nunca ha recordado el pasado, y está un poco reacio. No me enredaré más. Es extraño creerte. ¿Cuándo fue que no lloraste y buscaste al maestro, suplicando al maestro? Chirriando, chirriando, las dos voces en la espada parecían estar en desacuerdo, y comenzaron a discutir después de un tiempo. No es exacto decir que estaba discutiendo, se debe decir que la segunda voz acusó unilateralmente a la primera voz, y este último se defendió agraviado. Sacudiendo la cabeza suavemente, el joven no sabía qué decir ante esta situación. Algunas cosas parecían estar predestinadas. No hubo un largo encarcelamiento en la torre de bloqueo de demonios en el libro original, pero en estos pocos días. Acompañada por la reencarnación de su hermano. A mediados de año, para ayudar a su hermano a salir del problema, la chica que vive en la espada mágica finalmente se dividió en dos, convirtiéndose en dos personas gentiles, tímidas y tranquilas, y un carácter fuerte. Agresivo y extravagante si el plan se puede realizar. Pero afortunadamente, después de estar varios años con mi hermano, la obsesión de las dos personas por él ha disminuido mucho, y se estima que después de pasar por esta vida, el problema no será tan grande. Reflexionando un poco en su corazón, el joven finalmente decidió seguir el plan anterior, y en este momento su opuesta a Jinji también tomó una decisión. Dio un paso adelante y tomó a la niña en sus brazos. Dado que ese es el caso, por favor moleste a su hijo. Se lo agradeceré de antemano en nombre de Xiaosan Himtian. Un momento después, una corriente de luz se disparó hacia el cielo desde la ciudad de Yuzhou y desapareció en el cielo en un instante. Mientras Yongan estaba afuera, Jinji sostuvo la empuñadura de la enorme espada púrpura con ambas manos, miró a Liu Guan y se rió tan fuerte que apenas podía cerrar la boca de oreja a oreja. Es realmente un cultivador. Así que todo lo que dijo antes es cierto, Tiener es realmente una persona bendecida. Sin saber lo que le confió, Jinji estaba extremadamente satisfecho con esta aventura inesperada, y todo lo que quería era irse a casa rápidamente y entregarle la espada sin igual en su mano a su pequeño nieto. Y parece que tienen el mismo estado de ánimo, la espada larga, que parece bastante pesada, se puede levantar con una mano en este momento. Sosteniendo la espada, Jinji cerró la puerta de la casa de empeño y planeó regresar a casa, pero en este momento un anciano caminó hacia él en el viento y la nieve. Jinji miró más de cerca y descubrió que era Tanjiabao, el dueño de la casa de empeño Yoman. El maestro Tan Kun, viejo maestro del castillo, ¿cómo llegaste aquí en este día de nieve? Es Jinji, viste esa serpentina hace un momento. Vi que salió volando de la ciudad, así que vine aquí para echar un vistazo, ¿sabes lo que está pasando? Oye, viejo maestro del castillo, puede que no sepa qué más quieres preguntar, pero realmente sé sobre este asunto. Déjame decirte que nuestro Tiener ha tenido mucha suerte esta vez. Capítulo 1137 Shuzan. En la tierra de Shu, entre las altas montañas, docenas de figuras se trasladaron rápidamente, una tras otra, cruzaron el arroyo Juan Juan, cruzaron las montañas verde esmeralda y finalmente se detuvieron en un bosque de bambú verde. Estirándose perezosamente, Sixuan se dio la vuelta, apoyó su frente y miró impotente a los sacerdotes taoístas detrás de ella. ¿Estás loco por la facción de Shuzan? ¿Quieres arrestarme sin pensar? ¿Puede esta chica desenterrar tu tumba ancestral? Dientes brillantes, ojos brillantes, ojos brillantes, aunque estaba enojada, el estilo seductor de la niña seguía siendo fascinante, al menos los jóvenes sacerdotes taoístas que seguían a los viejos taoístas al frente estaban atónitos. Sin embargo, para un hombre de moralidad que ha experimentado el mundo y tiene un temperamento fuerte, las acciones de la niña han confirmado su identidad como un monstruo. Vi a un viejo taoísta en la cabeza dar un paso adelante, sus manos formaron dedos de espada y bebió Sixuan. Oye, no digas tonterías, bruja. Nuestra secta de la espada Shuzan defiende el mandato del cielo y mantiene el orden del mundo humano. Los demonios y fantasmas como tú serán eliminados naturalmente. Si eres sensato, espera obedientemente a que yo lo haga. Regresa y entra en la torre del demonio de la cerradura, y tal vez puedas ser salvado. Un poco de vida. Risita, la torre de bloqueo del demonio, Sixuan dejó escapar una risa como una campana de plata, pero había un destello de ira en sus ojos. Se encuentra en el suroeste de Miaohian y está conectada con Shuzan, que está gobernada por la secta de la espada Shuzan. Esta es también la razón por la que ella ha estado huyendo antes y no se defendió, pero ahora que escuchó a la otra parte mencionar la Demon Locking Tower, Sixuan sabía que este asunto no podía resolverse. No sabía lo que la esperaba en Demon Locking Tower. Sería bueno saber que la torre fue construida con la ayuda del reino de Dios. Ella no tiene afecto por el reino de Dios que ha maldecido a su familia durante decenas de miles de años y ha causado tragedias. Con las cejas de sauce al revés, Sixuan señaló al anciano a cargo y gritó con coquetería. King Wei, viejo cabello diverso, te di un poco de estilo e incluso te pusiste la nariz en la cara. Realmente pensé que esta chica te tenía miedo. Ella quería que entrara a la torre del demonio de la cerradura. Tienes que tener esta habilidad. Como líder de la secta de la espada inmortal de Shuzan y anciana del camino recto, cada vez que King Wei era humillada de esta manera, inmediatamente se enfurecía. Chica demonio, ya que eres terca, no culpes al empobrecido Dao por ser grosero, los discípulos de Shuzan obedecen las órdenes y establecen la formación demoníaca Tiangang. Acompañados por la orden de King Wei, los discípulos de Shuzan detrás de él gritaron juntos, pisaron las siete estrellas, movieron sus direcciones, desenvainaron sus largas espadas detrás de ellos, tejieron una densa red de espadas en el aire y la usaron como una capucha para Sixuan. Penetrante de la espada iluminó todo el bosque de bambú en un abrir y cerrar de ojos, y el delgado bambú verde cayó uno tras otro dondequiera que pasara. Sixuan solo dejó escapar un resoplido frío sobre esto, y no vio ningún movimiento innecesario. Con un giro de su cuerpo, levantó sus manos desnudas y una bola de hielo salió disparada de sus manos. La espada larga que vino estaba congelado en el aire. Han pasado décadas desde que se separó del reino de Dios, y el poder nudo de Sixuan se ha logrado durante mucho tiempo, y su cultivo ha alcanzado levemente el nivel del dios Yang. ¿Cómo pueden competir estos discípulos de bajo nivel de la escuela Shuzan? Seis personas. La formación de demonios subyugante de Tiangan bajo sus subordinados casi no tuvo efecto y se rompió abruptamente. Los ojos de los cinco ancianos de Shuzan encabezados por King Wei brillaron con un rastro de solemnidad. Aunque el patriarca de Taikin les había recordado ante los visitantes que esta chica demonio tenía un fuerte poder espiritual y definitivamente no era un monstruo común, pero después de que realmente se vieron. Se dieron cuenta de que la otra parte era mucho más poderosa que la otra. Era incluso más aterrador de lo que imaginaba. Varias personas se miraron entre sí, y mientras Sixuan suprimía la formación Tiangan Fumo, dispararon juntos y las cinco luces de espada gruesas dispararon directamente a Sixuan. Es una pena que aunque los cinco ancianos dominen un lado, cada uno de ellos es un hombre fuerte que puede suprimir la secta, pero su fuerza es sólo entre cinco y seis calpas, y no son tan buenos como Xuanziao antes de la ascensión, y todavía son un perdedor para Sixuan. Con una mano, Sixuan volteó la palma de la otra mano y una bola de llamas estalló de inmediato. La llama turbulenta exudaba un calor abrasador, se retorcía y expandía en el aire, y luego se acompañaba de una explosión, no sólo que de repente, la luz de la espada sacrificada por el quinto anciano se fue volando, y las consecuencias se extendieron como un maremoto, arrastrando directamente a los cinco ancianos y muchos discípulos. Poderoso y aterrador. Los miembros de la facción de Xuanziao cayeron al suelo como una cometa con una cuerda rota, y uno de ellos vomitó sangre. Los cinco ancianos en la cabeza miraron a la niña de pie con incredulidad. Al ser derrotados tan gravemente, todo el ejército estaba eliminado después de unos pocos movimientos. Secretamente afortunados, un destello de determinación brilló en los ojos de los cinco ancianos de Xuanziao. Sólo esperaron a uno malo y arriesgaron sus vidas para luchar por la oportunidad de escapar para sus discípulos. Esta vez cometieron un error en la toma de decisiones. Pero la facción de Xuanziao no debe extinguirse aquí. Sin embargo, después de un golpe exitoso, Sixuan no hizo más movimientos, sino que se quedó en su lugar con un trance parpadeando en sus ojos. Mirando a un discípulo de Xuanziao de unos 20 años que cayó al suelo, Sixuan se sintió un poco complicado. Se unió a la escuela Xuanziao en esta vida. Aunque no sentí ese tipo de latido del corazón durante mucho tiempo, pero después de verlo de nuevo, todavía me importa un poco. Al recordar los detalles de su vida con Guriufan en su vida, Sixuan no podía explicar cómo se sentía ahora. Deberían haberse amado sinceramente en ese momento, pero después de que Godreal cortó la maldición del mal destino con sus propias manos. Sin embargo, descubrió que aunque el sentimiento todavía estaba allí, no tenía la conciencia para hacer nada por él en su corazón. De hecho, pensándolo cuidadosamente, Sixuan también lo encuentra divertido. Hablando de eso, no hay una promesa de amor eterno, ni una promesa de vida o muerte entre ella y Guriufan. Para ser sincero, debido a la familia de Guriufan, el dos de ellos ni siquiera pasaron mucho tiempo juntos, y por alguna razón al final se enamoraron así, es un poco increíble cuando lo piensas racionalmente. Olvídalo, ya que se reencarnó en la vida anterior y ni siquiera fue a buscarlo, ¿para qué molestarse ahora? Y yo, sacudiendo ligeramente la cabeza, Sixuan se dio la vuelta y estaba a punto de irse. Sin embargo, después de caminar unos pasos, se detuvo y de repente levantó la cabeza para mirar al cielo, donde flotaba un anciano con un hueso de hada del caoísmo y cabello y barba blancos. Sintiendo el aura del oponente tan profunda como el mar, y el aura de espada feroz única de la escuela de espadas Shuzan, una sonrisa burlona brilló en los ojos de Sixuan. Dije, ¿por qué estos discípulos de Shuzan de repente tienen el coraje de atacarme? Resulta que tú, Tai King, estás detrás del respaldo. ¿Cómo es que el reino de Dios finalmente no pudo soportarlo más y quiso atacar directamente? Sin ninguna intención de justificarse, Tai King sen apuntó con el dedo hacia adelante y una deslumbrante luz de espada disparó directamente hacia Sixuan. En el siguiente instante, todo el bosque de bambú se iluminó con innumerables corrientes de luz. Las heladas, las llamas, los truenos, los huracanes y la gran energía de la espada chocaron sin parar, y la tierra y las montañas temblaron como resultado, como si hubiera llegado el día del juicio final. CAPÍTULO 1138 CASA DE BAMBÚ E. Cierta cabaña del bosque de bambú en el medio de Shu, Sixuan de repente se despertó de su sueño, agarrándose el hombro izquierdo, sus ojos estaban llenos de neblina. La espada resuelta y feroz, la sangre salpicada por todas partes, los ojos rojos como la sangre, la escena antes del coma parecía estar grabada en su mente, incluso si se desmayaba, nunca lo olvidaría. Inesperadamente, después de una dura pelea, el dios general Taiki no me hirió al final, pero fui gravemente herido y muriendo por una espada en la espalda del cuerpo reencarnado de mi amante en el pasado. Los ojos de esas personas en Shu-san son realmente venenosos. El hombre fue un poco indulgente, pero atraparon sus lagunas. Se debe decir que es digno de ser una familia famosa en Shu, una persona decente que sacude el mundo, y usar este tipo de método de mano baja. Es realmente lo suficientemente limpio. Pero esto también es bueno, puedo rendirme por completo, y no importa lo que haya pasado antes de la reencarnación, después de la reencarnación, esa persona no tiene nada que ver conmigo. Después de calmarse, Shu-san comenzó a mirar el entorno circundante. Desde el punto de vista del diseño, esta es una sala de estar bastante simple, una cama de bambú, una mesa larga, algunas sillas de mimbre, y luego no hay otros muebles, las paredes también están hechas de bambú, y no hay nada más que las campanas de viento que cuelgan fuera de la ventana. La decoración no parece una gran familia. No hay restricciones en el cuerpo, y la herida en el hombro ha sido tratada adecuadamente. Parece que el dueño aquí no tiene intenciones maliciosas hacia él, pero puede salvarse de la secta de la espada Shu-san. Su cultivo debería ser bueno y la posibilidad de conocerse a sí mismo es muy alta. Genial, de lo contrario nadie habría ofendido a Shu-san, la secta número uno de cultivar inmortales, solo por una simple bruja. Sentada en la cama de bambú, Zixuan comenzó a buscar entre las personas que conocía una por una, tratando de encontrar a alguien que pudiera salvarla. Sin embargo, después de un tiempo, abandonó esta idea aburrida, porque ya sabía quién la salvó. Había un leve sonido de llanto desde fuera de la habitación, como llanto, melancólico y fascinante, mezclado con la respiración pesada ocasional, era indescriptiblemente provocativo, Zixuan no era tan ignorante. La mujer naturalmente entendió cuál era el sonido. Miró el cielo brillante fuera de la ventana, y una mueca apareció en la comisura de su boca. Entre todas las personas que conocía, había alguien que tenía la capacidad y la motivación para salvarla. Solo hay una persona que puede prostituirse en el día enderezando su cuerpo y saliendo de la casa, Zixuan caminó en la dirección del sonido, y finalmente encontró la figura con la que estaba familiarizada debajo de la ventana de otra casa de bambú. Los delicados cuerpos se enredan, ruedan, se divierten mucho. Este chico seguía diciendo que le gustaba en ese entonces, pero al final estaba inconsciente a su lado, y todavía tenía el corazón para acompañar a otras mujeres para hacer el ridículo. Es realmente un desvergonzado. Hubo un estallido de agua en sus ojos. Por alguna razón, cuando miró a los dos cuerpos enredados, Zixuan se sintió un poco incómoda, especialmente después de descubrir que la mujer bajo la presión no eran las dos que conocía. Ese sentimiento punzante es más doloroso que ser apuñalado en la espalda por la reencarnación de Guliufan ese día. Es solo que fui yo quien decidió irse en ese momento, y no fue realmente el comienzo de la relación con la otra parte. Zixuan no tenía ninguna posición para criticar, por lo que solo pudo resistir la amargura y el impulso. Para atrapar la violación, y caminó lentamente hacia el bosque de bambú cercano, me senté bajo la sombra del bambú, esperé con calma. Luego, después de un tiempo desconocido, las sombras en el bosque de bambú cambiaron gradualmente y una figura apareció de repente frente a Zixuan. Oye, ¿estás despierto? ¿Cómo se siente tu cuerpo? Con una brillante sonrisa en su rostro, Moen saludó a Zixuan como si nada hubiera pasado. Zixuan lo miró con enojo y luego dijo sarcásticamente. Oye, ¿no es este joven maestro Moen? ¿Por qué no vas a acompañar a tu nuevo amor, sino que vienes a mí, una anciana, cuando tengas tiempo? Aunque ha practicado durante 100 años, el rostro de Zixuan sigue siendo tan delicado como el de una chica de 28 años. Junto con su encanto maduro, es realmente hermosa. Las palabras de esta anciana no son convincentes en absoluto, pero parecen llenas de celos. Moen se frotó la nariz, sabiamente no respondió la pregunta. En los 10 años posteriores a que Godrealm levantó la maldición, aunque ya había tenido la relación más cercana con la otra parte, esta orgullosa chica Miaou todavía no podía entenderlo. Sé feliz, acéptate con todo tu corazón y márchate cuando se acabe el plazo de 10 años. Si continúas molestándome imprudentemente, supongo que la otra parte me hará quedar bien. ¿Cómo te lastimó la secta de la espada Zixuan esta vez? Si no hubiera llegado a tiempo, podrías estar en peligro, pero a juzgar por tu base de cultivo, incluso si Taikin hizo un movimiento, no deberías lastimarte. ¿Esta medida? ¿Si pasó algo? Moen preguntó y, naturalmente, se sentó junto a Zixuan. En el momento en que se sentó, el cuerpo de Zixuan estaba un poco rígido, pero luego se relajó nuevamente, frunció los labios y dijo. No es nada, es solo que accidentalmente caí en el esquema de la otra parte. Por alguna razón, frente a Moen, Zixuan no quería hablar en absoluto sobre la reencarnación de Guliwafan. Sentado a su lado, de hecho, cuando vio a Xuchangin en la escuela Shuzan, Moen generalmente entendió lo que sucedió, pero dado que Zixuan no quería hablar de eso, naturalmente no se aferraría a ella, pero dijo casualmente. Bueno, de todos modos, será mejor que tengas cuidado, Taikin, ya te ayudé a cuidarlo, no debería haber otras figuras en la facción de Shuzan que puedan amenazarte, pero la facción de Shuzan está despachada, entonces eso significa que el reino de Dios ha comenzado a prestarte atención, será mejor que prestes atención a este aspecto. Al escuchar que Moen había matado a Taikin, Zixuan levantó las cejas, pero no se sorprendió. Aunque había progresado mucho a lo largo de los años, todavía no podía ver a través de la fuerza del hombre sentado a su lado. Si él pudiera, no se golpeó a sí mismo, sería extraño si no muriera cuando golpeó las manos de Moen. Es solo que dado que Moen mató a Taikin, ¿qué pasa con el resto de la escuela Shuzan? Los labios de cereza se separaron ligeramente, pero Zixuan dudó en hablar. Es solo que Moen es tan inteligente, aunque Zixuan no lo dijo, pero lo vio de un vistazo, sonrió levemente y sacudió la cabeza, estiró un dedo para enganchar la barbilla de la niña. No te preocupes, esa persona está bien. Aunque realmente lo odio, no es suficiente para que lo odies haciendo cosas tan indecentes. Había una sonrisa maliciosa en la comisura de su boca, y los ojos de Moen en este momento, pareció reflejarse en los ojos de Zixuan, y luego el primero dijo con una sonrisa. De todos modos, es solo un perro derrotado, y no representa una amenaza en absoluto. Eres mío, y tu corazón es mío no lo aproveché, no importa cómo lo piense, él es más trágico. Al ver los ojos de Moen tan cerca, su corazón dio un vuelco, Zixuan recordó inexplicablemente esa noche hace décadas, como ella y la persona frente a ella se frotaban las orejas y las sienes, dejando ir su cuerpo y su mente en la brumosa embriaguez. Y se aceptaban mutuamente de todo. Es suficiente, ese tipo de cosas depende de ti, si no hay nada más, yo iré primero. Un sonrojo apareció en su rostro, Zixuan empujó a Moen, se puso de pie, arregló su ropa y planeó irse directamente. No se atrevió a permanecer al lado de la otra parte por más tiempo. Moen era como una flor de amapola, que poseía el poder mágico de hacer que las personas se hundieran en el pasado a pesar de que sabían que estaba mal. Se perdió a sí mismo, solo quiere quedarse. Su lado. Debido a que los dioses lo maldijeron, Zixuan ahora tiene una sincera resistencia a ese tipo de amor desesperado. Al ser empujado, Moen no estaba enojado, pero al ver que Zixuan estaba a punto de irse, de repente suspiró suavemente. Está ella mostrando signos de volver a la vida. El cuerpo de Zixuan se congeló levemente, su rostro se oscurició en un instante, se dio la vuelta lentamente y miró a Moen con una hueca de desprecio en su rostro. Dije por qué viniste aquí para salvarme tan amablemente. Después de todo, no fue por ella. La razón por la que viniste a mí en ese entonces también fue por la misma razón. Apretando los puños, la ira en los ojos de Zixuan era más fuerte que nunca en este momento y, al mismo tiempo, había un rastro de tristeza indetectable escondido en él. Moen se quedó en silencio por un momento, luego se encogió de hombros. En aquel entonces, de hecho fue por esta razón. También sabes que para una persona como yo, el amor nunca puede ocupar el primer lugar. No puedo darte lo que quieres, así que solo puedo compensarlo. Como sea posible. El problema de Nuwa no es tan simple, así que no te enojes. Nadie sabe si su espíritu se separará del tuyo y se convertirá en dos entidades separadas después de que su voluntad se despierte, o si devorará tu espíritu y se alimentará de nuevo. Si es posible, es mejor que te separe primero. Unas pocas palabras sencillas, pero Zixuan se sintió como si hubiera sido golpeada por un trueno, respiró hondo y miró a Moen con una sonrisa burlona. Después de todo, es todo para ti. No creas que no lo sé. Futsi y Shenon en el mundo de los demonios están empatados. No quieres que Nuwa se recupere en este momento y arruine tu plan. Moen la miró y dijo con calma. Así es, no lo niego, en comparación con el cuerpo a cuerpo de Futsi, Shenon y Nuwa, prefiero ver a los dos últimos confrontar a Futsi uno tras otro para consumir su fuerza. Hazlo por fin. Tranquila y tranquila, la voz de Moen no fluctuó en este momento y expresó directamente todos los pensamientos en su corazón. Ella no profesaba su poder espiritual como en el libro original, y se especializa en píldoras demoníacas. Ahora el poder de Nuwa de Zixuan está creciendo extremadamente rápido, y cada vez más se retroalimentan. Si esta tendencia continúa, puede que no tome décadas. Wa se despertará de un sueño profundo, y ahora en el mundo de los demonios, Shenon ha sido derrotado, pero Futsi aún no puede estabilizar el sello. Moen no quiere agregar variables adicionales en este momento. Nuwa en su el apogeo es el más extraño el camino de Dios, quien sabe lo que hará cuando se despierte, robó el poder del oponente durante el cultivo doble e inevitablemente dejó atrás su propia aura. Futsi, que no conocía su propia existencia, era aún mayor si llegara el momento en que los antiguos tres emperadores una vez más compartieran su odio y abandonaran sus quejas por él, un hombre inexplicablemente fuerte, entonces se divertiría mucho. Separar el alma de Zixuan y Nuwa. Si la otra parte no está de acuerdo, Moen no tiene más remedio que usar la fuerza. Sin embargo, inesperadamente, frente a la calma de Moen, Zixuan no refutó. Solo miró a Moen en silencio, y después de un largo rato, dijo resueltamente, está bien, ya que quieres hacer esto, te lo concederé. Pero después de este tiempo, pagaré lo que te debo, tú y yo de ahora en adelante, no tiene nada que ver con eso. Capítulo 1139 Conspiración Zixuan. La secta de la espada inmortal Zixuan es una secta gigante construida en la montaña Zixuan transformada por el corazón de Pangu. Tiene el apoyo de los dioses detrás de ella. Es el primero de los 72 mundos inmortales en el mundo. Sin tener en cuenta las artes marciales, puede cruzar el tres mundos con la mitad de su conocimiento, lo que demuestra que Zixuan es famoso y popular. Y hace décadas, el maestro Taikin, el primer maestro de Zixuan, regresó del reino de Dios, mostrando su cultivo de hombre-Dios, lo que hizo que esta secta floreciera con flores, y su poder se expandió nuevamente, convirtiéndose débilmente en el camino correcto en el mundo. Representante. Sin embargo, en este día, la escuela Zixuan, que siempre ha sido vigorosa y emprendedora en el pasado, estaba envuelta en tristeza. Todos los discípulos de la escuela tenían ojos y cejas preocupados, y miraban el asiento más alto de la escuela de vez en cuando. Tiempo Shanfen esperó ansiosamente. Y en el salón principal de ese pico de la montaña, los cinco ancianos de Zixuan estaban discutiendo en este momento. Sus rostros estaban rojos y sus orejas estaban rojas, y se negaban a ceder el uno al otro. El rostro del maestro King Wei se puso pálido, y cuando vio esto, golpeó la mesa con enojo y les gritó a los otros cuatro ancianos. ¿Por qué estás discutiendo? Ahora que el patriarca está muerto, te pedí que vinieras aquí para decidir qué hacer, no para pelear y eludir la responsabilidad. Debido a que estaba demasiado emocionada y afectó temporalmente la lesión, la cara de King Wei se puso azul y blanca y tosió violentamente varias veces. Sin embargo, Kang Bu, Hink Min, Jouksuan y Eiyan se miraron consternados, ninguno de ellos podía hablar. De hecho, las cosas se han desarrollado hasta este punto, y la situación ha estado fuera de su control durante mucho tiempo. La acción de reunir a la mayoría de las élites de Shuzan y los antepasados del reino del dios de la ascensión terminó en un completo fracaso. El apuesto joven que llegó era realmente aterrador. Golpeó al patriarca de Taikin hasta matarlo con sus propias manos con sólo unos pocos golpes. Simplemente era demasiado fuerte, y eso simplemente no era algo que pudieran manejar. Es sólo que después de sufrir una pérdida tan grande, incluso el patriarca murió. Si no reaccionan en Shuzan, su prestigio se arruinará. Sólo escuché que las personas justas sacrificaron sus vidas por la justicia. Pero nunca he oído hablar de un líder justo que fue derribado por un espíritu maligno. Mientras la facción de Shuzan todavía tenga cara y quiera mantener su posición en el mundo del cultivo de inmortales y artes marciales, entonces debe luchar contra la otra parte hasta la muerte. Por lo tanto, ya sea para buscar ayuda del reino de dios y continuar luchando contra el oponente hasta el final, o elegir soportar la ira momentánea, cerrar la montaña para recuperarse y retirarse de los ríos y lagos, varios ancianos de Shuzan tuvieron desacuerdos. Kangu y Jingmin creían que la montaña Shu estaba respaldada por el reino de dios, y este último era tan fuerte como una nube, y era la orden de la otra parte arrestar a los descendientes de Nua, por lo que deberían continuar, de lo contrario serían separados del dios. Realme pierden el secreto del god Real Masilun, ¿cómo pueden seguir ocupando un lugar tan bendito como Shuzan? Pero Jouksuan y ella creían que la tarea de arrestar a los descendientes de Nua estaba más allá de su capacidad en Shuzan, y no deberían continuar. Los descendientes mismos son muy poderosos, al menos antes de que Xuchangin no hiciera un ataque furtivo, el patriarca, que es un dios, no me aproveché. Si los dos están unidos, ¿qué más pueden hacer en Shuzan? Esta vez tuve suerte, el oponente no me mató, por lo que la pérdida en la puerta no fue grande, pero si realmente ofendía al oponente, ¿qué tendría que resistir? Las órdenes del reino de dios son importantes, pero no puedes jugar con la ortodoxia de Shuzan. Las dos facciones expresaron sus opiniones, y nadie pudo convencer al otro, y finalmente se pelearon en el salón. En este momento, el líder de la secta, King Wei, preguntó enojado, ¿qué podían hacer? Por lo tanto, todos guardaron silencio y nadie habló. Después de todo, fundamentalmente hablando, las dos partes no tenían una buena solución, y sin importar cuál eligieran, no sería bueno para Shuzan. Al ver a los cuatro ancianos, solo hablaron de eso y ni siquiera pudieron encontrar una solución práctica. King Wei estaba tan enojada que casi muere de heridas internas, pero después de todo, él había gobernado Shuzan durante tantos años, y su ciudad no era otra cosa. Les lanzó una mirada fría a los cuatro y dijo lentamente. Ya que todos ustedes son tontos ahora, entonces cállense y escúchenme. En primer lugar, no mencionen la recuperación de Fengxan. Sí, nuestra montaña Shu aún no ha sido forzada a esa situación. Aunque el patriarca se ha ido, tú y yo todavía estamos allí, y los discípulos de la secta todavía están allí. Si la montaña está cerrada ahora, ¿cómo le pedirás a los dioses para tratarnos, y cómo nos tratará el mundo? Espero. Codicia por la vida y miedo a la muerte, miedo al diablo. Preferiría que mi puerta de la montaña Shu fuera derribada y mis discípulos murieran, que dejar que el prestigio de nuestra montaña Shu fuera destruido. Avergonzado. Después de todo, si la gente se ha ido, podemos encontrarlos de nuevo. Para proteger el reino de Dios y construirlo de nuevo, pero si la reputación se arruina, nuestro Shuzan está realmente condenado. Con los ojos bien abiertos, el taoísta King Wei pronunció estas pocas palabras con firmeza, sin la menor vacilación. Kang Wei y Jingmin se llenaron de alegría y asintieron con la cabeza, mientras que Yuxuan y Yang mostraron vacilación, este último vaciló por un momento y dijo. Hermano mayor, lo que dijiste no es incomprensible para nosotros, pero sabiendo que no puedes hacerlo, esto no es lo que hace un hombre sabio. Ya que no puedes matar a los espíritus malignos, ¿por qué molestarte en arriesgar la vida de muchos discípulos? Estoy dispuesto a morir por mi Shuzan, pero no quiero ver a mis discípulos hacerlo. Por nada solo por el bien de la fama. Ve a la muerte. Guarda tu fuerza para regresar, y el camino correcto en este mundo todavía necesita todo mi apoyo de Shuzan. King Wei agitó la mano cuando escuchó las palabras. Eh Yang, entiendo lo que dijiste, pero no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Lo pensé detenidamente en este momento, y descubrí que todavía tenemos una pequeña posibilidad de ganar. Pero aún tenemos posibilidades de ganar. Necesito tu cooperación, hermano menor. Dejó escapar un largo suspiro y sus ojos claros recorrieron a los demás como águilas. Primero, pida ayuda al reino de Dios a través del palacio de los tres emperadores. Después de todo, el patriarca ya es miembro del clan de Dios. Si muere en el mundo humano, el reino de Dios no lo ignorará. Definitivamente envíe otro maestro para que baje al reino. En segundo lugar, el patriarca mencionó que esta vez tiene otra misión, que es encontrar la reencarnación de Feipen, el general número uno en el reino de Dios en el pasado, para ayudar a restaurar su sabiduría espiritual. Aquí está la pista. Si puede ayudarlo a recuperar su fuerza, entonces con la fuerza del general número uno en comparación con los simples dos demonios, no es fácil de atrapar. En tercer lugar, envíe discípulos a la torre de bloqueo de demonios para sacar la espada supresora de demonios. Esta espada es extremadamente poderosa. Nuestros antepasados la usaron para reprimir al emperador demonio celestial. Con esta espada en la mano, nuestras posibilidades de ganar aumentarán considerablemente. Cuarto, de ahora en adelante, los cinco practicaremos el método prohibido a puertas cerradas. Cuando llegue el momento, haremos un gran progreso. Incluso si no podemos capturar los restos de Nuwa, al menos podemos mantener la puerta. De la montaña Shusan a salvo. Entiende los cuatro elementos anteriores. Si no hay objeciones, se implementarán a partir de ahora. Al escuchar el plan de King Wei, Kang Bu, Hing Ming y los ojos de los demás se iluminaron. La otra parte no dijo que aún no se habían dado cuenta. Resulta que tienen una base tan profunda en Shusan. Mientras uno o dos de las ideas anteriores son exitosas, su voluntad de Shusan. Ya no tendré miedo de esos malhechores que son descendientes de Nuwa, porque no lo pensé antes. E inmediatamente palmeé mi pecho y les prometí uno por uno. Hermano, no te preocupes, se me ha encomendado la tarea de comunicarme con el reino de Dios. Iré al salón de los tres emperadores para rezar sinceramente ahora. Ya tengo algunas pistas sobre el asunto del dios general Feipen. Según las noticias del reino de Dios, se reencarnó como el príncipe de Jianguo en ese momento, y Jianguo está estrechamente relacionado con la una vez famosa Demon Sword. Si encuentras la espada demoníaca, puedes encontrar pistas. Según los informes de mis discípulos, esta generación de espadas mágicas parece estar en manos del justo nieto del dueño de Tanghiabao en Shusan, hermano menor, partiré hacia Tanghiabao ahora mismo. Hermano mayor, mi discípulo Xuchangin tiene una buena base de cultivo y un temperamento tenaz. Esta vez también se desempeñó bien en el cerco y la supresión de la chica demonio. Dejaré la tarea de ingresar a la torre de la cerradura del demonio para obtener la espada. Él. Entre los cuatro, solo Eyang dudaba un poco y no emitió ningún sonido durante mucho tiempo. King Wei miró, luego frunció el seño y dijo. ¿Por qué, hermano menor Eyang, tienes alguna duda? Eyang dudó por un momento y luego dijo. Lo que dijo el hermano principal es muy cierto, es un buen método que puede mantener mi reputación en Shusan, pero todavía estoy un poco preocupado por el método prohibido. Después de todo, King Wei no esperó a que Eyang terminara, y lo interrumpió con un movimiento de su mano, mirando a Eyang con ojos fuertes, dijo casi palabra por palabra. Hermano menor Eyang, ¿crees que todavía tenemos una elección ahora? Eyang se quedó en silencio por un momento y luego dejó escapar una sonrisa irónica. Hermano, entiendo, todo se hará como dijiste. Capítulo 1140 Sedum. En los densos bosques de Sichuan y Shu, Sedum avanzó rápidamente con la espada mágica en la espalda. Aunque solo tenía 17 años, su apariencia aún era un poco inmadura, pero no podía ocultar el buen humor en su rostro. De hecho, no necesita ocultarlo. Como el justo nieto del maestro de Tang Jiabao, una gran facción en el centro de Sichuan, sostiene una espada dada por Dios en su mano, y junto con su propio talento en las artes marciales, él ya es un artista marcial de primera clase a una edad temprana. No sé cuántos maestros de la generación anterior han sido derrotados por su espada en estos años, y ya han ganado una gran reputación. Hing Ming, el mayor de los la secta de la espada de hadas de Shusan, la más grande del mundo, fue a Tang Jiabao para invitar a Sedum a matar demonios y defender a Dao juntos, lo que llevó su fama a la cima. Incluso si este viaje es a Shusan, la secta de cultivadores de inmortales más grande del mundo, es lo mismo, no hay necesidad de equivocarse en absoluto. Debido a que todavía hay algunos asuntos triviales que tratar en el castillo, Hing Tian y el élder Hing Ming acordaron ir a Shusan en persona en tres días para discutir la gran causa de eliminar demonios juntos. Han pasado dos días en un abrir y cerrar de ojos, y hoy es el tercer día. Sedum miró desde lejos en el camino, y la montaña Shuya había aparecido en sus ojos. Resistiendo la emoción y la alegría en su corazón, inmediatamente usó la ligereza Kun. Fu, y todo su cuerpo se convirtió en un afterimages, corrió hacia la puerta de la secta de la espada Shusan. Aunque aprendió el arte de controlar la espada del Demon Sword Sword Spirit, este es el territorio de la Shusan Sword School. Es un joven, pero no puede usarlo para mostrar respeto. La velocidad no es lenta. Sin embargo, al pie de la montaña Shusan, junto al camino de Grava algo remoto, Sedum, que estaba en camino, se detuvo abruptamente y agarró la espada mágica detrás de ella. Porque encontró que en el pequeño bosque de bambú al pie de la montaña, un hombre pelirrojo con una armadura hecha jirones, cubierto de sangre, con medio cuerno en la frente estaba recostado debajo de una sección de bambú verde, escuchando sus pasos, lentamente abrió los ojos, mirando con ojos extremadamente complicados. Cuando no me enteré de nada. Sorprendido en su corazón, Hing Tian levantó la guardia en secreto. Como un joven que ha estado pasando el rato en las artes marciales desde que era un niño, tiene bastante confianza en su visión y experiencia. Antes de eso, estaba seguro de que en su percepción, no había nadie en este bosque de bambú. Sí, pero una persona tan conspicua apareció en el camino por el que tenía que pasar sin un sonido, obviamente poderoso, y el hombre pelirrojo tenía un cuerno truncado en la frente, lo que hizo que Hing Tian corazón tiembla aún más. Aunque Sichuan y Sichuan están reprimidos por la secta de la espada inmortal de la montaña Shu, él se ha encontrado con monstruos y fantasmas antes, por lo que naturalmente sabe lo que significa el cuerno roto. El oponente probablemente no sea un ser humano sino un ser de primera clase. Monstruo. En tiempos normales, al encontrarse con este tipo de cosas, Sedum habría balanceado la espada divina y corrido hacia adelante para matar al oponente. Aunque estos demonios y similares tienen algunos poderes sobrenaturales, están lejos de ser oponentes de ellos mismos y de la espada mágica. Para matarlo, solo mirando al monstruo frente a él, Sedum se sintió incómodo intuitivamente. El monstruo frente a él no parecía estar al mismo nivel que el monstruo que había visto antes. Si no tenía cuidado, su vida podría estar en peligro. Peligro. Sintiendo su inquietud, la espada mágica en la mano de Sedum también tembló, como si le recordara que tuviera cuidado. La expresión de sus ojos se entrecerró levemente, al ver que Sedum no se había movido en mucho tiempo, el pelirrojo dio un largo suspiro y habló primero. Feipen, finalmente te estoy esperando. No esperaba que nos encontráramos en esta situación después de tantos años. Hintian frunció el seño levemente, aunque se sintió inexplicablemente familiarizado con el nombre Feipen en su corazón, como si algunos fragmentos de memoria pasarán ante sus ojos, pero dudó por un momento y finalmente dijo. Su excelencia puede haber identificado mal a la persona. Sedum, no es el pen volador lo que estás buscando. Pero el pelirrojo negó con la cabeza y dijo con decisión. No. Eres Feipen. Nunca confundiré tu aura. Es solo que fuiste degradado al mundo mortal, reencarnado durante varias generaciones y perdiste tu memoria. Reencarnación. Al escuchar esta palabra, Sedum se conmovió levemente e inconscientemente miró la Excalibur en su mano. Mi abuelo dijo una vez que el ser celestial que transmitió mi Excalibur dijo una vez que él y Excalibur tenían una relación kármica en vidas anteriores, por lo que Excalibur lo reconocería como el maestro y se dejaría guiar por él mismo, tal vez él era realmente una gran persona en un cierta barra de vida. Al notar los ojos de Sedum, el hombre pelirrojo también miró la espada demoníaca y luego la elogió a la ligera. ¿Qué espada mágica? El encanto de la espada es natural, el espíritu maligno es convincente y no es peor que tu anterior espada supresora de demonios. No esperaba que tuvieras tanta suerte en el reino inferior. ¿Espada mágica? Hintian se sorprendió cuando escuchó las palabras, y luego dijo insatisfecho. Las palabras de su excelencia son realmente absurdas. Esta espada fue dada por un hada, y es una espada divina. ¿Cómo se puede comparar con los demonios? El inmortal no sólo es excepcionalmente afilada y poderosa, sino que también tiene un significado legendario que es casi como el destino. Hintian se ha hecho un gran hombre con esto, y naturalmente nadie puede calumniarlo. Definitivamente dejará que el oponente salpica duras de sangre en el lugar, sabiendo lo que significa hablar. Sin embargo, el hombre pelirrojo se burló cuando escuchó las palabras y dijo con desdén. ¿Qué tipo de espada divina? El hombre tiene un poder espiritual extraordinario y, por lo tanto, ganó un poder extraordinario. Me temo que después de completar la espada, varios kilómetros. Alrededor se convertirá en tierra arrasada. Al menos 10.000 personas derramarán sangre. Es completamente una espada mágica. Es realmente una espada feroz. La razón por la que estás bien ahora, y todavía puedes usarla como un brazo, es sólo porque algunos expertos restringieron el espíritu maligno de regreso al cuerpo de la espada, y el espíritu de la espada está contigo nuevamente. ¿Estás cerca? ¿Mentiste? Los ojos de Hintian se abrieron e interrumpió inmediatamente antes de que la otra parte terminara de hablar. El pelirrojo estuvo a punto de decir algo, pero su interés se desvaneció cuando vio que sus ojos escupían fuego y su rostro lleno de ira. Bueno, no tiene sentido hablar contigo ahora, no tengo mucho tiempo, comencemos lo antes posible. Algunos tambaleantes apoyaron el bambú para ponerse de pie, y luego el pelirrojo caminó hacia sed un paso a paso. Aunque parecía que la otra parte estaba a punto de caer y podría caer al suelo en cualquier momento, Hintian todavía tenía una campana de alarma en su corazón. Balanceó la espada mágica en su mano y gritó en voz baja. Detente. ¿Qué quieres hacer? No seré educado si vienes de nuevo. ¿Ya? El hombre pelirrojo se rió entre dientes, mirando la mirada secretamente afortunada de Sedum, pero un rastro de indiferencia brilló en sus ojos. Aunque ahora está gravemente herido y su vida no es larga, no es algo con lo que un mortal que no se haya convertido en nada pueda lidiar. Moviendo la palma de su mano, una bola de aire rojo salió volando de la mano del hombre pelirrojo y atrapó a Sedum directamente en un instante. Maldita sea, demonio te atreves a usar métodos demoníacos. Toda la persona que quedó suspendida en el aire por el aire rojo, Sedum luchó violentamente y la espada mágica en su mano también estalló en secreto en serpentinas púrpuras, lista para moverse. Sin embargo, al momento siguiente, las palabras del pelirrojo hicieron que Demon's World se calmara por completo, y no hubo más movimiento. Sacando una pastilla negra de su pecho, el pelirrojo suspiró levemente mientras miraba el rostro de Sedum que parecía su mejor amigo. Feipen, este es el antídoto del menpotante traje del inframundo. Con él y el poder de mi sangre, puedes recordar todo. El mundo de los demonios ha sido aniquilado. Sé que si no hubiera tomado prestada mi fuerza para ayudarte a resolver el misterio de la reencarnación, me temo que Fuxi no me dejaría ir a propósito, pero no me importa. Es mi último deseo de pelear contigo. Mientras pueda logrado, incluso si se usa, ¿y qué? Hablando de eso, es muy divertido. Feipen, tú y yo solíamos pensar que en los seis reinos, solo el otro podía ser nuestro oponente, pero después de presenciar la batalla entre mi abuelo y Fuxi, me di cuenta de que estábamos sentados. Al margen, pero cuanto más sucedía esto, más quería. No tengo ninguna posibilidad de devolverte la apariencia del dios general Feipen, pero aún puedes ir tras ellos y dejar que los seis mundos sepan que mi demonio es un loy y su dios número uno, el general Feipen, no son solo alguien con un nombre por nada, sino que es solo mala suerte, es solo un truco de suerte. La mitad restante de su cuerno, en medio de una explosión de risa, el hombre pelirrojo lo convirtió en una nube de niebla de sangre y lo golpeó con fuerza en el cuerpo de Sedum junto con el elixir. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.